No me quedas en mano, pero bueno. Gano, que es lo que importa. Y así es como me hago un 5-0. Perfecto. Y rápidamente porque ya va a empezar el torneo. Y es que con vosotros me sale más fácil ganar. Ostras, se están acelerando bastante hoy. Tiene una misión de ganar 5 partidas hoy. Y lo acabo de completar con esto, con el Grand Prix. Ahí está. 5-0. Perfecto. Y el mazo que está en la tier list. En tier 2. Al mismo tiempo que... Nah, esto es espectacular. Y voy a cambiar la cámara ya. Voy a quitar el sonido este porque si no, no vamos a escuchar nada de la emisión. Y vamos a centrarnos a lo que venimos. ¡Oh! Vale. Aquí, ¿qué tenemos? A Cookie y tenemos a Pain. Estos dos señores los liaron bastante en el día de ayer. Porque consiguieron muy buena posición, ellos dos. A ver. La clase... Creo que era poniendo comando EU. Podríais verlo vosotros. Creo que esto es lo que... Sí, esto es. Aquí podéis ver la clasificación y los mazos que lleva cada uno de ellos. Y podéis apreciar que... Hay una pequeña predominancia de que Imperial... Se ha clasificado. Todo el mundo va con un maldito Imperial. ¡Qué asco me dan! Pero... ¿Por qué? Porque va solo. Va prácticamente solo. Y si me ha frecciado un momento la pantalla, ¿por qué he querido? Es un mazo que a mí me molesta mucho. Habéis visto que este tío... No es que me fuera a ganar. Porque yo tenía todas las de ganar en esa partida. Porque yo he llevado a todo el rato. Tuve a Arcus, tuve a Ceres. O sea, iba al ritmo que yo quería. Pero veis que es un mazo que... Se enfrenta a casi cualquier cosa. No tiene problemas contra nadie. Tiene la Ivory para poder limpiar de mesa muy rápido. Los dos mazos que se enfrentan a ello. Que son Necromante y Vampírico. Se enfrentan brutalmente. Serafín. Lo llevan, como dice Saga en el chat. Lo llevan precisamente porque Leones es un mazo bastante molesto. Entonces... El Serafín te da la posibilidad de quitarte los amuletos de León. Y realizándole lo suficiente para poder hacer tu propio juego. Pero... A ver que tengo la cámara mal puesta. Estoy tapando ahí las cosas. Oye, cago en el medio. ¿Qué demonios hace esta cámara aquí en el medio? Ahí. Como podéis ver, se han quitado... Uno no lleva el mazo de Vampiros. Pero el otro sí. Por lo tanto le han quitado el mazo de Murcianodontifago. Y ya vamos con la partida. Ha sido todo muy rápido porque lo habéis pillado justo terminando la clasificación para el grupo A. Y aquí tenemos a Pain contra Cookie. Los cuales... Cookie se hizo un 8-0 y Pain se hizo un 6-2. Un 6-2 y se clasificó. Así que nunca desesperéis en el tema de las partidas porque podéis llegar a clasificaros aunque no tengáis una partida perfecta. O un torneo perfecto. Las manos que tenemos aquí son verdaderamente brutales. Sobre todo la de Cookie que tiene todo lo que necesita pero no se lo puede quedar desde el principio. Cerecita la vas a quedar porque ella es esencial y no te pesa demasiado. Pero tener cartas como tener a la de los atrapasoños... Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Tiene muchísima suerte por tenerla. En cambio Pain, por ejemplo, tiene una carta de turno 1 pero no tiene nada más hasta turno 3. Y eso le va a comprometer bastante a un ser que empiezan a tocar cosas de verdad. Y teniendo en cuenta que va segundo Cookie pues va a robar un montón. Y ya tiene cosas para poder jugar todo lo que quiera. Y encima tiene una Gremory también. No juega nada de turno 1 porque no va primero. Recordar. Una carta de turno 1, jugarla en ese mismo turno. Solo si vas primero, tal vez. A ver, ¿qué dice cuando lleva Sword? Baneas Leons. Entonces, sí. O te quita de encima el vampiro notífago, el cual es incontrolable. Que también va bastante bien el tema de quitártelo de encima. Aquí Cookie se está enfrentando a Imperial y lo que teme es que le pueda tirar a Autrices. Pero bueno, si le quita con una Autrice a las chicas de los fantasmitas, no es el mayor problema. Aquí, por ejemplo, al tirarle una Ether, pues sí, roba, tiene un montón de cartas disponibles. Tiene dos copias de esa misma. Entonces, no le sale tan rentable. Ahora lo que podría hacer es incluso chocarla para que se le muera. Se quitaría de encima la posibilidad de que le tire una Autrice. Y con los tres manas que estamos en el turno 3, podría dejar el amuleto para que siga fabricando fantasmas todo el rato. Ya que jugarlo más adelante te compromete, y sobre todo para el turno 5, 6 y 7, que tienes que jugar lo que tienes que jugar. Entonces, yo personalmente chocaría ahí, bien, y jugaría el amuleto. Así te quitas el problema de encima de que te pueda robar con la última voluntad. Y en Nicola, por ejemplo, ahora ya no tiene por qué jugarlo hasta que toque el turno que toca. Además, le ha dejado una mesa en la cual no hay nada. Lo único que podría tirarle para poder modificar las cosas que tiene en la mesa a Kuki, sería una Espada del Serafín. Y gastarla ahí, pues, gastaría bastante... Y tendría que gastar por coste de siglas para el Serafín para poder romperlo, porque cuesta 3. Aquí, va a intentar profundizar un poquito en el mazo. Le sale bien, porque se ha quitado una carta que tenía copiada. Y no juega la Espada de China, veloz, porque, hey, estaría bien hacerle un poquito de daño. Pero seguramente la quiera gastar ahora en turno 5 para poder evolucionar automáticamente a Lisha. Sí, Saga, tú mientras sigas haciendo lo que haces siempre en el chat, por mí encantado de Spamia, y mantener vivos ahí en el chat. Que me gusta ver cómo os emocionáis también vosotros con la competición. Vale, evolucionar a Fran para un tradeo. Está bastante bien por el tema de ganar la mesa y presentar algo que no es ignorable, porque de la otra forma es un 0-1 que es totalmente ignorable, y ocupa un hueco en la mesa, tonto. Va segundo, por lo tanto las evoluciones se le preocupan poco, y además en turno 5 ya lo tiene asegurado con esas Ceres. Así que no pasa nada en absoluto. Turno 5 y va a por estos. Yo hubiera jugado a Lisha, en lugar de tirarme un Vayne. Vayne te lo pueden reventar fácilmente con muchas cosas. Vale que no te lo pueden reventar con la asesina, porque aún le quedan muchas sombras para ello, pero... Acaba de jugarse una Fran. Una Fran más al fantasma este, más tal y cual, pues puede hacer mucho daño. Fíjate de que ahora, por ejemplo, tira a Fran, le hace 4 puntos de daño, lo deja 3 puntos de vida, perfecto para Ceres. O sea, le ha dejado todo perfecto y le ha gastado un punto de evolución, tontamente, para ellos. Me parece una jugada muy mal hecha por parte de Payne, sinceramente. Sí, Davilan. El torneo que nos quitan neuronas, o sea, entiendo que sea O, aún faltan dos semanitas. Tenemos que esperar. Ahora mismo están ahí en Vietnam con el torneo del MSI del LoL, entonces están muy ocupados. Vale, juega el Apostol, el cual va a tener que destinar mucho para poder matar a estas Ceres. Le va a quedar súper blandito. Fíjate que ha gastado todas sus evoluciones y ya no le queda ninguna más. O sea, cuando quiera jugar a Latam, será jugar a Latam y ya está. Eso de verdad es un problema, porque fíjate, tiene un fantasma con el cual puede tratar gratis. Y tiene ahora mismo, por ejemplo, un turno bestial para poder tirar el hechizo que baja el coste a todo. Le falta el Arcus, que es una gran pérdida el no tener un Arcus ahora mismo. Pero, joa, que tiene siete cartas en la mano bajadas de coste. Y como habéis visto yo en mi clasificación para el grupo A, si no tienes nada disponible para hacerlo inmediatamente, pues no lo gastes. Tiene seis sombras, por lo tanto, ahora ya la asesina ya sí que tiene importancia. Por un coste de mana, te mata a cualquier bicho que tenga mucho ataque. Eso incluye un posible Latam en este turno, no, pero en el próximo sí. No tiene evoluciones, por lo tanto, ahora mismo los bichos entrarán con la fuerza que tengan. Y tiene que destinar todo el turno, o prácticamente todo el turno Pine, para la defensa. Cosa que no le beneficia en absoluto contra un mazo que ya tiene una Ceres habiendo jugado su hechizo. Lo que le falta es a mi maldito Arcus, que no le toca. Y se está arrepintiendo, creo yo, de no haberlo podido jugar al principio de la partida. Doble ferry. Llena la mesa de todo lo que tiene. Y ahora tira una Gremory, que costaba cero toda la mano y ¡boom! Evolución absoluta de todos. Y ese Nicola, si llega a morir, va a ser una bestia. Porque nada más jugarlo ya va a tener el ataque suficiente para darte el hechizo automáticamente. Es un turno bestial este porque tiene una mesa totalmente llena, a la cual el rival no puede responder porque no tiene evoluciones. Y además todo tiene 3 de culo, exceptuando esa ferry que tiene 2. Haciéndolo aún más complicado. ¿Qué puede hacer ahora mismo Pain contra todo eso? Tiene demasiado daño ahora mismo Cookie. Menos mal que se le dejó la daga para poder hacer un poquito de daño y arreglarlo. Pero es que aún encima todo lo que tiene en la mesa son 4 robos para la mano de Cookie. Que eso le viene perfecto. Una daga, supongo, para matar a la que ya está herida. Y tiene suerte y le mata a una de las que tiene 4 de ataque. Pero ahí finaliza su turno. A no ser que juegue una de las espadachinas, pero no le solucionan nada. Tiene 7 daños en la mesa. Y Arcus en la mano, que le acaba de tocar. Menudo topdeckeo. ¿Por qué tiene tanta suerte esta gente? SoulHunter y Arcus. Ya está. Es que le sale todo perfecto a este suizo. Cuando Cookie se nota que es suizo, porque el formato es brutal. Y es que le ha pasado por encima. No puede hacer absolutamente nada Pain. Y tenemos una primera partida súper limpia por parte de Cookie y Ref. Revelation, otra cosa sea dicha, se ha clasificado una brutalidad de jugadores. Como podéis ver, hay 4 jugadores que se han pasado al top 8. 4, ni más ni menos, que han pasado al top 8. Es una verdadera locura. Que un equipo tenga tantísima repercusión a la hora de competir, implica que es un equipo que la está haciendo muy bien. Está haciendo muy bien todo lo que hace y está rodeándose de gente muy buena jugadora. Para los que no sepáis quién está compitiendo hoy, poned el comando EU en el chat y lo tendréis. Y en la descripción del vídeo de YouTube también lo tendréis, no os preocupéis. Y ahora vamos con un mazo de Clerical contra otro mazo de Clerical. A ver cuál es el que lleva la batuta. Actualmente, a lo mejor se complican un poquito las cosas, pero... Ufff... La mano de Cookie, si nos quitamos el... El Assault Priest, yo creo que tiene bastante buena mano. Y Payne, la verdad, no tiene una mano tan destacable. Tiene muchas cartas jugables, pero no las que... Te vendrían perfectas en turnos iniciales. Corruptos. Davilan ahí con sus... Con sus... ¿Cómo se decía? Ay, no me acuerdo de la palabra. Esto de los que están con los Omnis, que están todo en top allá. Menuda mano. Vale. Ya tiene compensado todo lo que hemos dicho antes. El problema es que ahora va primero, Payne. Es un problema, y a la vez no. El problema, lo digo, por el tema de las cartas por turno. Y todo eso, ¿quién lo tiene bien? Cookie. Tiene carta de turno 1. Tiene después en turno 2 la Adoración de la Locura, si es que no le toca el templo. Tiene a las dos monjitas para jugar una en turno 3. Tiene el león lleno segundo para hacerlo. O sea, puede jugar el mazo de leones sin necesidad del templo. De lo bien que le ha salido. Payne tiene que estar sufriendo un montón con lo que está viendo. Eso, conspiraciones. Guerrero legendario. Vale. Tiene ya los conejitos, por lo tanto puede jugar en turno a ellos, en turno 4. Pero no podría evolucionarlos, así que no sé yo. También puede destinar el turno, en lugar de tirar la Adoración de la Locura, a exiliar a un guerrero legendario. No lo veo yo lo más fácil, es porque... Es que claro, es o robas y deja la posibilidad de que se muera uno más adelante, o exilias y te quitas dos de daño. Ahí está. Prefiere reducir el daño que vas a sufrir. Bienvenido, Logitea... ¿Eh? ¿Por qué llevas el nombre de una empresa de componentes de ordenador y de cascos y ratones? ¿Eh? Vale. La Adoración de la Locura no sigue lo mejor, pero es que estamos en turno 3 y no tiene un objetivo. Si tuviera un objetivo delante, podría haber tirado el golpetazo. Entonces lo que prefiero ahora mismo es tener la mesa llena y dejar que si ese conejo sobrevive, pues a lo mejor lo evoluciona a él. O deja el baiteo de que puede... ¡Ay, buah, Dios! ¡Qué suerte tiene Cookie! Es una verdadera locura esto que estamos viendo ahora mismo. Porque puede. Si juega ahora mismo el templo, tendrían en turno 4 la evolución del león, juega el león, juega el amuleto del león y podría jugar el otro amuleto. Prefiero no hacerlo para tener un bicho en la mesa este turno. Lo veo perfecto, porque además obliga al tradeo o el exilio. También le doy un objetivo para poder pegarle el golpetazo. Pero... Posiblemente... Un tradeo ahora mismo no le salga tan bien. Aparte, ha gastado una relación de locura para buscarse en manito a un templo y no le toca. No tiene la suerte de que le toque. Lo que sí, que Cookie tiene ahora mismo una mano bestial. No ataca. Vale, vale. Prefiere conservar la presencia de la mesa. Además, tiene una relación de locura en la cual va a romperse y va a matar a algo. El león sagrado ese, pues se va a morir. Entonces, el león de la salvación creo que se llamaba. Pues a mí no me ha patrocinado a nadie en Logitech. No me ha patrocinado a nadie. Es que ahora tiene el problema de que durante los dos próximos turnos se le van a morir bichos. Entonces, llegar a gastar una evolución ahí... Pues, ¿qué quieres que te diga? Y gastar la evolución, pues puede ser hasta bueno. Porque claro, evolucionaría el león. Y el león chocaría contra el otro león, pero claro. Prefiere jugar esto. La evolución, no sé yo, ¿eh? Yo aquí no gastaría la evolución, tal y como ha dejado todo. Puede chocar el garón legionario por matar al 2-2. Y la 3-2 podría pegar a la cara, incluso. Esos conejos no es que le preocupen tanto. Ok, prefiere tener más limpieza de mesa. Perfecto. Así mantiene la mayor cantidad de bichos vivos. Que le va a habilitar de que uno va a sobrevivir al comienzo del turno, que va a ser el guerrero legendario. Vale. Ambos los dos daban igual. Esa monjita es la que más daño tenía a la hora de poder chocarlo con algo que sea más potente, como el león de la salvación. El cual sufriría más daño. Pero no está mal, no está mal. Problema. Estamos con lo mismo. Va a morirse el otro bicho. Ahora mismo a Cookie. Y el león ese no se muere con otro león. Es complicado. Uh, conejos. Con los conejos llenaría muchísimo la mesa, pero se mantendría el mismo problema. No puede acabar con ese león de ahí. Y tampoco puede jugar el amuleto porque está con 5 manás. Se quedaría como un manás después de ello. El cual no podría capitalizar de ninguna manera. Yo creo que lo mejor es ahora bien jugar el león de la salvación y llenar la mesa el mayor cantidad de leones. El otro está jugando muchos leones, pero no. Vale, va a limpiar y va a intentar no quedarse con ningún bicho en la mesa para que esa duración de locura se pierda, creo yo, ¿eh? Aquí estamos en Españita, retransmitiendo la competición de Shadowverse. Vale. Lo dicho, no le ha quedado ningún bicho en la mesa. No ha podido capitalizar eso. Y sigue fabricándose leones. Aunque no ha tenido el... El... El templo. Pero ya, a partir de ahora, le van a empezar a salir los leones plateados. O sea... Vale. Le quedan dos puntos de evolución. Y ahora sí que puede hacer muchísimas cositas. Ese exiliar podría llegar a utilizarlo después de ir a la mesa de leones. El tema es que el Héctar ese, con la más mínima muerte, ya va a entrar activado. No es la mayor preocupación del mundo, pero sigue siendo potentillo. Vale, el león este... Gasta un punto de evolución en él para tener muchísima más presencia en mesa. Es un bicho con Wabian, con muchísimo ataque y muchísima defensa. Sobre todo la defensa es lo importante. Aquí recupera el mando suficiente para poder matar a esa monjita. Y que el león sufre la menor cantidad de puntos de daño. Que solo tiene 5 daños para poder matarle. O sea, tendría que destinar a ese león que hay en la mesa y uno de los que mete Héctar. Y el otro, pues tendría que destinarlo a otro león. Para limpiar la mesa completamente, tiene que gastar la evolución. Y no creo yo que le sea tan rentable. Vale, pues ha gastado la punta de evolución para mantener la mayor cantidad de bichos vivos disponibles. Y yo creo que va a destinar los 4 puntos de daño a la cara y matar a sus propios guardianes. Ahí está. Vale. ¿Qué puede jugar? ¡Oh! El ciervo ese. Por coste de aumento, ese ciervo no va a sufrir daños en este turno. Pero los conejitos también estarían bastante bien. Yo creo que el ciervo lo va a utilizar por su habilidad de evolución. Ahí está. Cuando lo juegas, si evolucionan bichos, le va a proteger del daño. Así que va a poder hacer un tradeo perfecto. Ahí está. No va a sufrir daño el león. Tienes dos leones 4-4 en la mesa. Tu rival va a poder fabricar leones 4-4 a partir de ahora y tiene todo lo que necesitas. Pero va más lento. Así que no va tan mal como parenta, pero tampoco le va tan bien como debería. Ahí está. El primero de los leones plateados. Y daño de la cara. El tema es que le está ganando por todo el daño que le está haciendo, que ya está a 8 puntos de vida. Y está complicándose bastante la cosa. Tiene un montón de amuletos en la mano, por lo tanto ya va a tener disponibilidad de los leones dorados. Y a 8 puntos de vida es muy fácil que te maten. Yo creo que Kuki va a perder esta partida. Pero para eso estás aquí, Saga. Si te aburriste del MSI, para eso está aquí el Shadowverse Open de Europa. El golpetazo para matar a ese león 4-4. Y va a intentar limpiar toda la mesa. Para... No. Deja uno de los 2-2 porque no le preocupa. Hace un daño gratuito. Y ahora lo máximo que puede hacer es... Coste 5. Le devuelve un... No. Coste 5. Le devuelve el amuleto. Le caerían 4. Podría jugar 2. 2 más. Pero mejor necesita el guardián. Vale. Va por el pollito. Eso te asegura 2 puntos de daño. Es muy importante esos 2 puntos de daño ahí. Y toda la cara. Él tiene 16 puntos de vida. Se lo puede permitir completamente. Y a char. A ver. Tiene que matar a la monjita para llegar a esos 2 leones. Podría estampar los 2 leones que tiene. Y jugar a Leachar. Si juega a Leachar. Tendría mínimo un guardián. Que le protegería de daño. Que sería el pajarito que se le da ahí. Pero... Es que ya tienen los leones ya en la mano. Y ese pajarito es muy determinante en lo que va a hacer el pájaro. Ya esta partida el Mirro lo ha ganado Pain. El salir primero le ha salido más ventajoso. Con el tema de tener... Llevar la batuta durante toda la partida. Que lo máximo que puede hacer es llenar la mesa y... Uno se le muere con eso. Y ya después los 2 leones. Ya ganó. Agro gana otra vez. Voy a poner mejor esto. Ahí. Lo máximo que puede aspirar es a tirar el Leachar. Pero... El tema es que él... Sabe que tiene el amuleto en la mano. Creo que él lo sabe. Y es que lo único que puede aspirar es a esto. Y el pajarito es lo que gana la partida. El maldito pájaro es lo que gana la partida. Y ya está. Doble león. Y el pajarito es lo que le ha abierto la Veda para poder pasar atrás de él. Ahana ha ganado y sin tener... El templo. Cookie como siempre deportivo ante la victoria y ante la derrota. Y Payne ha pasado ahora mismo la primera de las victorias. Cookie que es el verdadero boss actualmente de que tenemos en nuestra región. Uno de los verdaderos bosses. Y veremos ahora cuál es la final. Entre clerical contra imperial. Esto lo ha intentado evitar ante Spain. Yendo al mirror clerical contra clerical. Porque imperial va muy bien. Pero precisamente el mazo de clerical es uno de los mazos que están ahí arriba. Gracias a enfrentarse a imperial. Es uno de los mazos diseñados para enfrentarse a ellos. Cookie es un alto husbando. Después veremos a ver cómo quedan las votaciones de los husbandos y las waifus. Tiene una mano brutal, Cookie. Pero brutal. Como mucho quitarte el ciervo. Porque el ciervo ahora mismo no pinta nada. Y Payne... Yo... Me quitaría uno de los... Fieber Cannon Air. Yo me lo quitaría. Uno de los ciclo de Cannon Air. No le veo ahora mismo sacar el partido. Ahí está. Uno de los canales se lo quita. Y tiene una Octrice. La cual no sirve mucho porque te estás enfrentando a clerical. No a Negromante. Jugar ahora mismo la de turno uno está bien. Porque es lo que ya os he dicho. Si estoy jugando en turno uno... Todo va perfecto. Y voy a abrir el Discord. Por si viene por aquí Sai. Pues para que me pueda contactar de alguna forma. Que si no... Normalmente Sai se incorpora más adelante. Lo que tiene la diferencia horaria. Espero que no se esté ralentizando demasiado. Ya sabéis como va mi ordenador. Que... No le pidas más de dos cosas a la vez. Sai Wi-Fi. Se lo robará a alguien como siempre. Pero el que está robando ahora mismo la partida es... Es Pain. Está teniendo la batuta en él todo el rato. Y... Tiene que empezar a recuperarse ahora mismo Cookie. Turno tres. El golpetazo perfecto para obtener... Una... Más o menos limpieza de mesa. Estar más o menos equiparados. Pero... No está fácil la cosa para él. Le sigue haciendo daño. Y esos daños son... Algunos que no se puede recuperar. Porque estamos hablando del mazo que estamos hablando. Además es solo un bicho. No le saldría tan rentable jugar al 1. Al de coste 4 que limpia toda la mesa. Está en una tesitura ahora mismo nuestro compañero. Lo que sí puede hacer es jugar el guerrero legendario. Más el templo del ensagrado. Ya tendría el templo en la mesa. Y podrá limpiar la mesa. Además el rival solo tiene tres cartas. Está jugando con pocas posibilidades. Podría estar pensando en esas cosas. Pero le está ganando de paliza ahora mismo Pain. Yo creo que lo que tiene que hacer es eso. Jugar el guerrero legendario y el amuleto. Y así... Empezar a jugar en torno a ello. Ha tenido la mala suerte que no le ha tocado el león de la salvación. Ni los conejos. ¿Lo juegas al revés? Y gasta la evolución en él. No soy partidario de esta jugada. Pero está bien por el tema de mantener la mesa llena. Está bien. Está bien pensado. Yo no es lo que hubiera hecho. Pero por algo yo no estoy ahí en el top 8. Otra autrice. Vale. Aquí no hay mucho que pensar. Cuando solo puedes jugar uno vas a jugar a Pain siempre. Porque es el bicho con mayor culo que se cura y además crece en ataque. Es una verdadera molestia. Y sabiendo que se ha gastado un golpetazo es bastante complicado que tenga otro más. A ver, a ver. Petra. Petra. Totalmente inútil ahora mismo. Está en turno 5 además. Y está con un bicho que tiene 5 ataques delante. Tiene que gastar un hechizo para darle golpe de tal a este. Y recupera el mana suficiente para poder jugar un amuleto. Y así no gasta un punto de evolución. ¿Veis? Por eso este tío se hizo un 8-0 ayer y no yo. Yo ayer pues me fue bastante mal. Llevo algunas semanas sin entrenar. Sin haber podido practicar algo con el juego. Y llevé dos mazos que no había practicado prácticamente nada. Aún así me llevé 3 victorias. Así que tiene 6 sobrecillos para mí. Decidme que tal está el sonido. Porque he estado controlando que estuviera todo bien. Y aún así el ordenador está dándole mucho al ventilador. Espero que no estéis escuchándolo demasiado. No como la última vez que eso fue horrible en pan. ¿Y gasto una evolución en esto? ¿Para qué? A ver. Se lo puede permitir porque tiene más evoluciones que Pain. Pero no sé yo, ¿eh? Me parece un poco... Traejar. Jugar ahí eso. El cibercadoner estaría bien por el tema de llenar la mesa. Y además puede tirar una Ivory. Para poder matar al león ese. Porque tendría que gastar un punto de evolución. Y lo va a hacer. Supongo que tirará la Ivory. Para... Exacto. Para no perder la presencia que tiene en la mesa. Pero bueno. Koki le ha obligado a gastar la evolución ahí. No está nada mal. Vale. León de la salvación. Es un top de KO muy bueno. Teniendo en cuenta que así va a tener suficiente mesa. Que se vaya a romper cosas y todo lo demás para... Destinarlo después a... A el Eartar en el siguiente turno. Pero es brutal. Por cosas como esta este señor queda 8-0. Vale. Choca la mesa. Tiene dos amuletos en la mano. Y tiene una monjita. Por lo tanto se puede permitir muchísimas cosas. Pero yo creo que va a hacer esto. Y tirar la monja. Porque... Así le quedará un guardián. Que siempre es más molesto que tener varios leones. Y ese le queda en la mano. Teniendo dos amuletos. Para poder hacer muchas cosas más en el turno 8. Porque el turno 7 creo que lo va a destinar a ese Eartar. Que creo yo que es lo más... Lo más eficiente. Turno 7. Siete manas disponibles. Puede tirar de Lisa. Y una Autrice. Para poder hacer todo lo que quiera. Pasa turno. Wow. Ostras. Eso yo no lo hubiera pensado. Ahora que irá. Pues la utiliza por coste 8. Para tener una evolución gratuita. Pero es que se está presentando una mesa brutal. Uf. Es que ante no tener rivales. Leachar no es prioridad. Es mejor tirar de leones. Tienes uno asegurado en la mano para después. Y Payne se acaba de estampar. Pero. Es que no puede recuperar esto. No puede recuperarlo. A ver. Va a tirar esto. Y tirará a la Reina Blanca. Para tener bastante mesa. Y para poder limpiar. Pero. Me. Muy complicado lo veo yo todo esto. Demasiado. Pienso que. Le queda solo meter un león plateado. Y el resto van a ser dorados. Y estas a 14 vidas. Y encima le has presentado una mesa. Para poder estampar cosas. Wow. Es más. Puede tirarlo ahora mismo. Un león de estos. Y. El de coste 4. Exacto. Es que es lo que. Había pensado yo. Tira la cara. Y limpia toda la mesa gratuitamente. Es que es brutal. Se rinde. Se rinde. Porque es terrible. Lo que le ha hecho. Ay. Dios mío. Menuda. Menuda. Le ha pasado la mano por la cara. Le ha restregado la mano por la cara. Por el Pain. Ay. Que bien le queda el nombre. Pain de dolor. Que me duele a mí. Lo que le acaban de hacer. Dios mío. Uf. ¿Por qué no te pasa a ti? Giro. ¿Y por qué no me pasa a mí? Y a la ardilla que va por la calle. Esto. O eres cookie. O no te pasa. Este señor. Tiene una muñeca de oro. Que. Cuando vaya al mundial. Porque yo creo que este señor va a ir al mundial. Ojito. Cuidado con este señor. Porque tiene una suerte. Y aparte. Juega. Perfecto. Ya visteis que la jugada esa de no jugar al grado legendario en el turno ese. Para poder jugarlo en el siguiente. Fue magistral. Se cargó un Bain sin gastar un punto de evolución. Tenía las evoluciones a su favor todo el rato gracias a ello. Uf. Que verdadera brutalidad de partida. Dios mío. Es que lo ha humillado. Lo ha humillado. Y mira. Ya que hablabais antes del MSI. Mira que tengo yo aquí. Yo. Con mi equipito. Es la. La primera camisa que me compro. De un equipo de algo. En mi vida. Tenía cuando era pequeño. Algunas camisas del Barça. Pero porque mi familia era el Barça. Y ya sabéis lo que hacen los padres. Equipan a los hijos con el equipo. A ver si. Si unen uno más a la secta. Pero esta es la primera que me compro yo con mis dineros. Y. Le compré otra a mi padre. Jajaja. 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 Pero aquí no sabes por qué me gusta G2. ¿Por qué jugador me gusta G2? A ver si lo aciertas. Y me gustaba ese jugador. Antes de estar en G2. Ahí ya te estoy dando muchas pistas. Y vamos a ver los mazos de estos señores. Tenemos a Sumi. También de Red. Y este va a ser un duelo entre dos jugadores de Revelatio. Tenemos a Sumi. El cual. Tenía el mazo este de Nigromante. Pero. Como tienen esta. Esta increíble costumbre. De mostrarnos. Justo el mazo que les han baneado. Nos importa bien poco. Porque además es el mazo arquetípico. Lo único que cambia. Es unas poquitas cosas. Que tiene. Solo. Un Fafnir. Y lleva una asesina. Es la única diferencia con el mazo que tengo yo. No. Fanatic. No. No es por Caps. Hay un jugador que me ha gustado. Desde siempre. Que. Que ha competido. Y no es Caps. De G2. Es Jankos. Siempre me ha gustado lo proactivo que es Jankos en la jungla. Me encanta como juega ese tío. Y lo que tiene que pasar. Porque. No es el carry del equipo. Entonces tiene que jugar. Cosas muy raras. Pero aún así las juega. No se queja. No hace un recles de. Me voy a la piscina porque no se puede jugar. Los hipercarris que solo juego yo. Que tiene que jugar un brown jungla. Lo juega. Y aquí vemos el mazo que tenía Den. Que es un mazo. Extrañamente. De máquinas. Máquinas negromante. No es un mazo destinado a Arcus. Tenemos. En el día 2. En el top 8. Alguien que ha ido con Aenea. Este tío se merece pasar. Se merece llegar a la final. Este tío ha jugado el mazo que le ha apetecido. Y está aquí. Con nosotros. Se lo merece. Se lo maldito merece. Y ese es el mazo que le ha baneado. Sumi. Que no lo estáis viendo. Porque soy su normal. Ahí está. Sumi le ha baneado el mazo de máquinas. Porque es tan raro. No juegas contra él nunca. Entonces. Ha decidido baneárselo. Y se va a comer con patatitas. Uno de murciélago noctífago. Que es el gran terror de la gente. Que llega el día 2. Porque es un mazo totalmente incontrolable. Lo único que puede controlarlo medianamente. Es el mazo de Imperial. Y por eso. Den le ha quitado el mazo. Y aquí vamos con la partida. Empecemos. Con. Vampiros contra el negromante. Nada mal. La verdad me parece la mejor apertura. Por parte de Sumi. Me gusta mucho más la apertura del negromante. Que la de Credical. Aunque Den. Que habrá con vampiros. Es curioso. Curioso. Seguramente lo hace porque pensaba de que el otro iba a abrir con negromante. Las Danuas. Danuas que yo no las llevaba. Pero Danuas es muy buena. Para enfrentarte a ciertos mazos. Mazo de Imperial. Mazo de Arcus. De fantasmas. Es muy buena Danuas para ese tipo de mazos. Son compañeros de equipo. Así que. Se lo van a pasar bien. Vale. Tiene una mano. Bastante jugable. Ahora mismo Sumi. Las Danuas. A lo mejor cae una. Ahora mismo. Porque es un bicho tron. Y tiene tres ataques. O sea. Es bastante problemático. Y. Aunque ahora le acaba de jugar. A la tía de los. De los diamantes. Entonces. Jugar a alguien que pueda sobrevivir a ella. También sirve noción. Pero Danuas es mucho mejor. Piensa que de impacto. Se la carga. Porque tiene solo uno de culo. Entonces no puede enfrentarla contra ella. Y son tres de daño constantes. Que van a estar ahí todo el rato. Pero tiene varias cartas. Para poder jugarse. Un. Maldito. Flauros en sí de turno. Y eso va a ser muy importante. Porque un Flauros ya cambia un poquito la dinámica del mazo. Ya puede destinarse un poquito a hacer el daño a sí mismo. En doble mira con alas. Es que. Tiene todo lo que necesita. Eh. Den. Tiene una mano brutal. Den. Y. No nos olvidemos que. Sumi tiene dos Ceres en la mano. Lo único que le falta es un Arcus. Tiene a Ceres. Y tiene también. A Nicola. O sea. Que ambos los dos tienen. Unas manos brutales. Y. Lo único que va a ser el turno 4. La devolución de Sumi. Ahí. Puede variar un poquito la cosa. Pero necesitaría que le mueran cosas. Para poder. Eh. Tirar a Lady Grey. Eficientemente. Seguramente. Caiga ahora mismo Nicola. Más el. El Ghoul. Para poder profundizar en el mazo. Y crecer. El Ghoul. Que has fumado Repairo. Que es que es eso. Vale. Danua a la cara. Lo veo bien. Lo veo bien. Porque ahora puede destinar muchísimos daños. Den. Yo creo que iría por el Flawrus este turno. Sinceramente. Pues te vas a hacer. Primero robas. Vas a robar varias cartas. Por si te toca también. El amuleto. Ay. Le toca el amuleto. Perfecto. Perfecto. Puedes jugar ahora mismo. Coste 0. Coste 0. Y. Y el. Tendría que estampar. A la que tiene en la mesa. Para tener un hueco. Y jugar el amuleto. Por el daño máximo. O también puedes tener. Esto para matar a esa Danua. Que tanto le está molestando. Que tampoco estaría mal. Aunque. Yo creo que reserváctelo. Para la posible Ceres. También es una opción. Aún así. Esta es una jugada. Bastante eficiente. También puede tirárselo a la cara. Y. Matar a la Danua. Con el propio Flawrus. Pero. Como no tiene el punto de evolución. Pues lo veo bastante bien jugado. La ciudad. Y. Ahí entra Flawrus. Está con 11 puntos de vida. No nos olvidemos de eso. Y no tiene la mega curación. De la ciudad. Turno 4. No estamos a turno 5 aún. El turno de Ceres aún está bastante lejos. Y ese Flawrus. Ahora mismo es un problema. Porque son 5 puntos de daño. Potencialmente 7. Más unas alas. Puede llegar a ser 9. Estarían bastante cerca de la muerte. Gracias a eso. Si claro. Mira más alas la tanquea. Eso está clarísimo. Si. Es una de las bazas que tiene. Lady Grey. Para recuperar a la Danua de antes. Ahí se va el Flawrus. Y va a intentar limpiar la mesa con lo que tiene. Gull para matar a Nicola. Obviamente. Porque una vez ya ha pegado. Ha ido la cara. Pues. Oh. Oh. Perfecto. Tiene Ceres, más Arcus, más Nicola. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Uf. Uf. El siguiente turno va a ser bastante problemático para Dan. Bueno. El siguiente turno no. A partir del siguiente turno. Tampoco tiene. Una banderic para poder hacer cosas. Podría empezar a gastar evoluciones ahora mismo para tirar a Vira más alas. Pero no se estaría curando con ello. En el turno 6 sí que lo puede llegar a hacer. Pero Vira más otras cosas sí que puede salirle rentable. Pesadilla. Y la demonio de unjo maldito. Si lo hubiera tocado antes hubiera sido más eficiente. Pues ahora tirará a Vira para poder matar a esa Danua supongo. Ahí está. Y un puntito de daño más. No le preocupéis a Sumi porque va a tirar ahora turno de Ceres. Que se la va a tanquear entera a esa Vira. Por lo tanto se va a destinar el turno más a limpiar la mesa. Así que ahí está bastante molesto el tema ese. Pero no pasa nada. El siguiente turno. Dan puede gastar su último punto de evolución en otras cosas. Por ejemplo un Flauros más evolución. Más alas. O una Vira más alas. Que también le saldría bastante bien con una evolución. Protegiéndole el tick de daño ese. Y acercándole más al turno en el cual puede hacerle mucho más daño. El tema es que esa Vira no la puede matar ahora mismo. Si quiere destinar el turno a lo que tienen planteado. Sumi. Se le complican las cosas. Lo que sí que puede es curarse gracias a estas Ceres. Ahora si le toca una Valneric a Deng. Yo creo que está prácticamente la partida ganada para él. No, una ciudad. Pero puede tirar a Vira más la ciudad. O puede tirar el regalo de Vanya más... Ahí está el demonio ojo maldito que limpiará completamente la mesa. Un daño brutal. Le ha matado el propio murciélago que ha metido en la mesa. Y le ha llegado el daño justito. Y una ciudad. 9 puntos de vida pero no pasa nada. Porque tiene una mesa totalmente llena. Y... Estamos ante el dilema de... Ey, que estamos hablando de un mazo. Que necesita tranquilidad en el turno 5 y 6. A partir del turno 7 es cuando empieza a hacer cositas. Y ahora mismo no puede destinarse a hacer cosas tranquilas. Es un problema. Bastante gordo. A lo que se enfrenta ahora mismo Sumi. El Nikola que tiene en la mano... Tiene dos ataques. Por lo tanto jugándolo y evolucionándolo... Podría matar a esa demonio ojo maldito. Eso más la Fran... Podría llegar a hacer cositas. Pero es que claro, gastaría todo en eso. En una defensa en la cual ni siquiera matas todo lo que tiene en la mesa al rival. Pinta demasiado bien esta partida para Deng. Ahora ni siquiera depende de una Vandering. Con lo que tiene... Ya tiene bastante ganada la partida. Ni siquiera necesita depender de una Vandering. Pero si le toca una Vandering ya... Apaga el vámonos. Que la anima está recién cargada. Vimos que con el demonio de Joao maldito... Pegaba de... Pegaba de 6. Después jugó a la ciudad. O sea, 7. Ya está cargada de 7. Por lo tanto podría matar a lo que se le presenta adelante. O sea, tiene que matar al demonio ojo maldito. Y Nicola. Evolución a Nicola. Es un gran desperdicio eso. Pero es que era una de las mejores bazas que tenía. Y una Gremory por tener algo en la mesa. Esa Gremory no le preocupa demasiado. Está potencialmente a 8 vidas. Más el daño que él mismo se haga. Pero... Yo creo que lo más rentable ahora mismo es... Tirarse unas alas en un murciélago... Y ir para adelante. Bueno, primero... A ver, alas... A ver, alas... Eh... A ver, con alas... Eh... Tiene... 4 daños en mesa. Estaría 10. La Razor... Le hace 2-3 puntos de daño. Le deja 7. El siguiente turno ya es letal, creo yo. Eh... Ya es letal. Es que no tiene ni siquiera la capacidad de poder limpiar el... El murciélago que hay ahí. Es... O jugarte ahora mismo una Ceres para curarte un poquito... O limpiar la mesa. Ninguna de las dos cosas te salva. Eh... Y tiene el hechizo ahí de Ceres en la mano que no le sirve de nada. Esta partida es de Den. Esta partida es de Den. La agresividad absoluta ha ganado... A un mazo que es más o menos tranquilo. Pero... Esto es por lo que normalmente suelen banear... En el día 2 o en... O cuando no están enfrentándose a Imperial o con su tipo de estilo. El mazo... O no les preocupa enfrentarse a Imperial. El mazo de... El murciélago de Notífago. Porque es... Incontrolable. Esa es la palabra. Incontrolable. El murciélago de Notífago. Con todo lo que puede. Y... Solo puede ir a la mesa de bichitos. Pero... No le compensa. No vas a poder protegerte de los... Eh... Ocho daños... Que tiene mínimo en la mano. El murciélago de Notífago. Y pasemos a la siguiente partida. Omen of... Face. Pasemos a la siguiente partida. Pues mira. Empezar con el mazo de Vampiros. Al final le ha salido perfecto. Porque... Se ha quitado encima... La victoria contra un mazo de Negromante. Que... En teoría... Yo creo que siempre tiene las de ganar. El mazo de murciélago de Notífago. Pero claro. Lo pasa mal. Si el otro se puede estar curando constantemente. El problema que tiene el mazo de Negromante. Es que sí. Te curas mucho. Pero tienes que tener turnos tranquilos. Y... Ese turno en el que no tú a la mesa. Le quitó toda la tranquilidad posible. Y ahora veremos aquí Imperial contra Credical. Como ya dije antes. El mazo de... De leones. Es el que más propicio tiene todo contra el mazo de Imperial. Por eso está ahí en la tier lisa de rival todo. ¡Ay! Y le toca ya a esa carta. ¡Uf! Ya tiene el templo en la mano. El... Asad Prius es una caca. Que te toca aquí ahora mismo. Pero bueno. Petra para jugarla en turno 1. No estaría mal. Porque... No pasa nada. Es alguien con dos de culo. Se protege a sí misma. Y puedes empezar a hacer... Rascar un poquito a poco el daño del rival. Yo personalmente la jugaría. Porque no te importa ahora mismo esa Petra. Ahí está. Perfecto. Y es que... ¿Por qué todo el mundo tiene el templo en la mano inicial? Cuando juegan este mazo. A mí... Me cuesta un montón que me toque el maldito templo. Siempre voy sin templo muchísimos turnos. Y... Y hay veces en las que gano con eso. Pero... Es que a esta gente le toca desde la mano inicial. Y tiene el león. Vale. Va primero. Por lo tanto el turno 4 no lo va a poder tener al león. Pero sí el turno 5. Que podrá jugar el... El león... El amuleto que te pone el león. Más el otro amuleto. Es una verdadera burrada. Ahora... La mejor jugada que podría tener es... Jugar al Reward. Quedaría en la mesa sin poder hacer nada. Pero es que... Es mejor que jugar a Macelia. Que son 2-2. Que es carne y cañón. Ahí está. Reward. Se protege a sí mismo. Pero es que ahora mismo tiene toda la... La ventaja. Sumi. Tiene 2 amuletos. Así que va a jugar uno. Y ahora jugará... La adoración de la locura. Para profundizar en el mazo. Que le salen gratuitos. Otro más. Ya es el segundo que se roba de forma natural del mazo. Esa mano es... Es imparable por parte de Sumi. El turno 4 va a ser bastante bestia. Pero más allá del 5 es cuando de verdad va a destruirlo todo. Bienvenido a Igubi B. Esa mano es bastante jorobada. No hay forma de enfrentarte a ella. Sobre todo en los turnos en los que estamos ahora mismo. Lo único bueno que tiene Deng. Es que va a poder jugar en el... En el turno 4 a la Reina Blanca. Y en turno 5 va a poder ser Lysia más el Espadachín. Pero es que esto, todo eso es jugar en respuesta A. Y el otro está jugando a su juego mientras tanto. Gracias por el follow, Igubi B. Espero que te guste el directo. Esto es el campeonato de Europa. Y no, en este en concreto no hay españoles. Nos cuesta mucho clasificar. Yo aún estoy muy por debajo en la clasificación. Esta gente es un verdadero monstruos. Y si quieres ver quiénes están clasificados, pon ahí comando EU, lo voy a poner yo. Y aquí verás quiénes están compitiendo, los mazos que nos traen y la puntuación que tuvieron el día de ayer. En las derrotas pone 0, pero porque el que lo ha descrito seguramente es un vago. Ay, esta mano es horrible para Dain. Lo único que está el tema de que puede evolucionar, pero es que la carta idónea para jugar este turno sería esta, la Reina Blanca. Lo único es evolucionar al Reward. Evolucionar al Reward, sí. Pero claro, no puede volver a entrar en invisibilidad si lo haces. Es un turno muy triste por parte de Dain. Sí, es muy muy triste. Es que esa autriz no le puede robar nada. Esa autriz está exclusivamente para enfrentarse a mazos. Como el de Negromante o mazos como el de Vampírico. Al cual el Vampírico le quitas la última voluntad a Flauros y al Negromante le quitas la última voluntad al Nicola o a la Fantasma. Y le muere Reward. El que había estado protegiendo, no pegando con él y todo lo demás, el que muere. Le han quedado dos bichos medianamente fuertes. Pero es que fijaros ahora mismo lo que tiene entre manos Sumi. Puede tirar de conejos y hacer una humillada. O puede seguir su jugada con el León. Aunque ya ha gastado sus diferentes fragmentos del León Sagrado. Por lo tanto, no corre tanta prisa. Y en cambio con los conejos puede hacer una verdadera humillada. Llenaría toda la mesa. Le podría pegar a la cara si quiere. Porque tiene muchísima guita. Se lo podría llegar hasta permitir. Y con uno de los conejos mataría a la Reina Blanca. Con Petra puede destinarla ahí. Y le quedarían tres bichos en la mesa que van a crecer. Otra cosa ya os digo. Es tirar del León Sagrado. Pero... El Assault Priest, por ejemplo. Sí, es la mejor a la hora de consumir todo el mana del turno. Pero claro. No me parece la meas conveniente. Incluso con el León de la salvación podría haber tirado. El de coste cero. Hubiera recuperado un mana. O hubiera tirado el aspa del Sarfín para matar al otro bicho. Ahora, así, le queda un 6-6 en la mesa. Pero ha gastado un punto de evolución. Y no ha profundizado en el tema de los Leones Sagrados. Aunque un 6-6 es muy problemático. Porque... ¿Cómo te lo quitas de encima con un mazo de Imperial? Si no tienes nada con el Peletal. Ese es el mejor problema. Lo único que tendría que hacer es... Tirar a Alicia. Tirar el 1-1. Y... Chocar a Alicia. Para que te fabrique a la Loli. Y... Te quedaría... Después de todo el tradeo. Has jugado a todo eso. No has gastado ningún punto de evolución. Pero... Te quedaría una Loli 1-1 en la mesa. Y has gastado 5 manas. Por ello. Es la mejor jugada ahora mismo. No gastas ningún recurso general. Lo único que haces es perder un turno por completo para esto. Pero no hay respuesta para el 6-6 en el spot. Haciendo lo que puedas hacer. Sí. Como... En el último game... Sabes lo que alguien va a hacer. Y ha hecho la Loli 1-1 en la mesa. Y ha hecho la Loli 1-1 en la mesa. Esto es lo opuesto. ¿Verdad? Así que es como... Ok. Sé que quiero que alguien va a hacer... Vale. Tiene el golpetazo. Pero ahora... A lo mejor se lo piensa el tema de jugar a los conejos. Porque... Sortear una Loli 1-1 en adelante. Y la puede llegar a exiliar incluso si quiere. Exiliarla. Tirarle una espalda al serafín. Lo que quiera. Yo preferiría exiliarla. La verdad. Y ahí sería su última evolución. Eso es el tema. ¿Te sale rentable gastar ahí tu última evolución? Yo creo que sí. La verdad. Pero es que... Jugar en el arquetipo de leones me sale más factible. ¿Qué quieres que te diga? Pues va por los conejos. Me parece muy raro. Pero bueno. Ahora supongo que no será tonto y tirará del exiliar. No lo estamparás. Bueno. Es para el serafín. Yo me hubiera guardado las para el serafín. Porque gastando una por costecita. Y puedes matar lo que quieras. El exiliar tienes que bajarle la vida. Al que tenga 3 de culo. Para poder exiliarlo. Es mucho más amplio el abanico de opciones que tienes. A la hora de matar cosas con eso. Vale. No tiene puntos de evolución de sobra. Aquí puede jugar un Vayne. Con Vayne va a crecer. Pero se va a comer 4 puntos de daño. Porque supongo que lo estamparás contra el 4-4. Pero no me convence nada de lo que está haciendo ahora mismo Sumi. Yo creo que tiene una partida por el mango. Pero está jugando muy raro. Aquí le queda un mana sobrante. Así que cogerá a la reina blanca supongo. La reina blanca es la más efectiva para toda la mecánica que tienes. Y contra el bazo que estás enfrentándote. A no ser que quiera proteger algo con la reina roja. Pero... Ahí está. La reina blanca. Y ya está. Hace de turno. Que se cura un poquito. Y tiene un yachar cargado el todo. El cual no puede gastar porque no tiene huecos suficientes en la mesa para hacer todo lo que quiere. Pero si puede tirar de golpetazo. Golpetazo. Haces 4 puntos de daño. Lo puedes exiliar si quieres. Cosa que me parecería un poquito excesivo. Pero juega en torno a los leones. Por favor. Por favor. Golpetazo. Por favor. Haz cosas. Sumi. Que siempre estás gastando de turnos hasta el final. Y no tenemos en un simple que en torneo. No seas tú el lento. Por favor. Que son 7 partidas. 7 enfrentamientos los que tenemos por delante. Y... Son las 8 de la tarde. Yo me imagino que voy a trabajar como todos los demás. Golpetazo. Lo exilias. Tiras el león por atajo. Y te juegas el león. O te lo guardas para hacerlo en turno siguiente. Y jugar dos leones. Pero haz algo. Tienes ya un león en la mano con esto. Te quedas sin turno. Vale. Exilias. Bien. Bien. Ha hecho cosas. Pero te va a dar tiempo para pegar con todo. No entiendo cómo a la gente les dura tantísimo el reloj. A mí no me dura tanto. En cuanto se cierra el círculo, se... Se acabó el turno yo. ¿Qué estoy jugando con fantasmas? Que las animaciones son súper lentas. Te azurces. Vale. Tiene una mesa brutal, Subi. Y no tiene forma de limpiarla. Está en grave problema. Ahora mismo. Ven. No puede limpiarla. Tiene un punto de evolución. Sí, pero... Después tirar a la reina. La reina... Eter para proteger a la reina. Darle un puntito más de vida. Y así que sobreviva el trade. Y ahí tiene a Latam para el siguiente turno. No tendrá a Latam con evolución. Pero bueno. No te quejes. Ahí está. Y limpias todo lo que puedes. Y te quedan... Tres bichos uno a uno. Con uno de culo. Otro conejo. Yo no me lo pensaría. Tiraría a Ektar directamente. Tú eres el que tiene la batuta. Además tienes todos los huecos perfectos para ello. A no ser que quieres tirar el de leones. Pero es que no están cargados. Como para que sean eficientes. Ahora mismo. Los leones es que ahora mismo son plateados. Si no me equivoco. Como mucho. Dorados ni de coña. Hektar para limpiar la mesa. Sabe que el siguiente turno es un turno de Hektar. O digo de Latam. Por lo tanto. No puede hacer mucha cosa. Y otro conejito más para que vaya creciendo. Un conejo con 6 de ataque. Perfecto. Y tiene el amuleto en la mano. Que por coste no debe hacerlo muchas veces. Ahora por ejemplo. Un Latam no se lo puede permitir. Porque tiene la mesa súper llena de cosas. Es que no puedes hacer nada. Desde el momento en el que te ha llenado la mesa. En aquella vez. En la que pudiste. Mediadamente con tu última evolución. Con la Ether limpiar. Si tienes formas de llenar otra vez la mesa. Ya no puedes. Y por esto. El mazo de Imperial. Lo pasa mal contra que el Erical. Y vamos a ver la última partida. Nigromante contra Imperial. En la que en teoría. Nigromante ha bajado el tier 2. Por culpa a este mazo de Imperial. Vamos a ver que tal lo hace Den. ¿A qué se la juegan? Vamos a ver las cartas. No, no. Ninguna de las manos de Sumi. Todo fuera. Se ha arreglado llanamente. Esa Lady Grey tal vez. No vendría del todo bien. Pero la mano de Den. Está bastante bien. Sinceramente. Tiene para forbicar su tesoro. Para hacer daño. Tiene también una Ether. Para poder robar cosas en el turno que él quiera. Está bastante bien. Empieza Sumi. Y tirar ahora mismo una Grembo. Es jugoso. Porque es primero. Pero es que se está enfrentando a esa Imperial. Facilitaría un trade. Pero también facilitaría. Ya que tú puedas limpiar ese posible trade. Yo personalmente jugaría esa Gremory. La única forma que tiene de responderte en turno 1. Es tirarte también un 1-1. Y tú tendrías así en turno la posibilidad de responder matándolo. Alguien me ha mandado aquí un mensaje. Alguien me está spameando. No sé por qué. Dojo juice. No sé cuánto. Es un spammer. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Es un spammer. No sé por qué. No sé por qué. Que le zurza. Vamos a lo que venimos. Turno 1. No tiene muchas cosas que hacer. Ya que no tiene al 1-1 que entra en combate automáticamente. Podría jugar al 1-1. Pero sería un desperdicio. Porque están se frenando a Nigromante. Tiene muchas cosas para matar cosas en turno 2. Entonces no es para nada algo de verdad simple. Que se pueda sacar partido. Ceres. Ceres. Yendo primero. Por lo tanto el turno 5 va naturalmente con la evolución. Solo necesita Arcus. Y a Nicola ya lo tiene en la mesa. Si se lo roba con esa actrice que estamos viendo ahí. Puede cambiar mucho las cosas. Vale, vale. Turno 2. Va a ser lo que nosotros sabemos. Que es matar a Gremory. Vale. Mata a Gremory. Ahí está. Y tiene la daga encima por si acaso. Vale, vale. Actrice en el turno 3 para cargarse la última voluntad de ese Nicola. Que tú tienes muchísimos bichos. Vas a tener posibilidad de que ese Nicola... Ya directamente entraría en juego con todas las estadísticas que tiene Actrice. O sea, entraría bastante más cargado de como si él está ahora mismo ese Nicola. Le va a hacer una jugada bastante dolorosa. Que es por estas cosas por las cuales el mazo de Imperial está molestando tantísimo al... A Negromante. Vale. Yo creo que aquí no hay mucho que pensar. Actrice a Nicola. Para mí. Tu última voluntad. Ay, cómo te ha dolido, Asumi. Ay, qué molesto se hace de eso a un rival. Podría tirar ahora mismo el hechizo para matar a esta Actrice. Y pegar todo en la cara. Destinar al fantasma para hacer ese puntito de daño extra que le necesita para matarla a ella. Y ya estaría. Todo para adelante. Y además, le quedarían dos manas más para poder jugar otra posible Ferry. Yo personalmente jugaría otra Ferry. Es más presencia en la mesa y... Más allá ya tendré las otras cosas. A no ser que se la quiera guardar para bajarle el coste. También sería una opción. Es que el problema que tiene ahora mismo Sumi es que no tiene... No tiene en mano. El problema que tiene Sumi es que no tiene en mano. Ya sabéis lo que os digo. Si este mazo de Negromante tiene 5 cartas o más, es muy improbable que se quede sin mano. Incluso estarás luchando porque te quedas con... Tienes demasiada mano. Pero como bajes de ahí, estarás en un gravísimo problema. Turno 4 y juega a la Reina Blanca y va a limpiar lo máximo que puede con esto. Lo veo muy bien porque le va a quedar otra vez una mesa en la cual tiene dos bichos con uno de defensa. Y... Ahora no hay mucho que pensar. Es un momento de Ceres. A ver, puede jugar a Ceres o puede jugar en torno a matar a ese Nikon. A ver, puede jugar a Ceres, volver a jugarlo, etc. Pero ese Nikola no tiene última voluntad. No vuelve a la mano. Así que... Ceres. Directamente. Sí. Pero al mismo tiempo, no hay muchas cartas en la mano para este Eternal Vow. Sí. Como el Vow es mejor que más cartas que más tienes. Sí. No hay cartas en la mano. Es solo... Es decir, es una... Es una forma más difícil de seguir. Sí. Bueno, Dan tiene la respuesta en el Dragonite. Sí. Dan tiene 8 cartas en la mano. Ceres es muy molesta ahora mismo porque no puede quitarse la enzima de una forma natural. Pero con 5 manás... Podría llegar a matarla. Sí, es muy complicado, la verdad. A ver... ¿Cómo la puede matar? ¿La puede matar con la de coste 4 ahora mismo por aumento? Creo que ella adquiría el golpe letal con un coste 4. Si hubiera un puzzle sería el mejor, ¿verdad? Porque Dragonite se puede retirar las áreas, pero luego se puede retirar la enzima de la mesa. Así que... No hay otra opción. No creo que nunca hubiera ido las áreas. Sí. Hay otras otras formas que probablemente se puede retirar las áreas de la mesa. Como si hubiera decidido ir por el futuro, como si hubiera jugado a Leod y luego... Ha decidido ir por este. A ver, es un tradeo en el cual vas a perderlo todo. Pero... Es que es lo más eficiente que podía destinar. Vale, le has pasado el discorde de Latinoamérica y España. Y tiene que capitalizar el turno lo máximo posible para intentar robar. Tiene ya una ceres jugada, tiene otra ceres en la mano. Lo que necesita es ese maldito Arcus. Porque se está avanzando mucho la partida y... Ya te alatan el otro. Tiene la mano llena, es un... Un problemilla dentro de lo que cabe, pero... Tiene otro Nicola en la mano para poder jugarlo. A ver si se lo roba esta vez. Nicola por ahí. Que vaya haciendo sus cositas. Ya tiene 3 de ataque. Y... Tiene 2 síboris. Por lo tanto, tiene una limpieza de mano bastante considerable también. Aparte, teniendo un riguar en la mesa, se asegura... Tener posibilidad de utilizar una de esas síboris. Vale. Máximo lleno de mesa. Lo veo perfecto. Tiene Galatan en la mano. Por lo tanto, ese Aether no le prioriza. No le prioriza. Este es probablemente el turno de abuelo. Puedo descansar de muchas cosas que podrías tener un lugar para hacer. Tiene un buen número de cuadros, ¿no? Entonces... ¿Es lo que pasa? Podrías también jugar el turno de 2 de Sara. Es una opción normal. Sara ha sido en un lugar más mejor. Se ha sentado adelante. Pero si hubiera un turno de vida, no está en el turno de presión todavía. Sí. Si hubiera un turno de abuelo, no está en el punto de abuelo. Sí, solo voy a tomar el turno de abuelo. Creo que es simplemente la mejor opción. Sí, solo se acercan. Sí. Plank Nicolás. Colcomersionet. Y a este punto es todo sobre ese Arcus, ¿verdad? Y ahí está. Tiene ya Arcus en la mano. Esperemos que no sea demasiado tarde. A ver, lo bueno que tiene es que aún no ha sufrido sus 20 daños. O sea, ahí lo vemos. Tiene sus 20 vidas. Y también tiene unas Ceres con disponibilidad de evoluciones. El problema es que no gasta sombras, Den, y entonces el Nicolás lo va a poder utilizar como él quiera. Pero claro, estamos hablando de un mazo que va más destino a otro tipo de cosas. Yo personalmente ahora mismo no jugaría nada más si fuera Arsumi. Bueno, o me puedes ignorar profundamente y tirar a una Lady Grey. También está bien. Como ya supongo que matarás al Nicolás. Ahí está, perfecto. Te curas de cero porque tienes toda la vida. Yo personalmente te lo hubiera hecho en el turno siguiente. Pero así reduces también la potencialidad de daños que tiene en la mesa inmediatamente ahora. Dos Latam. Eso le pone disponibilidad de que pueda jugar uno ahora mismo. Sería un turno bueno. Sería, por ejemplo, Latam. Reward. Evolución de... No. Sí, sí, a ver, sería. Reward, evolución. Tirar la Ivory. Con la Ivory crecer aún más. Y lo vuelves a meter invisible. Y habrás pegado con el de 5 a la cara. Sí, me parece perfecto. Ahí, la Ivory crece un poquito más. Pegar el de 7 a la cara en este turno. Has perdido todas las curaciones, Sumi, porque esta evolución aquí no ha pintado del todo. Otro daño más gracias al hechizo este. Te da la asesina. Y Reward vuelve a la sombra. Te acaban de hacer 8 puntos de daño en este turno. Y mantiene un bicho en la sombra con otra Ivory en la mano. Y tiene Latam en este turno. El problema, el Latam ese no va a poder ser evolucionado, pero no pasa nada haciendo un Reward tan gordo como el que tiene ahí. Arcos sin evolución. Pero vamos a ver en torno a, por ejemplo, llenar la mesa con lo que tiene en la mano. Pero bueno, ninguno de ellos tiene un coste reducido ahora mismo. Así que está complicada la cosa. Puedes tirar a la Loli por tener dos fantasmitas ahora. Pero nada más. Con esos dos fantasmas que puedes matar a la 2-2 y ya está. Eso, o matar a la 2-1 y pegarle uno a la cara. Ahí está. Ha decidido ir por el dañito extra. Uf, otra Octrice. Ahora ya no sirve nada la Octrice porque ya nada de lo que tiene de última voluntad va a promocer en la mesa. Pero fíjate el maldito daño que tiene este Reward. 7 de daño. Es una verdadera locura. Ya no necesita Latam. Ya lo tiene todo. Nicola por aquí. Y tiene ante sí mismo un 7-9. Que como demonios te quitas tú de encima un maldito 7-9. No hay forma de hacerlo. Se acabó la partida. Y así es como Den se clasifica para la siguiente ronda. Porque los Nicolás están muy bajos. No están cargados en absoluto. No puedes tirar ahora mismo a las Ceres. Porque vale, te curan de 6 si juegas a las 2 Ceres este turno. Pero cuerte de 6 de que sirve cuando el rival tiene 7 daños en mesa. Más 2, más 1. O sea, tiene 10 daños. Te cueras de 6, te cuidas a 9. Estás muertísimo. No puedes hacer nada contra esto. Te queda demasiado. Que solo con lo que tiene en la mesa ya te gana. Es triste, pero es lo que hay. No puedes luchar contra la estadística. Y... Imperial es lo que tiene. Va por delante por culpa de cosas como esta. Bueno, ha ido a por la Fran. Tema es, le falta un mana. Por un mana ahora mismo no puede intentar limpiar la mesa. Con Fran ahora mismo, con el hechizo este, hace 4 puntos de daño. Pones fantasmas ahí de sobra. Pero te falta un mana. Ya está. Con un mana más, podría haber limpiado lo que vemos aquí. Pero no lo tiene. Así que se acabó la partida. Y aún así, aún con todo, sigue teniendo el hechizo de Nicola ya directamente en la mano. Cosa que hace totalmente eficiente la partida. Y encima, le va a matar con su propio hechizo. Que te maten con tu propio hechizo es muy humillante. Y eso solo lo presenta este mazo de Imperial. Que es de verdad lo que duele. Por cosas como esta, yo siempre baneo Imperial en los torneos. Y por cosas como esta, yo no tengo el mazo de Imperial en ninguno de mis... No tengo el mazo de Imperial directamente. Me da tantísimo asco que ni siquiera me lo he montado. Sinceramente. Además, ¿para qué? ¿Para que en el torneo te lo baneen constantemente? Aquí no lo ha baneado porque ha ido a banear otras cosas. Pero yo lo baneo por odio. Ellos no lo banean porque consideran que pueden vencerle. Y ha estado ahí la cosa, pero es que... Imperial ahora mismo está intratable. Tiene que salir todo muy, muy bien. Y a él no salirle tan tan bien. Como este, he visto un Reward con dos Iboris en él. Las dos de coste máximo, de coste de aumento. Imparable. Literalmente imparable. Es que me da muchísimo asco jugarlo, es Dante. Es totalmente cierto. Me da muchísimo asco jugar ese mazo. Por eso no lo tengo. Claro. Sabiendo qué va a traer uno y cómo va a jugar. Sí. La linea de Zerman es diferente de la Latter. Sí, es cierto. Sí, pero también otro punto en eso es que los jugadores usan los mismos decks en día uno y en día dos de la turn. Así que en día uno, no saben cuántas personas realmente van a ir contra. Están hablando ahora los comentaristas de que van con los mismos mazos que se llevaron el día uno, o sea, el sábado. Y que el día uno, que como no saben la cantidad de jugadores que hay ni cómo son el nivel de esos jugadores, es como si se jugara en el ladder, o sea, partidas clasificatorias normales. Y yo no considero que sea cierto. Porque estamos hablando de un formato de torneo. En un formato de torneo, tú ves los mazos del rival completamente y constantemente los tienes delante. Puedes saber lo que ha jugado, lo que le resta por jugar. Y sobre todo, que te has quitado un arquetipo de encima. Te has quitado un arquetipo de encima, por lo tanto, el rival ya sabes que no va a jugarte con un mazo en concreto. Vas a poder ordenarlos en un orden que tú prefieras. Si, por ejemplo, el rival te gana la primera partida, sabes que sí o sí te vas a enfrentar en la siguiente contra un mazo en concreto. No tiene nada que ver el formato competitivo de un suizo en el cual vas baneando un mazo, quitas un arquetipo por completo, y tienes el mazo del rival delante, no te puedes sorprender a lo que es una partida normal en una clasificatoria. Y aquí vemos que tenemos a Atmos. Atmos es un tío que conocemos muchísimo y que ha ganado un montonazo de pasta en estos torneos contra Menso, que es una bestia parda francés de Revelation. Atmos me parece muy extraño que aún no esté en ningún equipo, porque tiene un palmarés muy imponente de torneos ganados o estando siempre en el día 2. ¿Qué ha pasado en este baneo? Pues, por ejemplo, a Atmos le han quitado su mazo de dragones y a Menso le han quitado el mazo de imperial, creo. No sé por qué me muestran siempre un mazo aleatorio. A veces me muestran aquí el mazo que le acaban de banear y otras veces me muestran un mazo diferente porque dicen ¡Qué curioso enseñarlo! Este es el mazo de vampiro nocifago de toda la vida. No hay nada curioso, es lo mismo de siempre. Es tan sota caballo rey, literalmente, nunca mejor dicho porque este es un juego de cartas, que no se puede tocar nada en este mazo. ¿Ves? Es que este es un mazo que va a jugar Menso. No entiendo la lógica a la hora de mostrar el mazo que tiene aquí en el formato este. Pero a Menso le han quitado el mazo de imperial y a Atmos le han quitado el mazo de rampeo de dragones. ¿Por qué el mazo de rampeo de dragones? Porque es un mazo al cual no estás acostumbrado a jugar. No se considera que vaya a haber mucha gente que lo juegue. Por lo tanto, tus mazos no están diseñados contra esto. Y este es un mazo que tiene muchísimas limpiezas de mesa. Por lo tanto, es bastante complicado pensar una estrategia en torno a él. Tiene bastantes cartas jugables, tiene muchísimo robo y sobre todo el tema de rampeo. Y, aunque no va con Satan, va por una versión un poquito más veloz que sería la versión con forte. La Zoe es circunstancial, más que nada, para tener otra carta de turno 1. Y, en caso de que la puedas llegar a jugar porque la vuelves a robar por segunda vez, etc. Pues mira, es como una forte, pero que aún encima te protege un turno por completo. No está mal en ese sentido. Pero, sobre todo, lo más importante que tiene es la parte inicial, la parte de robar carta con ella. Porque te habilita no solo completar esos turnos que, al tener un mazo de rampeo, pues hay siempre esa dificultad de controlar los turnos. Y vemos aquí Atmos, que está en el lado oscuro contra Menso. Atmos, aunque no lo veáis así moverse mucho, está en un vídeo. Recordad el meme del mes pasado, que Atmos estaba sin parpadear porque era una foto. Es un tiempo así, le perdonó tanto. Y vemos que ha abierto el Menso, ha abierto con su mazo de Clerical, porque sabía, o pretendía saber, que Atmos iba a jugar con el mazo de Imperial. Ya que, un Mirror es un coin flip, o sea, estiras la moneda al aire y el que gana, ganó. Entonces, marcan la diferencia con el mazo de Imperial, pues estaría bastante bien. Entonces Menso la acaba de hacer la drafteada. La ha jugado en esa estrategia brutal. Puesto que, al otro, solo puedes jugar un Mirror o Imperial, vas a jugar con Clerical. Ya que es más beneficioso para ti. Además, que le haya quitado el mazo de Imperial, cuando tiene los dos mazos que están diseñados para enfrentarse al mazo de Ensuyo, es un poco bastante perrería lo que le ha hecho Menso. La verdad, en tema de enfrentamiento directo, yo creo que tiene todas las de ganar Menso esta clasificación en general. Turno 2 de Atmos, ha jugado el Siervo, le facilita poder enfrentarse a casi cualquier cosa, pero es que estamos hablando de un mazo de Leones. Hay pocas cosas que tenga uno de ataque, solo los Conejos, y no los vas a jugar así porque sí, o Petra. Sobre todo, un Mirror que ya te han jugado a ese dicho. Turno 3, puedes jugar otro más de estos, o puedes ya tirar un Reward, que así queda protegidito y tal y cual. Turno 3 para Menso, y aquí entra una pequeña tesitura. Vas a hacerte daño a ti mismo, a hacer daño al Siervo ese, gastando un recurso de muchísima potencia, para tener un Leóncito en el turno más adelante, o no juegas nada, porque yo creo que es lo mejor. Ya en el turno siguiente jugarías el Carrero Legendario, más la Adoración de la Locura, más otra cosa que te toque, y así te adquirirás la investida. Vale, golpe prismático. Un golpetazo. Y tienes dos fragmentos de León Sagrado, más el Mega León Sagrado, más que ya tienes un Templo en la Mesa. Es muy, pero que es muy potente lo que tiene ahora mismo en la mano Menso. Pero también es potente lo que tiene Atmos en Mesa, que acaba de ganar la prioridad completa en la Mesa. Turno de evolución para Menso, y ahora es cuando normalmente empezaría a tirar ya del Mega León Sagrado. Yo al menos lo que haría. Tiras el Mega León Sagrado, tiras el Amulet, y te quedarías con un hechizo. También puedes destinarlo todo en el turno 5, en el cual vas a poder hacer muchísimas más cosas. Ahí está, juegas el Ciervo, el Ciervo al evolucionar un combatiente al lado, le proporciona una pequeña defensa. Y eso te va a venir muy bien para poder tratear contra este. Es un Máquina Imperial lo que tiene ahora mismo presentado en la Mesa, pero sabe que ese no es el sentido completo de la partida. Es un mazo destinado a Latam. Así que esto simplemente es un paso preludio en el cual va a tener una presión de mesa, en la cual tú tienes que intentar equiparar. Que relativamente con el mazo de Llanes está bastante bien. Sí, Raven, está como los cromos esos de Harry Potter, que se movían, los tíos dentro del cromo. Atmos salió de un cromo de esos. No me acuerdo cómo se llamaban, eran de la rana de chocolate o algo así. La infancia, me ataca de nuevo. Vale, bien para matar al Ciervo, pero nada más. Vale, va a intentar limpiar toda la mesa. No creo que mate a ese león. Pegará de uno la cara y Rickward lo mantiene en la sombra, ¿no? Ahí está, Rickward en la sombra. Perfecto. Más leones, pero ahora le viene bastante bien, porque puede jugar el Mega León Sagrado, más la evolucionaría, más tiraría también el otro león. Que le fabrica de coste cero. Y podría tirar el otro amuleto que tiene en la mano, que acaba de robar ahora. Eso no le mata al apóstol. Tendría que chocar el león este. Y le quedaría muy flojo de vida. También puede esperar un turno y destinarlo todo al golpetazo. Pero es que esto es lo más eficiente, creo yo. Y ganó un maná, le quedan dos manás más. Si tuviera una escritura negrecida ahora mismo sería espectacular. Pero no tienes la gran suerte. Así que va a intentar limpiar la mesa lo máximo posible para que tengan que gastar el Rickward o otras cartas. Ahora mismo una evolución a ese Rickward está bien. Tiene una Celia, la cual no está mal. Pero es que fijaros que Manson ya tiene los leones plateados. Está demasiado controlada la partida. Tiene que destinar la evolución aquí al Rickward para poder, con el hechizo de coste cero, matar a ese león. Y destinarlo a él a limpiar otro de los leones. Pero ya os digo yo que está muy complicada la cosa. También puede tirar el colgante para poder matar al león de la izquierda. El león plateado. Lecia. Vale. Vale, vale. Lo va a chocar ahora contra uno de los leones y va a jugar a la asesina. Al jugar a la asesina evoluciona automáticamente a Lecia y podrá matar al león plateado. Cosa que también está bastante bien pensada en ese sentido. Ahí Rickward vuelve a la sombra. Yo creo que Atmos está esperando desesperadamente a que le toque un Ivory Sword. Y aquí lo tenemos con una mesa totalmente llena. Vale. Podría haberle tocado el de coste cuatro que es un cero uno que limpia toda la mesa. Pero. No iba a tener falta de suerte la verdad. A ver. Tiene seis manas. Puede tirar el guerrero legendario más una adoración de la locura. Para probar suerte. Al que le toca. Y ahí como se asegura poder matar a la cinco uno. Y le caerían dos manas para ver que le toca. Venga hasta luego Dante. No te preocupes que sabéis que todo esto va a estar en Youtube más adelante. Posiblemente mañana no. Porque mi ordenador no da para tanto. Pero el lunes martes estará en mi canal Youtube. Este torneo. Así que pasaros por ahí cuando esté subido para poder verlo si es que os perdéis algo. También para los que vais incorporando saber que todo esto va a ser resubido después de Youtube. Así que no os vais a perder nada. Está bien por el tema de haber limpiado la mesa. Pero es que eso es muy fácil de matar ese dicho. Uy. Zeta. Que bien ha venido esa Zeta ahí. Bastante bien. Porque puede limpiar. Pero claro. ¿Qué más? ¿Qué más harías aparte de eso? Ese es el tema. ¿Qué más haces aparte de eso? También puede tirar de Rayward. Chocarlo ahí. Tirar a Celia para llenar toda la mesa con ella. Y poder al ciervo. Y el siguiente turno se iría a Latam. Ahí está. Vuelves a hacer el control de la mesa. Perfecto, perfecto. Y estás en un problema ahora mismo porque tú no tienes el control de la partida en este momento. Tienes un 1-1 muy molesto en el cual no puedes pasar por encima de él. Esto a lo mejor habilita a que pueda jugar en torno al Latam. Con un poquito más de seguridad que la que estaba mostrando ahora mismo. En cuanto termine esta partida voy a tomar el gol para la garganta. Que me tengo un poquito jorobada. Me fui a trabajar fuera estos días. Y lo he notado. Vale, el pajarito para asegurarte algo que tenga 2 de ataque en el siguiente turno. ¡Oh! Tiene también a esta en el mazo. Es una pequeña variante que solo incorporan algunos. Es una muy buena carta para hacer limpiezas de mesa. Aunque ahora mismo, sinceramente, lo mejor es tirar su Latam y ya que vengan los que tengan que venir más adelante. Es un mazo super agro el que estamos viendo aquí. Va a perder un soldado, pero es lo que hay. Vale, aquí consigue el tesoro que va a proporcionar este bichito. Y con el soldadito que se lo va a generar va a poder matar a este león por completo. El cibercañonero y Zeta la veo bastante a menudo, pero Dione es bastante rara de verla. A lo que dice Saga. 4 daño a la cara estaría bastante bien. Ahí está. Vale, va a tradear todo lo posible para guardar ese soldado con guardia. Y sin embargo poder limpiar toda la mesa del rival. Está bastante bien hecho eso. Petra, una carta que no necesitas ahora mismo. Mi vida ahora mismo son huecos en la mesa. Pero no pasa nada porque fíjate lo que tiene. Tiene guerrero legendario. Tiene un amuleto para darle vestida y tiene un hechizo para darle golpe letal. Ese Latam no va a durar este turno. Lo bueno, ya tiene a Latam activado y tiene muchas cartas ahora mismo que hacen cositas al entrar en la mesa. Ahí está. Y... Exacto. Y tiene más leones ahí esperando. Guerrero legendario mata a Latam y le pega de 4 la cara. Un turno súper rentable y súper eficiente para Menso. A ver cómo lo capitaliza nuestro señor. Ahí está. Lleva al almirante también. Es otra incorporación rara. Pero si va a ser cibercañonero es muy, pero que muy eficiente tener ese ahí. Ahora el almirante pues lo destinará para... Lo chocará contra el... El... Contra el pollo este. Seguramente le tira el colgante para que sobreviva el turno. Ahí está, perfecto. Sobreviva el turno. Boom. Uf. Tiene una mesa brutal. 6 puntos de daño. Y tiene a Zeta y también tiene a Dione. Que las puede jugar todo lo que esas cartas proporcionan en el siguiente turno. Es muy salvaje lo que tiene ahora mismo este señorito. ¿Cómo demonios va a poder limpiar todo eso Menso? A ver, con el golpetazo puede quedarse el almirante, pero... Que todo lo demás que hay en la mesa está también bastante gordito. A ver, si tira este león... Le costará 4. Se quedará con 5 manás. Puede tirar el golpetazo. Y... Ahí está, el golpetazo. Y generar el otro león más. Y tirarse el... El libro ese para poder robarle una carta en el siguiente turno. A no ser que quiera tirarse una pedra ahora mismo. Por tener algún bicho más. También sería una opción. Es que necesita limpiar toda la mesa lo máximo posible. Porque le va a salir ahora mismo otro almirante. No sé cuántas copias tiene. Porque no lo tengo aquí abierto ahora mismo. Pero voy a mirarlo. Pero supongo que no lleva solo uno. Bueno, vamos a comprobarlo. ¿Cuántos llevas? Solo lleva uno. Solo lleva uno. Solo lleva un almirante. Y solo lleva unos aviones. ¡Ostras! Y una zeta. Solo lleva uno de cada. ¡Ostras! ¡Qué belibre es este compañero! Lo único que será su único almirante. No tiene ninguno de coste muy bajito, pero con la petra la ha protegido a ese que es el que más culo tiene. También ahora se va a romper la duración de la locura. Sí, sí, más zetas es un brick. Y más millones también. Pero es que solo llevar a un almirante te implica que si te lo robas, pierdes la estrategia del almirante. Por completo. Si lo juegas y se te muere, se te acaba el Burst de ese turno. Es complicado. Yo nunca soy partidario de tener solo una copia de una carta. Aquí el apóstol. Para poder matar al 4-1, supongo. Ahí está. Y con el tesoro va a poder matar al 4-2. Porque ahora destinará el soldadito 2-2 a matar a Petra. Lo malo es que el soldadito sobrevive, entonces no va a generar otro más. Ahí está. Y 3 daño a la cara. Y le queda un reward en la sombra. Pero es que está en 16 puntos de vida. A ver qué le mata. Reward. El menos eficiente de matar ahora mismo. Uff. Con Hectar lo único que puede hacer es limpiar la mesa. Pero es que ya está perdido. Ya está perdido. Solo puede matar con ese Hectar a los dos bichos pequeños. Pero es que tiene al apóstol, que va a generar otro bicho pequeño. Y con eso ya son 5 daños. Está 8 puntos de vida. Más la Dione que tiene en la mano, ya está muerto. Más Zeta con su amiga, que es Beatrix, también muere. Esta batalla es de Atmos. Ha estado muy intensa, la verdad. Ha estado súper intensa. Pero sí, al final ha ganado Atmos por su mazo totalmente cambiado a lo que tenemos acostumbrado. Aquí tienen los mazos, por si tenéis alguna curiosidad. Atmos le ha ganado, pero porque no puede hacerle tanto daño. Por mucho que se esfuerce. Aunque limpia toda la mesa. Atmos tiene demasiadísimo daño. Es una tontería de carta, pero cumple su función. Ahí está. Asalto y golpear dos veces. El daño justo para ganar. Primera partida, victoria para Atmos. El cual se acaba de quitar, fijaros en la importancia de esta partida. Acaba de conseguir la victoria con el mazo al cual lleva la estrategia de haber picado esos dos mazos Menso. Porque el mazo de clerical y el mazo de vampiros son en teoría fuertes porque está este mazo de imperial. Y acaba de ganarles el mazo de imperial. Así que ahora mismo vemos que Menso tiene que ganar con dos mazos a un mazo de clerical. Y no va a ir a por el conflict, no va a ir a por el mirror. Va a intentar ir a su rollo. Mazo de vampiros y a ver, toda la cara. A ver qué tal le sale la cosa porque no pinta nada bien. Se quita todos los regalos del Vanya, que no le sirven de nada. Se va a robar otro. Acaba de ver los tres regalos de Vanya de su mazo. Y también tiene dos sirvientes. Que no está mal por el tema de que se va a hacer daño a sí mismo, va a poder curarse si sobreviven, etc. Pero si estamos hablando de un mazo de leones. ¡Ay va, Dios! ¡Qué suerte otra vez! Otro que empieza con el templo. ¿En serio? ¿Otro que empieza con el templo? ¿No estás diciendo en serio? Conejito en turno 1 para tener algo en mesa que tenga presencia, efectividad directa, etc, etc. Y te va generando conejos en el mazo que puede parecer una molestia, pero tampoco es malo. ¡Ostras! Fijaros lo que puede hacer ahora mismo Menso. En turno 3 tiene un Flauros. ¡Ojito cuidado! Tiene en turno 3 un Flauros. Eso es bastante potente. Porque tiene cartas de turno 2 y 3 cartas de turno 0. ¡Brutal, brutal! Aquí puede doblegar bastante la balanza hacia su favor. Aunque estamos hablando de que está contra, obviamente, un mazo de leones. Que está desarrollándose perfectamente. Ahí está. El sirviente. A lo mejor tirar por el Razor, por el Zarpazo, hubiera sido una opción para poder quitarse ese conejo encima. Pero... Es que ahora mismo va a entrar un Flauros muy, muy rico. Y como gaste ese Exiliar ahora mismo, pierde la eficiencia de contra el Flauros. ¡Uf! Menuda baiteada esa carta ahí. Fijaros. Si lo hubiera matado, no hubiera gastado esta carta de la Escritoria de Negrecida. Y ahora va a venir un Flauros súper rico en turno 4. En turno 3. Ha sido unos juegos mentales perfectos. Pero porque lo estamos viendo nosotros desde el espectador. Porque él no tenía ni mejor idea de que tiene una Escritoria de Negrecida. Ni de que le iba a tirar. Por tirar en un bicho en un juego. Pero se han cruzado los astros para... A favor de que Menso pueda intentar levantar esta partida. A ver... Hay que tener en cuenta una cosa. Es bastante improbable que tenga dos Escritorias de Negrecidas consecutivas. Sí, correcto. Pero está pensando Menso en la probabilidad de que eso pase. Se va a hacer muchísimo daño este turno. Son 4 puntos de daño que te vas a hacer este turno. A lo mejor piensa en hacerse hasta más daño. Porque tire el zarpazo en lugar de tirar al siervo. Para poder limpiar un poquito la mesa del rival. También sería una opción. Cargarte ese maldito león de la derecha. Lo que sí, como conserve algunas cosas en la mesa. Va a poder tirar en esas alas para poder intentar recuperarse. Más el Flauros. Pues... Son... Puede hacer cositas. Va por el siervo. Va a permitir que Atmos le pueda seguir haciendo daño en el siguiente turno. El problema es que no se le cae ninguno de los murciélagos a Atmos. Aquí viene Flauros. Pierde toda la mano que tenía Menso. Va a robar dos cantos en ese turno. Es correcto. Pero ya está reduciendo mucho sus posibilidades. Ahora viene el turno aquí. Es para el Serafín. Que no le sirve mucho, sinceramente. Podría matar al 4-2. No estaría mal del todo. Pero es que ahora mismo el Flauros ese no se lo puede cargar. De una forma normal. Que rápido han dado la vuelta a la partida. A ver, puede destinar todo lo que tiene ahora mismo Atmos para limpiar la mesa. Sí. Pero, ¿qué más? ¿De verdad te saldría rentable eso? Ahí está. No va a limpiar toda la mesa con eso. O sí. Sí, bueno. A ver, puede tirar el león ese contra Flauros. Uno de los murciélagos. El murciélago contra el murciélago. Y las para el Serafín para el 4-2. Conservaría uno de los conejos. Pero lo que está haciendo ahora mismo es contaminar el mazo. Con la tontería. Y el libro ese no lo puede jugar por su versión de robo. Porque si no, él le inhabilita de poder jugar cartas. De combatientes de siguiente turno. Y a lo mejor eso le sale bastante mejor. Vale. Gargador legendario. Y el amuleto con la versión del pollo. Porque si no, la otra tiene habilitaría a ti. Y no gasta la espada de Serafín haciendo esto. Ha hecho todo esto para conservar a la espada de Serafín. Y vamos a ver si le sale rentable. A ver, la espada de Serafín no me la ha gastado. Está bien por el tema de que te está enfrentando contra un mazo de murciélagos. Estás pensando en que te puede jugar una vira. Esa es la función principal de la espada de Serafín contra un mazo de este estilo. Lo único es el tema de que Atmos ahora mismo está completamente sin mano. Y la mano que tiene no le es eficiente. Lo bueno que le salva es que el Asalt Press, el Monje de Asalto, también te hace robar cartas. Ahí está la vira que estaba esperando Atmos. ¿Y con qué la va a gastar? Yo creo que va a gastarlo con el pacto de sangre para poder robar. Ahí está. Le limpia la mesa. Y ahora el tema es... Yo gastaría el... El... El brujo. O digo, el... Joa. Asalupries. El... El Monje de Asalto. ¿Por qué? Porque robas y matas a esa vira sin perder nada más. Y tendrás a la otra más adelante. Y tiene otro templo de lo ensagrado. Dos templos de lo ensagrado no son tan, tan buenos. Pero a lo mejor aquí sí que le puede sacar partido por el tema de tener muchísimas recuperaciones de maná. Otra vira. Vira, evolución, más alas. Y así se carga al... Al 6-6. Yo creo que es lo más factible. Ahí está. Seis, dos. Y... Ahora una espada de grafín pues lo humillaría profundamente. Pero primero tiene que gastar otra cosa. No vayas a gastarla por coste seis. Serían muy de tontos. Yo en este caso gastaría, mira tú, a la monjita. Gastas a la monja, te pone el amuleto de lo ensagrado en la mano, no llenas tanto a la mesa de cosas que no puedes limpiar. O prefiero ir por la adoración de la locura. Un Héctar. Héctar puede ser bastante eficiente más adelante. Ahí está. Joder, la monja de esto porque le sale gratis. Llegan toda la mesa. Y... Espada del serafín. Otra vez. Boom. Es al lado le da a Menso, eh. Lo ha dicho su cara. Está... Está todo el tiempo levantándose una y otra vez a Atmos. El tema es... Ha gastado muchísimos recursos Menso hasta ahora. Y no le está saliendo rentable. No tiene ninguna banderic para poder devolverle algún tipo de limpieza. Y... Como llega a limpiar la mesa, tiene un Héctar ahí esperando. También tiene una monjita para poder llenar la mesa. Más eficiente en el turno 7 va a ser con la monjita porque, a la adoración de la locura, ocuparía un hueco que se perdería uno de los combatientes que pone Héctar. O sea, tiene dos turnos asegurados Atmos en los cuales va a tener la mesa totalmente llena. Constantemente. Estamos hablando de que Menso es un mazo en el cual se está haciendo daño constantemente a la cara. Uf. Está... Está en graves problemas ahora mismo. No juega nada porque, obviamente... Es que ¿qué vas a jugar contra eso? Zarpazos y hacerte más daño a ti mismo? Contra alguien que puede llenar la mesa constantemente de cosas? Esto lo bueno que ha hecho es inhabilitarle de que pueda jugar leones. Y otra vira. Problema esta vira. Se le muere porque tiene una razón de la locura en la mesa. No es tan eficiente. Lo único que puede usarla es para poder curarse con las alas. Se va a curar de 6. Que quieras que no. No está mal. Pero no es ni por asombro lo que él tenía en mente, creo yo. ¿No te vas a curar? ¿En serio? No me parece para nada lo más eficiente. ¡Cúrate! ¡Cúrate! ¡Ay, va Dios! Toda la cara. Ya está pensando en... En que si no gana con el murciedal noctifago, no va a ganar nunca. Está yendo full agro. Va en parte con la temática del mazo, pero... A ver, ahora monjita. Monjita. Y tirar un amuleto de león sagrado al aire. Sí. Monjita, amuleto de león sagrado por coste 5. Y te vuelve el amuleto de la mano. Perfecto. Sí, Saga. Estoy muy mal en la cabeza. Al aire, sí. A ver, tiene huecos en la mesa. O sea, le va a entrar ahí el león. Es que ha jugado todo el tiempo al compás. Cosa que hacía main show gastando un montón de recursos. Cosa que a Atmos le respondía inmediatamente. Y porque no le ha exiliado el flauros al principio. Que si no, ya estaría condenado. Y aún está con los leones plateados. Con los bronces, que es lo más triste. La pesadilla. Van Derrick. Con Van Derrick aún puede hacer cositas. Pero es que tendría que haber empezado el turno con ella. Porque podría haber tirado Van Derrick más alas. Y entonces hacer muchísimo más. Eficiente el turno. Y es que ahora mismo las alas esas. No las tiras. No te sale eficiente. ¡Ah! Qué dolor. Pero tiene que matar algo. Tiene que matar algo porque. Hay que pensar que tiene. E-Achar. E-Achar lo que hace es. Potenciar a los bichos. O sea. Siempre que haya bichos. Esos bichos van a poder pegarte la cara muy fuerte. Ahí por ejemplo. El E-Achar. Sigue matándole. Porque tiene. Potenciación de E-Achar. Más la evolución. Ya está. Ya has perdido. Menso. Ya has perdido. Y así es como Atmos. Se clasifica para la siguiente ronda. Da igual lo que hagas. Tiene E-Achar. Y tiene. Tiene también. Una evolución. Aunque no te hubieras hecho daño. Ya había ganado Atmos. Bueno. Te llevas 200 euritos. A casa. Menso. Y tus buenos puntos. Pero. Tu compatriota te ha pegado muy fuerte en el cielo de la boca. Compañero. F de Franchute. Muy buena esa. Esa ha estado bastante. Bastante bien pensada. Estamos viendo que están cayendo grandísimos nombres. Que son monstruos de este tipo de torneos. Voy a ver. Si tengo por aquí a mano. Tengo aquí unas pastillicas para la tos. Que me van a venir de perlas. Lo debería tener más aquí. De ver debería tener más. No me voy a estar aquí. Ja 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 ja. Ja ja ja. Y esto es lo que tiene que tus cascos. El cable mida como unos 3 o 4 metros. Te puedo mover por toda la habitación. Y son baratos la verdad. Bueno son baratos porque son para fabricación española creo. Entonces te ahorras mucho. El hiperespacio. No son de esas pastillas. Oh y una pausa de 7 minutos. Pues que se está pareciendo el torneo por ahora. Yo mientras tanto voy a continuar con esto. Que este es el intento de hoy. Queda una hora para que se termine la primera ronda. Así que voy a intentar aprovechar. Para sacar la mayor cantidad de victorias posible con esto. También recordar que tenéis mi análisis del meta. Y de la tier list actual. De los mazos más destacados. Que lo he subido a YouTube. Así que también os podéis pasar por ahí. ¿Cómo me va en el evento de Dragon Ball Fantasy? Pues estoy desesperado porque no me cae en la manita espada de tierra. Que la tengo desde la anterior vez. Ya me falta otra más. Para poder llegar al nivel máximo y poder evolucionarla. Que tengo de sobra piedras para evolucionarla. Voy a estar en el móvil con eso al mismo tiempo. Voy segundo. No está mal esto. No me voy a quedar. Hay multitareas a tope en hiper. Dale a todo. Si queréis ver como es mi parte actual de viento. Ahora mismo está tal casi. No sé si está viéndose bien. ¿Por qué hay una con forestal? Pues porque es el último momento del día. Es el final de esta copa. De la ronda 1. Así que la gente juega lo que le apetece. Y lo peor es que a lo mejor me gane y todo. Ya veréis. Vamos a cargarnoslo antes que nada. Ni siquiera sé lo que haces, he dicho. Cada vez que otro combatiente... Sí, evolucionan. No me interesa. No me interesa tu libro. Fuera. Y fuera. ¿Qué me parecen los juegos que van a salir de Gran Blue Fantasy? El de 3D todo guapísimo. Extremamente emocionante. Que te enfrentas a Xeno... Xeno Sagitario. Normalito. ¿Qué demonios? Me parece espectacular. Como salgan solo para consolas me voy a quedar en mucha gente. Porque me ha encantado sobremanera ese juego. El de lucha... No soy de ese género yo. Sinceramente. Así que... No lo sé apreciar. Sé que es un juego... Que está enseñado para todos los públicos. O sea... No solo para gente que sea tan... Tan extremamente buena con esos juegos. Entonces... Va a ser disfrutable para todo el mundo. Yo no soy jugo de juegos de pelea. Así que no sabría qué deciros. Pero... Sé que está muy guapo. Y acaban de anunciar de que va a salir... También de salida del juego... La D.Va. Eso es muy meme. ¿Quién me ha muerto aquí? Me ha muerto solo un fantasma, ¿verdad? Solo me ha muerto un fantasma. No voy a poder capitalizar esta. Pues ¿sabes qué? No la voy a... Vamos a matarla. Me gusta esto. Y vamos a matar a esta. Tengo una Ceres para poder hacer la constitución. Siguiente turno Ceres. Y ya tengo a Fafnir y a Arcus. Solo me falta... Nuestro querido amigo el... El Nicola. Lisa. La cual está para morir. Si la evoluciona... Para chocarla... Me haría estado a un favor. Mira, ahora mismo... Si lo reconoceis, están con el anuncio de... Del juego de peleas. A ver, voy a poneroslo. Mira, mira. Va a estar súper curioso este juego. Bueno, esto comienza. Por fin se ha despertado mi rival. El juego de peleas va a estar muy, muy gracioso ese. Vale, Ceres. Aquí no tengo mucho a pensar. Tengo siete cantos en el mano. Por lo tanto, ahora es el mejor momento para hacer esto. Voy a ganar el tradeo este. Tengo un bicho con seis de ataque. Que si ahora le viene un lancero... Me molestaría porque el lancero... Evita todo el daño. Y evita un turno de tranquilidad. Uh. Cinco daños. Pero cinco, no seis. Voy a gastar todo el turno en ello. Perfecto, perfecto. Buah. Nicola. Casi, pero no. ¿Y qué hacemos por aquí? A ver... Robar... No. No, no voy a robar. Mejor el siguiente turno voy a hacer un turno de arco. Yo sí no le dejo nada en la mesa. Tengo ya muchas cartas en la mano como para seguir robando. Un ladita. Y cintia. Así que esto era lo que te estabas buscando. Eres un bicho tron. Pero... Te voy a hacer mucho daño con Fafnir. Bueno, ella tiene algún impacto o no. Es que en lugar de tirar Fafnir, puedo tirar el arco si ya está. Sí, Arcus. Arcus, sí tengo una Fran para poder matar esto. Tengo un montón de cosas. A ver. Francus, di, evoluciona en... Pokémon. Vale. Una Fran aquí. Pegamos con el... Con el fantasma de la cara. Y matamos con esto al lado. Antes de que empiece otra vez el torneo. Vale. Esto por aquí. Lo matamos. Vale. Y una Trapasonos que tengo por aquí. Y una Ferry. Importante esta Ferry. Porque tengo la mano llena de combatientes. Así que le podré sacar partida. Vale. Así que... Así que... Y... Voy a tirar otra más. La pena es que se me rompe y se me comenta un fantasma. Si no, ese Arcus adquiriría una habilidad muy interesante. Sí, sí. Y tiene que... Cuando hace el Fatality, por así decirlo. Le pega una pata en la boca al que está pegándose con él. Es que ¿para qué vienes con Forestal? ¿Para qué vienes con Forestal aquí a la copa? Es que no lo entiendo. Gracias por los 100 puntitos estos. Y cambiamos la cámara porque ya empieza. Oh. Ya estamos aquí de vuelta. Y la realización haciendo de las suyas. Aquí, más o menos con los pocos recursos que tengo. Me mantengo medianamente en directo. Con Runico también es ir muy veníber, Frank. Sí. Bastante veníber. Creo que puedo hacer una cosa. Esto va a ser muy chungo. Pero voy a probar. Voy a probar suerte. A ver. ¿Cómo se hacía esto? A ver. Esto. Esto por aquí. Vale. ¿Cómo era? Voy a recortar esto. Estoy pensando, oh, es el deck que no sé mucho sobre, así que voy a ban eso. Creo que Zero Fine podría tener un poco más. Sí, es muy posible. Sí. Como si no hay un montón de archivacos, pero hay razón para eso, ¿verdad? Sí. 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 Tal vez, si ese es el deck que va a incorporar, tal vez no hay nada. Sí, exactamente. Vamos a mirar el bracket. Vamos a ver exactamente cómo hoy se ha formado hasta ahora. No estoy loco, estoy intentando hacer cosas. A ver, si esto resuelta, me voy a fumar el tema de que no me deje coger el, lo que yo quería. A ver. Vale. Voy a también controlar la SX y la SIS. A ver, esto, más a la derecha, más a la derecha. Ahí, ahí. Ya casi tengo el chat. Ahí. Ahí. Casi, casi. Ahí. Casi lo tengo. Ja, ja, ja. ¿Quién gana ahora, eh? A ver, sí, lo voy a hacer un poquito más bajito. Ahí. Y era la SIS. No, era hacia la derecha, 300 entonces. 350. 200. 250. Y mira, dos copias de Seraf ha jugado también. Torian es un buen hombre, ¿sabes? He trae las copias para tomar las bebidas y tomar las otras. Es muy solidos. Tengo los templos. Vale. ¿Por qué refiero un fuerte lanzura a esto? No sé si es, ¿es jugando para la invocación? O si es solo porque si vayas en turn 4, puedes summonar un mystic de tu deck, y eso es muy bueno. Pero, ¿por qué no? Tal vez. Así que, realmente quiero ver el nuevo. Sí. Un pequeño Column A, un pequeño Column B en ese male. Honestamente, es... Incluso cuando tuvimos Deosex y Acceleradium en los decks, no realmente vimos el male. No, no, nunca vimos el male. Ahí está. Ahí estamos. Ya tenemos el chat en la pantalla, por fin. Y vamos a cambiar la webcam. Ahí, perfecto. Perfecto. ¡He hecho un chanchullo! Se me ha ocurrido ahora, no sé por qué. Pero volvemos a hacer en el chat aquí. Si tal aquí está un poquito... A ver si le puede bajar un poquito la de... Uy, wow Dios, cuántas posibilidades hay aquí. No, sí. No, sí. Zero Final tiene la opción de los monos. Y hasta ahora, sabes que hoy hemos visto... Just turn one, play con los monos. Ah, mira. Cuestro trabajo a la intensidad. Sí. Perfecto. ¿Bien? Zero Final te va a cambiar. Algo un poquito, a continuación de los monos. Ahí. Más o menos, después tengo que arreglarlo un poquito más. Pero mira. Vale, vamos allá con la partida, que me estaba comentando en otras cosas. Tenemos a Praetorian, que es un archiconocido mío, y Zerofine, que también es un archiconocido mío, que me he enfrentado a ellos varias veces ya. A Praetorian siempre me ha causado bastantes problemas, pero Zerofine siempre me ha destruido vivo. Así que yo estoy del lado de Zerofine. No me gusta que los dos hayan ido con Imperial y Clerical. Los dos mazos dan mucho asco. Y a Praetorian le han quitado su mazo dimensional, que para un poquito de diferencia que había nos lo han quitado. Vale, las manos ahora mismo tiran bastante hacia favor de... Yo creo que ahora mismo quien tiene la batuta es Zerofine. Pero ninguno de los dos tiene las cartas exterminantes, así que... Ay, por favor. Vale. Es que además es un mazo bastante raro, porque tiene la variante de hacer daño a un bicho y hacerle crecer en ataque. Es un petabichos de una forma diferente. Puede tirar ahora mismo el guerrero legendario más el amuleto, que en cierto caso nos va a robar dos veces, y podría pegar de dos a la cara sin gastar el de exiliar. O puede tirar la monjita y pegar a la cara, en el cual también seguiría teniendo él la ventaja. Ahí está, pegas a la cara, y has ganado tú el enfrentamiento. Ahí está. Zerofine en el tradeo va a matar a algo más potente, pero a cambio no estás pegándole a la cara, y sigues teniendo el rival la mesa. Mirror completo, o sea, están jugando uno contra el otro exactamente lo mismo, pero en este caso Praetorian puede responder con un exiliar. Otra monja. Ahora mismo Praetorian lo que podría hacer es exiliar y tirar el libro en su versión de pollo, porque no puedes tirarlo en el libro negro, ya que todos los demás recursos que tienes son combatientes. A no ser que quieras destinar el turno 5 a tirar ese fragmento de león sagrado, y ya está. En el cual no juegues nada más que eso, porque sería coste 5. Cosa que no me parece del todo eficiente, pero bueno. Aquí los que han llegado el día 2 son ellos, no yo. Recordad, los mazos los podéis ver en todo momento con el comando este. El comando de la región os llevará a los mazos de esa misma región, así que si queréis ver en algún momento mazos también de otras regiones que hayan competido hasta ahora, podéis poner exclamación más el nombre de la región y ahí los tendréis. Praetorian ahora mismo, vamos a ver qué hace, monjita, vas a devolverle con lo mismo, sí, va a tradear y le sigue quedando la otra monjita en mesa. Están jugando todo el tiempo con la iglesia, y con la iglesia hemos topado el tema turno 4 y va a tener que tirar de conejos, porque no tiene el león y esta es la carta eficiente en turnos de evolución. Y le toca una petra, vale, una petra y un conejito. No está mal porque al fin y al cabo tiene las mismas estadísticas y tampoco te envenena tanto el mazo de conejos, solo tener dos de ellos en mesa. Pero no está mal porque una vez activado esto ya es una mecánica de victoria que tienes. Es que Praetorian tiene mazos siempre, siempre va a su rollo, fijaros, su mazo es totalmente distinto, como podéis ver ahí, en la propia lista de mazos, vamos a comprobar que su mazo difiere mucho de los otros que tenemos. Ahora es, tienes tres bichos delante, uno de ellos con cuatro de ataque, los otros dos con dos de ataque y van a seguir creciendo. Vas a tirar más a tu versión de, por ejemplo, tiras ahora el templo del león sagrado, tiras un fragmento del león sagrado, gastarías cuatro manas, te devuelven uno y podrías exiliarle al 4-1. También podrías exiliar un punto de evolución para limpiar lo máximo posible de la mesa del rival. Eso ya va a tu rollo. Pero yo es lo que haría. Es la forma en la que más equiparas la presencia del rival. Aunque también puedes tirar a esto, ignorarme completamente, y a ver qué es lo que hace en esa señorita. A ver, la evolución a ella. Limpieza absoluta de mesa. Vale. No me acordaba en absoluto de lo que hacía esta niña. Y es una maldita burrada. Es muy complicado el tema de que la juega, se juega antes que al otro combatiente que conocemos, que es un 0-1 por coste 4. Pero el 0-1 por coste 4 no requiere una evolución. Esta sí. Aún así, esto es un bicho tron. Es un 4-5 que hace un daño brutal. Al final del turno a toda la mesa. El otro mata si tienen esa vida. Así que ahí podremos comparar un poquito qué es más eficiente contra un Merro. Es que para el Torian siempre se saca mazos completamente a su rollo. Me encanta. Por eso cuando me enfrento a él me divierto mucho porque no sabes con qué te va a salir en esa ocasión. Aquí tiene el guerrero legendario, el cual va a chocar porque tiene golpe letal. ¿No? ¿Por qué? A ver, esta tía cuando pasa el turno les hace crecer en vida al finalizar el turno del rival. Entonces, ha pensado en ello. ¿Para qué le sobreviven sus bichos? Priorizándolo antes de que esta tía muera. Que va a hacer mucho daño a la mesa. Porque ahora, claro, el tradeo implica que si él va a matar a esta tía contra el guerrero legendario, se le muere y ya está. Es complicado, la verdad. A ver, puede tirar por el león de la salvación, el cual gastaría su último punto de evolución y empezar a soltar fragmentos de león sagrado como si tuviera un mañana. Pero es que es muy divertido el mazo que tiene aquí Predatorian. Se nota que es enteramente diseñado por él. Porque solo a él se le ocurren este tipo de locuras. Bañar la mesa del león de los constantemente. Ahí, se le muere. Tradeo completo. Solo sufre dos puntos de daño y otro león más. Ya tiene el león plateado. Tiene una mesa demasiado tocha ahora mismo. ¿Cómo demonios puede Zero Fine devolverle el estoque? Pues con el monje de salto, va a poder destinarlo a matar primero al león ese que hemos visto ahí y cuando evolucione, si da un 6-6, poder matar al otro león. Pero se queda ahí el turno. Puede tirar el libro y el siguiente turno robar el doble y ya está. Es que, fijaros que ahora mismo Predatorian tiene todo lo que necesita. Puede matarlo de mil formas posibles. Puede... Ahora mismo va a hacer dos leones, pero fácilmente. A no ser que solo quiera hacer uno y guardarse el fragmento del león sagrado para poder hacerlo más turnos. En el libro no hay mucho que pensar. Uh... Vale. El león este iba a caer, sí o sí. Y le quedan... Tres manás. Con esos tres manás... Puede exiliarlo. O puede jugar... Otro león... Y exiliarlo. Y se quedaría sin fragmentos del no sagrado en la mano. Pierde el recurso ese, pero es que tiene... La mesa completamente llena. ¿Cómo respondes ante eso? Con un E-Achar, como mucho, puedes equiparar. Y tiene que estar el último punto de evolución. Uf, se lo está poniendo muy complicado. Sí, yo creo que lo mejor sería hacer eso. Llenar todo el león es, exiliárselo. Y ya está. Y ya... La próxima vez que te toque un fragmento del león sagrado ya serán los dorados. Y tú, mientras tanto, tienes la presencia en la mesa. A no ser que no quieras gastar la escritura ennegrecida. También es una opción. Vale. No quiere gastar el fragmento. Lo veo bien. Lo veo bien. Porque tiene la sartén por el mango él. No tiene necesidad de hacerlo tan hardcore. Y así se asegura que el siguiente turno sí o sí va a tener un león dorado. Cosa que de la otra forma no lo tenía asegurado. Vale, tiene una... Tiene una espada de serafín. Muy importante si quiere frenarle. Pero es que ya va muy adelantado. Novedad de saga. Pues fíjate en la... En los mazos. Porque Praetorian tiene un mazo totalmente diseñado por él. De leones. Que difiere muchísimo con todos los mazos que conocemos. Y le está destrozando la mente a serafín. Porque es que no les puedes responder ahora mismo. Serafín ahora mismo lo que puede hacer es cargarse ese templo de león sagrado. E intentar recuperar la presencia de la mesa. Pero claro. Gastas evoluciones o gastas recursos para hacerlo. Y sabes que el otro... Tiene un fragmento en la mano. Vale. Evolución a la monjita. Para poder protegerla del tradeo contra el león que es plateado. Y ahora con la... Espada de serafín se carga el templo. Perfecto. Ahora como Praetorian. ¿Se top de qué? ¿Un templo? Me voy a reír muchísimo. Interesante línea de pensamiento. Y es como... Oh, hombre. ¡Vamos a la otra! ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Por qué soy tan gafe? Lo siento, Serafín. Lo siento mucho. Que dolor lo que te acaba de hacer el señor. Ahora va a ser Guerrero Legendario, Templo del León Sagrado... Y... ¿El hechizo de daño, probablemente? No. León plateado. A ver, como eso lo puede matar automáticamente. Y... ¿Jugará ya para tener el león dorado? No. Mejor matar el... Exacto. Matas al ciervo y pegas de cuatro a la cara. Y sigues tú otra vez con la presencia de la mesa. Tiene que el tirarse otra espada de Serafín y limpiar otra vez la mesa. Cosa que ya no puede... Ya no tiene evoluciones. O sea... Va muy por detrás. No tiene los leones cargados. No tiene un amuleto para darle vestida a ese... A ese Guerrero Legendario. Estás perdidísimo, Serfain, eh. Uf. Solo como un hechard podría llegar a mantener un poquito el ritmo. A ver, con esto va a limpiar bastante, pero... Que te está... Te está haciendo un hijo. A ver, escritura. Y león. Y un buen ajito. Que los conejos, recordemos, están evolucionados. Así que... Van a ponerse como si fueran leones. León. Otro león. Y ya tiene 10 años. Que ya es letal. Es que es muy triste. ¿Cómo ha tenido tanta suerte en donde quedarse las cosas? Segmed le tocó en el momento más apropiado posible. Le limpió toda la mesa. El otro mantuvo la mesa de una forma para obligarle a Predatorian a hacer un tradeo. Pero Predatorian se la sudó muy fuerte. Y utilizó el Guerrero Legendario para poder matar a la suya. Wow. Le ha destruido la mente Predatorian. Y además quiero... Me gustaría que Predatorian pase de ronda. Más que nada porque quiero ver ese mazo de Dimensional en juego. A ver. Imperial contra Clerical. Recordemos que Clerical, en teoría, está para eso. Pero... Es que con el mazo que tiene Predatorian... Yo me espero cualquier cosa. Bueno, el mazo que tenía Predatorian. El de Imperial... Es un poquito más normalico. Pero Clerical es que le hace counter a Imperial. Debería ganarle. Principalmente por eso abrieron los dos con Clerical. Porque... ¿Quién va a abrir con Imperial cuando el otro tiene Clerical e Imperial? Pues no. Ahora esto es... El segundo recurso. Esto es la parte difícil para el que ganó la primera ronda. Porque sabes que te vas a enfrentar contra tu counter. Vale, tiene una mano bastante decente. Dos Reward puede jugar en torno a ellos. También tiene una Celia. Que creo que sería la más apropiada para el turno dos. Ya que tiene más potencia de ataque. Que un Reward que normalmente va a estar en la sombra. Ahí ya está. Hasta los turnos de evolución. Que además vas primero. Tu turno de evolución queda mucho más lejos. Vale, turno uno. Yo aquí usaría... Al libro. Porque te asegura el robo. El conejo no te permite nada. Si es un bicho. Te va a llenar de bichos el mazo. Ya, pero si tiene un hechizo. Le dejas un objetivo al hechizo. Así que... No es rentable. Así... Te aseguras un doble robo. Que ya decimos. A segundo has robado el doble también. Celia, como decía. Para tener una presencia más potente en la mesa. Y el Ciber Cañonero. Lo tendrá más apropiado en el turno cuatro. Ya que llenará la mesa de una forma más eficiente. Primero de los Leones. Es por jugarlo. Porque otra cosa... No, no tiene. Tiene el oso en su mazo. Es que este tío es... Este tiene la leche. Voy a ver cuál es su mazo en Departorial. Porque seguro que difiere en muchas cosas. Y este tío... Ya os digo yo que... Que se ríe de todos los mazos que están prediseñados siempre. A ver, a ver... Tiene dos... Dos osos. No, no lleva el almirante. Es un mazo normalito entonces. Vale, vale. Es un mazo normal el de... Nuestro querido Predatorian. Vale, un tradeo lógico para poder recuperar la presencia en la mesa. Pero vamos a ver ahora con qué nos sale Predatorian. Turno 4. Cibercañonero. Es una opción muy importante. Ya que... Aunque no vas a traer este turno... Tienes la presencia en la mesa. Tema. ¿Qué tiene en la mano nuestro amigo Zerfine? Una carta que limpia todo. Por coste 4. Así que... Monjita la cara. Dejamos caer el otro. Limpia todo menos al Reward. Y pa'lante. O me ignoras profundamente y vas a por los conejos. Que no está mal. No está mal. Vas a seguir limpiando. Solo uno de los bichos del rival. Pero vas a tener una mesa mucho más potente. No está mal. No está mal pensado. Vale. Tenemos aquí que tiene al... Al apóstol. Con el apóstol solo hace un punto de daño al entrar en el juego. Y no podrías jugar un tesoro. Así que no es para nada rentable este turno. Tampoco puedes depender del Reward. Porque Reward... Sí, lo podrías volver a meter en la sombra y todo lo que tú quieras. Pero... Se queda ahí flojillo. O también puedes ir por la Reina Blanca. La cual sí que podrías jugar este turno. Te dejaría otro bichito 1-1 en la mesa. Pero te es totalmente imposible limpiar toda la mesa del rival. Está complicada la cosa, ¿eh? A ver... Bueno, tan complicado no es. A ver... Con Reward evolucionado te pone el hechizo de costo 0. Sería... Él mata a la monja. Se queda con 2 de culo. Hechizo de costo 0 que será para el conejito este. Para destinar la mínima cantidad posible de bichos. La Reina Blanca para matar al otro conejo de la izquierda, supongo. Y le pegará con uno en la cara. Ahí está. Mata a Petra. Para que se le siga contaminando el mazo. Bien pensado. Y un daño a la cara. Y ahora sí que sí. Supongo que tirará al tío que limpia toda la mesa. Ahí está. Daño de 2 a la cara. Va a crecer otra vez el conejito. Y... ¡Bum! Ataba por culo toda la mesa. Latan. Latan... Que viene un poquito pronto. Aún le han quedado unas evoluciones. Así que... No pasa nada. Aparatorian. Lo que sí podría tirar ahora mismo es... Al... Al apóstol. Yo creo que la mejor opción es tirar ahora mismo al apóstol. Con el puntito de daño de matar al 0-1. Y con el tesoro que te toque. Esperando a que sea el cáliz. El... El... Ahora mismo lo mejor que le puede tocar. ¿Es el cáliz o el colgante? Con eso mataría al... Al otro conejo. Porque si le tocan las botas o le toca la daga. Pues no le saca partido. Colgante. Vale. Con el colgante va a hacer crecer aquí al... Al apóstol. Protegiéndolo un poquito más. Y limpiar a la mesa del rival. ¡Bum! Vale. Perfecto. Zero Fine tiene muchas cartas para poder limpiar. En caso de que haya sufrido daños. Cosa que... No se da... Ese caso. Lo que sí. Con el reward que tiene ahora mismo en la mano. Praetorian. Pueden liarla muy parda. Porque fijaros. Ya está muy crecidito el apóstol que hay en juego. Y podría jugar al reward ese. Para darle la invisibilidad a este apóstol. Ahí está el tema. Por eso no he gastado la evolución. Ahora. Aparte de que sería un poquito tontería gastar la obra. Porque no hay ningún objetivo delante. Y te arriesgas a que te lo pueda matar de mil maneras posibles. Ahora vas por los leones. Ya te has cansado de los conejitos. Zero Fine. Vale. Segundo el león. Tercero el león. Y ya estaría. Va a ir a por exiliar al apóstol. Vale. Gasta un montonazo de recursos. Pero aún le queda una evolución. Por lo tanto se lo puede llegar a permitir. Y mantiene la presencia en mesa. A algún momento se puede llegar a un poco. Aquí está la torre de 7. Que puede ser tan awkward. Pero él tiene juegos. Sí. Vale, Saga. Se nota demasiado que no me gusta Imperial. Y por eso no lo juego. Perdón. Ya sé. Es soldado. Ay. Es que. Se nota demasiado que no juego esta mierda. No me gusta Imperial. Ojalá ese mazo no reciba ningún tipo de soporte en la mini expansión. Ni en la siguiente expansión. Y caigan en tier. Mínimo tier 3. El tier 3 para abajo. Por favor. No quiero ver más Imperiales. Merezo un favor descomunal. Quitando eso de ahí. Uf. Que me da mucho asco. A ver. Praetorian ahora. Puede ir a por el Vals. Por la Bala Blanca. Para cargarse ese amuleto. Es una locura. Sí. Sobre todo porque no lo puedes jugar este mismo turno. Y el siguiente turno es un momento de lata. Por lo tanto sería un desperdicio. Pero puede pasar. También. Vale. Reward. Y vas a ir por qué bala. Me la bala negra. Obviamente. Es que la bala blanca es una locura. Tal vez le podías sacar partido. Por el tema de quitarte un amuleto delante. Pero es que son 5 más. Así que no es para nada rentable. Vale. Gracias por el follow. Naruro. 1, 2, 1. Espero que te guste el torneo. Uuuh. Golpetazo. Vale. Te quitas de delante. A ese guardián. Sigues fabricando leones. Que ya era hora. Ya estás ahí con el primero de tus leones plateados. Y ha caotado a la mesa. Lo que puedas. Porque sabes que ahora viene el turno. El Atan. Caballeros dracónicos. Pero es que el Atan es mucho más jugoso. En los caballeros dracónicos lo podrás jugar más adelante. Y ya tendrás activado el Atan. Para poder sacar el mejor partido. Y así tendrás también la bala negra esa. Para poder matar algo en otro turno. Ya que completarás el turno mucho más eficientemente. Yo creo que el Atan ahora mismo es mejor. Es que no se puede cargar al león plateado con lo que tiene ahora mismo. Con los caballeros dracónicos sí que podría matarlo. Pero le sale rentable. Ahí está la duda. Está complejada la cosa. Pero el Atan es la inversión de futuro más eficiente la verdad. Limpias ahí. Y gasta la evolución en el Atan para poder cargarte ese león. Lo bueno que tiene ahora mismo Praetorian es que es el primero en lo han plateado. Aún faltan dos leones plateados. Y solo tienen un punto de evolución. Y después venderán los dorados y todo lo que tú quieras. Ahora sí. Pero es que aún falta. Ahora tiene que tirar del Asado Priest para poder matar a este Latan. Porque si no, no se lo puede quitar de encima en la vida. Además le acaba de tocar ahora el Eachar. En lugar de haberle tocado antes. Que sí, podría haber limpiado de otra forma más eficiente. No, en verdad no. Y así puede jugar otro de estos leones. Vale, y juega el modo pollo. Porque lo que dije. Si no te inhabilitas de jugar más combatientes. El otro libro, el libro negro. Está bien para un mazo en el cual tengas el Aeropolis. Que por ejemplo en ilimitado yo lo tengo mi mazo de clerical. Es un mazo basado en Aeropolis y en serafín. Pero es que en otro tipo de formatos en los cuales tú comenzarías el turno sin poder jugar combatientes. En lugar de finalizarlo con ese mazo. Pues es muy molesto. Ahora tiene 10 daños delante. Potencialmente 12. Y Praetorin lo está pasando mal. Porque este es el problema de jugar contra un mazo que es counter tuyo. Que mucho más fácilmente de lo que estás haciendo tú va a recuperarse. Así que aquí supongo que tirará de el que tiene golpe letal y Percival. Sifrido y Percival. Percival es muy bueno por el tema de que entra en combate y mata automáticamente. Y aquí el soldado este viene bien para bajarle la vida suficiente al león para poder quedarse con la bala. Esa que estaba ya pudriéndosele. Porque fijaros. A partir de ahora los bichos que les salen son 2-4-4. Así que dependerá de un soldadito y la bala para poder matar. No es eficiente. Por eso he tenido que hacerlo ahora cuanto antes. Para quitarse esos daños. Y todo esto va al contraproducente a Praetorin. Porque tiene los Seachar. Tiene los leones. Cada vez se acercan más los leones dorados. Y fíjate que con el pajarito este ya ha podido hacer lo que ha querido. Y encima se deja guardianes. Que es una molestia tremenda para un mazo de... En este caso de Imperial. Que va todo el daño a través de la mesa. Claro, ¿qué haces ahora? Tiras a Celia en modo defensivo y el apóstol. El cual no harías nada más con él. Pero es que es la única forma de tener algo así en la mesa para protegerte. Y además podrás chocar... Primero, antes de jugar al apóstol será pegar con esto. Tienes ahí al 1-2 que se podrá enfrentar a este soldadito. Y el otro soldado que meta, matará a este. Y con el apóstol... A ver, todo dependerá si quiere perder al 1-1 con guardia. Con el apóstol puede llegar a matar a ese 1-2. Mira, lo veo bastante bien. Porque ahora, choca... No, así no. Yo sí no lo hubiera hecho. Ni de coña. Ni de coña lo hubiera hecho yo sí. Vale, te queda un tío en la mesa. Tienes la mesa totalmente llena, pero... Podrías haber matado a ese hachar. Lo que ha hecho es todo esto es para potenciar que le quede el bicho este con... Uno con guardia y otro con golpe de tal. Otro hechar. Vale, se le muere la que tiene golpe de tal. Ya estaba para eso. Y segundo templo. Tiene ahora mismo... Un problema delante... Demasiado salvaje. Pero ¿cómo te enfrentas a eso? Es una locura. A ver, primero tiene que chocar al 1-1 que tiene a la derecha del toco. Porque si no, no va a poder generar otros. Y ese se quita de encima a ese guardián. Pero que con lo que tiene ahora mismo en la mesa solo puede matar a uno de los hachar. Y está a 8 puntos de vida. Y sabe que tiene un león en la mano. Y que va a poder jugar dos leones mínimo. O sea, bueno, no. ¿Qué demonios? Va a jugar tres leones. Entonces va a asegurar que va a tener ya leones dorados. Eso es letal. Creo que necesita que en el apóstol le toquen las botas. Si en el apóstol le tocan las botas. Puede aguantar un turno. Sí, eso del comienzo del nombre es de sus equipos. PG es Panda Global. Que es el equipo donde está Kamaru, por ejemplo. Y DB ahora mismo no me acuerdo qué significa. Pero también es un equipo. Además son equipos importantes. Los de Revelations lo suelen poner al final del nombre. Por ejemplo, el nombre que tengo yo es PGV Nipper. No ha tenido suerte. No ha tocado lo que él necesitaba. Y ya está, letal. Ya está. León. León dorado. Y ya está, letal. Justito, ¿eh? Si no hubiera tenido ahora ese hueco para ese león dorado en concreto. No hubiera podido finalizar. El Electro Reno carta me medo en la salla. Pero quien toma dos, gana partidas él solo. Va segundo Predatorian. Imperial contra Imperial. Un Mirror. Del mazo más poderoso que existe actualmente. Esto es muy tirar la moneda. A ver qué toca. Yendo segundo Predatorian las decisiones son más complicadas a la hora de quedarte cartas en la mano. Me ha cogido la espalda de un sonido que no recomiendo a nadie. La manda de Zero Fine la veo bastante eficiente. Pero es que ahí, en Predatorian... Ese el Atran seguramente lo gaste por su coste de atajo. Para intentar mantener el ritmo que esté presentando Zero Fine. Ahora gastar a la Reaper... No me parecería bien. Le habilitas al rival a jugar cosas. Pero claro, si lo haces ahora, después el Atran tendrá más sentido. Vale, no lo ha jugado. Sirviente. No haber jugado a la Reaper, pues ahora con el sirviente este le viene bien. Porque si no, sería un Predator gratis para él. Un secreto gratis también. Y ahora, ¿qué jugaría? Pues un Reward. Es una opción bastante viable. O puede tirar a la Reaper. Y confiar en que se choquen de sí. Porque no sabe que tiene una espada en la mano. ¿Por qué ustedes a mí son las 10? Estás todo bueno para ver ahora Juego de Tronos a la noche, a las 3 de la mañana. Vale, lo ha presentado así para intentar que tradeara. Pero bueno. Esa es la que se ha hecho. 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 Sí. Sí. Él ha animado a Aether y a Alicia. Bueno, me han llamado del trabajo. Cómo me apetece, sinceramente. Me da mal que no es de que vaya urgentemente. Si no, ya me jorobaría toda la tarde. Pero... Que no me apetece nada que me llamen. Vale, turno 3. Esa actriz de ahí... Ah, esta es contra la Imperial. O sea, tampoco es que importe demasiado la cosa. Pero es que no veo el sentido de haberla jugado en ese momento. Está llevando la batuta ahora mismo Zero Fine. Se nota que va primero. Y a no ser que Capitalizer va muy bien las evoluciones. Praetorian pinta muy mal para él. Podría tirar de Reward y después dejar a la asesina. O incluso... No, no. A ver, Reward, evolución... Chocarlo contra Aether y tirarle en la Ivory. Le invitarías todo, pero ese Reward olvida de él. Yo creo que es lo más eficiente. Reward, evolución, más la Ivory creo que es lo más eficiente ahora mismo. Y guardarte el hechizo de coste cero para el otro Reward o para lo que veas más adelante. Creo que esta es la única forma que tiene de limpiar toda la mesa. O me puedes ignorar y ya está. Vale. Ha jugado el Reward ese pensando en la Ivory. Porque ese Reward de la izquierda es bastante improbable de que lo pueda matar con una Ivory. A ver, tenemos aquí este. Y con esto crecerá. Y con mucha suerte... Que no la tiene porque con que uno se fuera fuera de ese ya no lo conseguía. Y eso es lo que confiaba Praetorian. En poder con esa Ivory limpiar. Y ahora... Es que responderle con lo mismo no te asegura nada. Es que es horrible. Ir por detrás en un mirror como este es terrible. Porque es un mazo agresivo. Si te pones a la defensiva pierdes. Es la mecánica principal de este mazo. No veo ganando en ningún caso a Praetorian. Y me da pena porque no veremos desenvolver ese mazo de dimensión al que tenía ahí guardadito. Pero algo me dice que Zero Fine en el salir primero ha determinado tantísimo la partida que es imposible. ¿Tiras ahí a la asesina otra vez? Y eso para darles protección a todo el mundo. No está mal. Por el tema de que tiene mayor presencia en la mesa pero... ¿Otra más? ¿En serio? Suerte tiene el colega. Esto me duele a mi más que a Praetorian. Es que opinas igual que yo. Y encima ese reward ni siquiera ha salido del invisible. ¿Y cómo demonios te quitas a ese que tiene 9 de culo? ¿Cómo? ¿Cómo te lo quitas encima? Es un 7-9 que tiene dos Evo Eres encima. Madre mía. Es que me quita los ánimos castear una partida de estas. Los dos mazos que más ascomida contra sí mismo. Y encima que uno está jugando como quiere y el otro está intentando sobrevivir. El apóstol en el cual no puede ni siquiera tarjetearle. Ah, el colgante. Si se lo tira ahora mismo al apóstol le hace dos puntitos de daño. Pero le deja con 5 ataques y 6 de culo. O sea, es relativamente fácil de matar. Sobre todo porque tiene los malditos caballeros dracónicos en la mano. Tiene también las botas, tiene el cáliz. Es que lo tiene todo. Qué asco. Y lo puede volver a meter en invisible. Estoy sufriendo por culpa de estos. Ahí tiene botas para darle como golpe al apóstol. Que al que le acaba de dar el bonus para tener más daño no va a poder aprovecharlo. Y encima si le doy más los daños. Es que... Ay, por favor. Sí, Davilan. En CAO... Todo menos lo lógico. Y sobre todo jugarlo. Aunque tenga el mazo bueno, jugarlo de forma lógica. Pero ya ganó desde... Desde qué turno, Davilan. Desde qué turno ha ganado. Zero Fine. Yo creo desde el comienzo. Desde el maldito comienzo. Ir primero en un mirror de este estilo. En el que tú juegas prácticamente solo. ¿Qué es lo que hay? Desde el primer turno le ha ganado. Mira, como dicen ahí. Saga y Jiro. No puede hacer nada ante eso. Puede tirar una Celia de forma defensiva para tener un mini guardián. Pero es que tiene evolución. Tiene evolución para hacer lo que quiera. También tiene el caballero dracónico para hacer también lo que quiera ahí. Es que... Ay, se ríe en la cara. Ahí está. ¿Cómo está? Matará a la asesina. Y pegas a la cara o no. Aquí, por ejemplo, yo evolucionaría en el 1-1. Que tiene guardia. Por tener una protección extra. Pero nada, ni eso. Ciber cañonero. Pero caballeros dracónicos se pasan esto por el forro. Ahí está. Ve en evolución para poder matar esto. Y tiene golpe letal. Porque tiene 10 daños. Y está 9 de vida. Aunque lo hubiera evolucionado, no hubiera sobrevido. Ay, qué tristeza. Es que no se puede jugar contra esto. Por eso, por estas cosas, yo quiero que Imperial se hunda. Que no gane. Más beneficios todavía. Pero bueno, tenemos a Zero Fine en la siguiente ronda. Y a ver, competirá con todos los demás. ¿Y alguien me está escribiendo? Ok. Vale. Muy bien por ti. Me spamean por el Discord. Alguien que parece más un bot que otra cosa. Yo también quería ver la dimensional. Nos lo han quitado, salga. Nos lo han quitado. Qué cabrones. Vamos a continuar con la copa mientras tanto. Que dan 5 minutos. No voy a competir en este intento. Porque quedan 5 minutos. Pero bueno. Esta partida contará como... Como de la ronda 1. Gano-pierda. Sí, mira contra quién voy. Qué gracioso. Qué gracioso jugar contra ti. Caballoncete. Fuera todo. Bueno, no está mal. Está mal, ¿no? Está mal. Otra cosa a los que estáis ahora mismo en el chat. Recordar. Poner el juego en chino. Aunque solo sea una vez. Ya lo dije en el vídeo. Porque os dan 3 sobres. Están celebrando el segundo aniversario de que el juego también se puede jugar en chino. Así que cambiarlo al chino que es el tercero. Acabo de ganar a la Imperial. Esta victoria se que mola. Así es como se gana. Bueno, volvamos al torneo. Porque ya están ahí planteando a los siguientes contendientes. Sí, el primer matchup de Shadow será un buen. Pero, sinceramente... No sé dónde estoy en ese matchup. Shadow vs Shadow. Es que ha visto ahí el avatar de que soy del SVO y... Uff, se han asustado, se han asustado. Bueno, cobraré el intento con 2. Vamos a cobrarlo. Salir. Salir. Y estoy clasificado con 5-0, así que da bastante igual. Oh, y me dan un pack perfecto. Estos packs vienen perfectos para la mini expansión. No sé cuántos tengo ya. Tengo muy poquitas rupias. Tengo... Para 15 sobres son los rupias. Y tengo 9 sobres. Las rupias no las voy a estar en la mini expansión, pero sí los sobres. 9 sobres más los que nos regalen. Aún puedo hacer una abertura bastante decente. Y vamos con la partida. Que esto ya es la semifinal, así, sin cortes ni nada. Cookie contra Den. Está avanzando bastante rápido el torneo, sinceramente. Llevamos 3 horas de misión y va súper rápido. Pero súper rápido. Quedarte esa feria está bastante bien porque tienes alguna carta que jugar en turno 2. Pero estamos hablando de que estamos ante un mirror. Cookie contra Den. Por parte de Cookie, ahí está. Yo me quitaría esas dos porque no te importa. La de matar a un bicho tuyo no importa tener las nutriciones iniciales. Es bueno de que te venga más adelante. Sobre todo ya en el segundo que vas a tener más robo. E intentar tarjetear alguna carta de turno 2. No la han tocado, a las que él necesitaba. Pero ahora mismo, por ejemplo, sí. Podría llegar a sacarle el partido si te hará una Gremory para comérsela con el Bull. No creo que lo haga porque estaría facilitando de que le pueda convertir a un fantasma a esa Gremory. Pero cabe la posibilidad de que lo haga en el sentido de que quiera tener mucho más robo. Ya que va a tener la evolución antes y a lo mejor quiera capitalizarlo de esa manera. Aparte estamos viendo otro enfrentamiento de dos jugadores de Revelación. Así que es otro colegueo. Los mazos van a ser prácticamente iguales entre sí. Hoy es la UVA del Hombre Tartal. No tengo tiempo con él de lo que estás hablando, Isaac. Vale, ha jugado a Gremory pensando en el Bull, creo yo. Vale, la asesina que no sirve para nada. Pero tirará una Ferry para tener eso. Ahora sí. Teniendo esto, más que comértela con el Bull. Sale más rentable pegar a la cara. Convertiéndola en un fantasma y pegándola en la cara de dos. O puedes ignorarlo todo y tirar a la de los sueños. La cual estaría bien para tener una presencia en mesa. Y le continuaría pegando a la cara de uno. También facilitarías que el próximo turno puedas con el hechizo de convertir a un fantasma haciendo dos puntos de daño. Matarle a otro bicho y con el dañito sobrante matar a esta Ferry. La cual estará tocada porque habrá matado a tu Gremory. Hay un montón de factores. Pero vamos a ver, Den, que es un mazo, recordemos, que es de Aenea. Y es un mazo bastante raro que a lo mejor vemos en su verdadero potencial. ¿Qué estás pensando, Mat? Ahí está, la hieres y juegas la asesina. Aquí está el tema principal. Vale, un Fafmir, el cual no les puede sacar mucho partido. Pero lo que sí que puedes hacer es, con ella, pegarse contra la asesina. O tirar el propio amuleto de ella y matarla a la otra y comerte dos puntos de daño. O podrías convertirla en fantasma y limpiarlo a la mesa. Esto viene porque, recordar que en turno 3 no pesa jugar este amuleto. Pero en turnos más avanzados, sí. Tu turno 5 tiene que ser exclusivamente para Cerberus o para Ceres. Tu turno 6 para el hechizo de Ceres. Y turno 7 para Arcus, o lo que toque. Pero en los turnos anteriores al 5, tú tienes más o menos libertad. El amigo para tener más presencia en la mesa y a la cara de dos. Ahora, el malice va a tener una importancia brutal. Fijaros. Limpieza total de la mesa. ¿Por qué? Ahora ese fantasma puede incluso chocarlo contra esa Frank. Sobrevivirá. Solo podrá comer con el ghoul. Y con el malice limpiará el resto de la mesa. Cosa que me parece a mí muy, pero que muy eficiente. Y habrá robado. Que es bastante importante para presentarle en turno 5. Si en este robo se roba una Ceres, pues podría conseguir muchísimas cosas. O me puedes ignorar profundamente y hacer lo que te salga de las narices. A ver, aún así creo que con el malice va a seguir haciendo lo mismo. Porque sería una tontería que le hiriera a esta Lady Grey. Pudiendo a evitarlo. Ahí está. Todo esto para conseguir un punto de daño a la cara. Y tiene más presencia en la mesa. Vale. Ahí está. Con esta, la matas a ella. Tiene un montón de sombras, pero a ti te da bastante igual. Porque sabes que el mazo suyo es con máquinas. No está tan destinado a... No está destinado a Arcus, principalmente. Me acabo de dar cuenta que me levantó la piel del dedo. No sé ni cómo. Turno 5. Cerberus va a ser bastante eficiente. Como le mate a uno de esos dos, será deficiencia total esa Cerberus. Si no, se perderá uno de los dos bichos. Que creo que el que se pierde es Mimi. Sí, creo que era Mimi el que se pierde. Vale. Ahora supongo que irá... A otra cosa. A otra cosa. Vale. Orthus gasta un montonazo de sombras para poder hacer esto. Pero es que... Se ha sobrado el daño. Pero necesita evolucionarla para poder chocar. Y tener un bicho mínimamente potente para poder matar a este bicho. A este bicho. No pacha nada porque ahora mismo tiene este fantasma aquí, más el otro fantasma que tiene de la Loli que acaba de morir. Y puede dejar otra Loli más en la mesa sin tener que gastar el turno en una Cerberus. Ahí está. Limpia la mesa con los dos fantasmitas. Y dejas una Loli. Todo el rato con fantasmitas en la mesa. Son muchos hechizos ahorrados gracias a eso. Y aquí viene a Enea. A Enea la cual es horrible contra fantasmas. Porque Magmaru tiene un gravísimo problema. Que Magmaru lo máximo que puede recibir de daño es de uno. Pero es que el resto de... Todos los daños que proceden del mazo de Kuki... Van dando uno. Así que va a durar nada y menos. Acaba de estar el turno en seis. Con algo que no va a sobrevivir. Es que fíjate. Fantasma, fantasma y ese Magmaru se ha ido para el retrete. Y aún puede tirar otro amuleto más de esta Loli. Porque la estampará ahí. Y con eso matará a esta Enea. O puede ir a Cerberus y ya está. Llenar la mesa a lo bestia. Madre mía. Es que aún encima... La propia Cerberus, su mecánica es anti-Anea. Porque le proporciona que los bichos hacen un punto de daño. Haciendo que Magmaru se vaya por el retrete también. Otro Orthus para gastar un montón de sombras. Está horrible la partida para Deng. Está jugando todo el tiempo en la palma de la mano de Kuki. Que no está gastando sombras. Está generándolas constantemente. Y ni siquiera ha desarrollado su mecánica. Las Lolis. Las Lolis tienen el poder siempre. Pero realísticamente, él solo tiene dos opciones. A ver dónde está. Ni si motes. ¿Dónde están? Ah. Aquí. Lolis. Esta fue en la B, compañero. No tiene ni siquiera sombras para activar el amigo de Frank. No, no. No, no, sí. Porque consigues dos sombras al matar a Frank. Ahí está. La matas. Consigues dos sombras. Una por el hechizo y otra por la propia Frank. Y con eso tienes el amigo de Frank activable. Que supongo que matará a la Loli. Y otro hechizo, otro amuleto que genera todo el tiempo fantasmas. No sé. No sé. No sé. No sé. Hice un Frank. Una Frank también. Incluso podría tirar a la asesina. Y ya estaría. Pero para eso primero debería empezar peleando con el fantasma a la cara. Y matándolo con el ghoul. Entonces estaríamos pensando en otra cosa. Porque puede que le toque una Ceres. Y entonces podría jugar esa Ceres. Evolucionarla. Matar al amigo de Frank. Y hacer todo la mecánica. Ahí está. El ghoul para matar al fantasma. No le ha tocado a Ceres. Pero que había la posibilidad. Así que está muy bien jugado. Ahora puede jugar el amuleto que tiene ahí. Pero no tiene huecos. Así que destinará esto. Que se cura. Sí. Yo no hubiera jugado ese. En concreto. Ahí está. Y juega a Frank con. Supongo yo. El hechizo de daño. Ya que. No. Con el amigo de Frank. Ok. A ver. Tiene sombras de sobra. Para utilizarlo como un combatiente. Que hace 5 años con el vestida. Así que no está mal del todo. Uy. El cuello. Navidad. Que no está. No está en el polo sur. El polo sur del planeta. No me refiero a que esté en la Antártida. Otra Orthus. Otra vez que pierdes un montonazo de sombras. Si las tuvieras para poder utilizarla. Cosa que no es el caso. Está demasiado en la B. Solo puede matar una y otra vez a la Loli. ¿Cuántas veces ha jugado ya la Loli? ¿Cuatro veces? Es que encima lo único que ha hecho es habilitarle un hueco. Recordemos que primero entra el fantasma y después se rompe el amuleto. O sea. Si no tienes el hueco. El fantasma es Exilia. Y es por eso se rompe el amuleto. El caso es que al final completas el turno. Bueno. Empiezas el turno con un hueco asegurado en la mesa. Pase lo que pase. A ver. Con el fantasma. Es que tiene 13 puntos de vida. Pero claro. Tiene que limpiar toda la mesa. Si no se está enfrentando a que le pueda tirar un heraldo del hambre. Vale. Y está para matar a Orthus. Así se hace seguro a que este villosero muere. Y Gremory para evolucionarlos a todos. Y toda la cara. Yo destinaría al fantasma para matar a 5-3. Pero bueno. Que está prácticamente ganada la partida. Porque fijaros. Está a un punto de vida. O sea. Es muy complicado que le gane. Sobre todo teniendo en cuenta que tiene. A Coco. No. A Mimi. Mimi hace daño directamente a la cara. Solo por morir. Así que. No veo en ninguno de estos casos en los cuales pueda ganar. No le quedan evoluciones para poder evolucionar a. Es que no puede evolucionar al heraldo del hambre para poder curarse con el robo de vida que tiene ella. Vale. Da igual. Te mueres. Que te mueres. Limitas el daño a grandes cotas. Pero es que te das a uno de vida. O sea. Te da absolutamente igual. No sé. No creo que eso podría ser un robo. Al final la ha ganado por Cerberus. Mira tú. Pues ahora veremos Clerical. Y con quien le saldrá. Con Imperial. Lo dudo mucho. Así que irá con Nigromante otra vez. Por eso empiezo con Nigromante en la partida anterior. Ahí está. Nigromante. No estará tan suicidio como para ir contra Clerical con Imperial. Tiene una mano muy buena, Den. Pero obviamente solo necesitas a la Loli. Y en el caso de Cookie. Te estás enfrentando al mazo que te enfrentas. Ese coste 4. Le puedes llegar a sacar bastante partido. Pero estás retrasando demasiado cualquier cosa que quieras jugar. Quizá que no estarías jugando nada. Está turno 4 de lo que tienes ahí. Lo demás sería pensar en que te vas a robar cualquier cosa. Ahí está. Te quedas con el león que es lo importante. Y te toca una mano incluso peor que la anterior. Esto pinta muy mal. Bueno. Se ha solucionado medianamente porque acaba de top de class en la mano inicial. El templo del león sagrado. Así que va a poder empezar a desarrollarse en torno a eso. Va primero. Por lo tanto no tiene el turno 4 para evolucionar al león o los conejos. Y tiene menos evoluciones. Por eso mismo ahí. Bien. Genera el león. ¿Por qué? ¿Para qué? No vas a tenerlo para el turno de evoluciones. No juega nada porque es una tontería. El templo del león sagrado. Supongo que es lo que hará. A no ser que quiera tener ya presencia en la mesa. Cosa que también sería bastante factible. Tirando directamente ahora mismo el fragmento del león sagrado. Teniendo en cuenta que además tiene muchos. Tiene dos en la mano y otro que se puede generar. No. Tempro del león sagrado. Quiere fabricar muchos. Quiere jugar muchos en el siguiente turno. Cosa que también está bastante bien. Turno 3 puedes generar dos leones. La loli. León y el espada de serafín. Para que el otro. Su turno se destine en. O jugar en el amuleto. Y que te generes un fantasma. Y no puedes matar al león. Todo lo demás. Es contraproducente. A lo que es el coste de manda por turno. Y te la veo. Vale. Sabe que va a tener un león. Sabe que va a tener un fantasma sin turno. Y va a tener evoluciones. Así que. No hay protección contra eso. Y tiene el león de la salvación. Que le acaba de robar ahora. Y el siguiente turno es. Turno de evolución. Ahí puede. Sacar un muy bueno partido. Obviamente va a hacer esto. Más monja. Para tener la mayor presencia en la mesa posible. Y hacer dos de daño en la cara. Otra loli. La cual. Como ya dije. La iba a evolucionar. Porque tiene un león que está tocado. Y tiene que gastar el fantasma en él. Y a lo mejor. Yo tiraría ahora el ángel. Para tener una mesa más llena. Ahí está. Es un montón de bichitos. Y eso todo radica en más y más potencia. En el deus mecánico. Que recordemos. Si lo juegas por atajo. Pega el número de combatientes máquina que ha muerto. O esto ya estarías consiguiendo que te mueran varios. Es un montón de bichitos. ¿Verdad? Sí. Es un montón de bichitos. Y si. Sí. Es como llegas. Sí. Es muy bueno. Es especial. Porque la salvación. Es un montón de bichitos. Así que. Es un montón de bichitos. Es un montón de bichitos. Bueno. Gero. Yo creo que. Prioriza mucho más. De cómo vaya la partida. Más de. Más de hacer una cosa. Sí o sí. Aquí por ejemplo. Fíjate que esto es brutal. Tiene una mesa llena. Ya tiene los leones 4-4 plateados en juego. Gracias por el follow Daniel. Espero que te guste el torneo. Y espero que. Poco a poco vaya mejorando en el castillo. Como para que. De verdad sea agradable. Tradeo. Para tener más huecos en la mesa. Exacto. La evolución hace de que pueda matar al león. Sin perder él a su propia Cerberus. Y con muchísima suerte. Si muere esa máquina. Contra el 2-2. Puede que salte al 50%. De que mate al 2-2. Eso o ir a la cara. Cualquier otra cosa. Sería. Perder tiempo. Si va por el 2-2. Hay un 50% de posibilidades. De que pueda matarlo. Lo único. Lo que aporta eso es. Posibilidad de abrirle un hueco al rival. Exacto. No sale bien. Cookies ha extrañado. Pero. No se quiere jugar al 50% Deng. Está jugando como un poquito. Acobardado. Y sin anota. Marisco jugó el primero creo. El de enero. Y ya está. No volvió a jugar. Está con los estudios. Y. Para mí que no hace. Hace mucho que no juegue a Salvers. Y eso que. Era de los. Era de los mejores. En el equipo. A ver. Hay que recordar que tiene ya el primero de los leones plateados en juego. Por lo tanto. Dos más. Y ya empiezan los venenos dorados. Seguir jugando a eso. Pues le puede sacar el partido. También puede jugar al Priest. Y con el Priest. Estaría. Vale. Eso está bien. Lo he hecho en ese orden. Para poder priorizar. El tema de que le sobreviva a este león. Vale. Esto aquí. ¿Eh? Ah bueno. Para matar ahora a Mimi. Supongo. Exacto. Mata a Mimi. Probabilidad. Vale. Choca ahí. Y otro león más. Y ya a partir de aquí vienen los leones dorados. Obviamente el libro para finalizar. Ahora vienen los leones dorados. Están a 20 puntos de vida. Por lo tanto no está tan fácil la cosa. Pero es que se está enfrentando a un mazo. Que no se caracteriza por sus megawulls de daño. No al menos hasta turno de 10. Deus Mechanical. Si lo vas a usar. Tíralo después de romper la máquina. No me seas tonto. Sí. No es verdad. Yo creo que si el Tengra lo haces, ¿qué más está haciendo? No creo que es genial, ¿verdad? Deep Dream. Pero eso no es... Eso es una... Que me rompe la máquina. Tendrás más daño con el Deus Mechanicus. Y sí. Yo considero que Cookie ya tiene toda la partida a su favor. Que ya vienen ahora los dorados. Este. Ok. Vale. Tiene una supervivencia bastante óptima. Tiene golpe letal. Pero todavía nada. Es un poquito XD, ¿no? Es un poquito muy XD. Lo ha hecho para potenciar el que con la máquina se muera todo esto, pero... Me ha parecido una gran pérdida de los pocos recursos que tenía. Ahora el único problema que tiene Cookie es que tiene poca mano, pero... Mira, con el Priess este, el problema es que no lo puede evolucionar. Para sacarle partido. Pero mira, primer león dorado. Y ahí tenemos al ciervo. Y es que estos leones a él le dan igual perderlos, aunque le tiren con golpe letal. Porque los puede generar eternamente. Mira, esa puede ser importante. Esa puede ser importante porque... Recordemos, Magmaru solo sufre daños de uno en uno. Entonces, no se morirían los leones para abrir los huecos. Y tampoco podrían matar al Magmaru fácilmente. Ahí está, Magmaru. Ya está. No me puede hacer nada más. Y aún faltan dos turnos para que pueda usar esa por coste 9. La carta que le acaba de dar ahora mismo... Ay, ¿cómo se llama la Loli? Aenia. Otro león. Tiene a la monja, por lo tanto se lo puede permitir. Es que es una burrada esto. No se le mueren los leones. También, en parte, es una pequeña molestia. Y obviamente va a matar a Aenia porque no puede permitir que esté ahí constantemente. Turno 8. No tiene evoluciones. Pero lo que sí que puede hacer es... Tirarlo de los fantasmas. Con ese fantasma tendría una fuente de daño. O... No, sería... Si tiene 5 daños con el Deus Mecánicos... Ese fantasma lo puede usar para pegarle a la cara y después robar con él. Es una opción. Si no, pues puede aprovechar y con eso bajarle la vida a los rivales y aprovechar mejor el Deus Mecánicos. No sé ahora mismo dónde está el conteo. Pero creo que sí que le sobra. Ahí está. Pega la cara. Y robas. Perfecto. La asesina. La cual no le puede sacar partido en nada. Pero tienes 15 sombras. Es que no va a sombras tu mazo. Está otro león. Dos leones. A ver cómo te los quitas de encima. A ver cómo te quitas de encima esos dos leones. Lo único, pues que con el hechizo de Aenea vas a llenar la mesa. Pero claro. A ver. Mejor... Es que claro. Es que cómo haces esto. Ahí está. Tiene que hacerlo de esta forma. De eso agribe este bicho. Y está protegiendo de grandes fuentes de daño. Pero lo mismo que dije antes. Son leones. Son tics pequeños de daño. Más y más leones. Venga. Más y más leones. Qué maldita locura. Es que es imposible. Es maldita. Es maldita imposible. Cookie es demasiado bueno. Y tiene una muñeca de oro que ya quisiera tener en Jamie Lannister. La nueva paliza que le ha pegado a su compañero de equipo. Qué locura. Y vamos a comer a la recompensa del día de hoy. En todos los juegos. En el Gran Blue. En el Shadowverse, obviamente. No, no. No es BM. Cookie. Con los carteletos no está haciendo BM. Que es un jugador de mucho honor. Y lo que está haciendo es. Está diciendo GG World Player. Que es. Bien jugado. Aparte de su compañero de equipo. ¿Cómo le va a hacer BM? A mí el arpa de tierra. No juego clases de arpa. Por lo tanto. Estoy intentando sacarme la espada de piedra aún. O sea. Voy a hacer el Shadowverse. Así es menos cosas que está el ordenador trabajando en ellas. Vamos contra Zero Fine. En la segunda de las semifinales. ¿Y qué es lo que le han quitado cada uno de ellos? Pues. Aquí lo tenemos. A Zero Fine le han quitado su mazo de Imperial. Y a Atmos le han quitado su mazo de Leones. Los dos son los mazos más problemáticos actualmente. Y. Teniendo en cuenta que. Zero Fine. Le podrían banear tanto el mazo de Vampiros. Como el mazo de Imperial. Pues. Ha optado por quitar el de Leones. Que es el más molesto. El de Imperial puede luchar contra él. Porque tiene sus propios Leones. Tiene su propio mazo de Imperial. Y. El munición de un autófago. Pues se lo pasan por dentro por encima. Porque le da igual todo. En este caso. Atmos. Pues va con su mazo de Dracones. Que ya sabemos que es un mazo. Basado en Zoe. Y ese tipo de cosas. Zoe. Fuerte. Yo. Votaría más. Porque Zero Fine tiene las de ganar. Actualmente. Pero. Quien sabe. También decíamos de Praetorian. Y al final Praetorian. Si queréis ver como tengo el escritorio ahora mismo. Vais a flipar. Está recortado esa. No se puede ver todo. No pienso hacer una presentación solo para eso. ¿De qué? ¿Os lo imagináis? No sé. Y ya vamos con la partida. Esta es la segunda de las semifinales. Zero Fine contra Atmos. Almo se ha puesto hasta las gafas Se está poniendo serio la cosa Y empieza con Imperial Le importa todo una caca Y... Abrir con Imperial Contra alguien que te abre con Clerical Es muy duro Es muy muy duro Uff A Strafain era lógico que debería ir con Clerical Así que no sé por qué ha hecho eso Pero bueno ¿Quién ganó? Pues ganó Cookie Davilan Cookie está en la final Turno 2 Este es el problema sagrado Es una opción muy Pero que muy viable Y así ya empezarías a capitalizar El tema de los leones Si tienes un león ya en la mano O sea Ya verás Porque Viendo que ya tiene ahí el templo Es muy jodido Supongo que jugará Ahí está Allatan Para tener más presencia en la mesa Que es Más o menos lo único Que pueden ayudarte Porque lo único que puedes hacer ahora mismo Es llenar la mesa Con esos dos leones Dos dos O directamente A ese otro Y ir a robar Y así no pierdes el otro león Tiene el librito Con lo que puede sacar un pájaro O utilice que no sirve para nada En este enfrentamiento Ir con todo Y supongo que tirar ahora mismo Ether Para potenciar el tema de que Ether es una prioridad A la hora de ser matada Y tienes muchas más cosas Para poder jugar Ostras De tres sumi Bienvenido Has llegado en la segunda De las semifinales Pues ahí me pillas Isaac No sé Ahora mismo cuáles son Pero es que aún falta Aún falta Un mes y medio Para que se vaya La expansión Que se vaya Y venga la nueva O sea No penséis tanto En la siguiente expansión Que aún falta muchísimo tiempo Ahí está Reward Evolución al reward Porque tiene Dos manas restantes Para poder jugar a la asesina Y con esto Más o menos Va a limpiar Ahí está Con su matas al león Y tienes el control Completo de la mesa Y además Dejas que hay Solo un 25% De posibilidad De que te muera El reward Con Con la adoración De la locura Que mala suerte Te dirías tú De que se te muera Justamente ese A ver A ver Eso es mala suerte Eso es muy mala suerte Tema Tiene evoluciones Pero no tiene Las cartas apropiadas Así que Ciervo Ciervo Y Vale Exilará Supongo que la asesina Y evolución Al león Para Tener el enfrentamiento Gratis Sí Se nos merece Por jugar a Imperial ¿No? Te recuerdo Que a Zero Fine Se lo quitaron Y que todos Los malditos Que están en el día 2 Han ido con Imperial Tienes que jugarla De forma defensiva De la forma ofensiva Ahora mismo No te sirve de nada Ahí está Celia de forma defensiva O de llenar de mesa Y evolución A la Celia Para que sea Porque es la más potente Con ella Puedes Enfrentarte Al león A no ser que quiera matar Al ciervo Cosa que No lo vería El todo Sí Bueno a ver Tiene su lógica Si matas al ciervo Al bajar el Algo Y evolucionarlo No podría sacar El partido De que tenga Un trade gratuito Aunque ahora mismo El Prius este Va a ser Un verdadero destrozo Evolución Crece siendo Seis Le mata Una 4-4 gratis Ha robado Al entrar Si llevo mi cartera Señor Señor agente Tiene una mesa Súper llena Lo único que tiene A favor Atmos Es que Todo este tiempo Le ha estado haciendo Poquito a poco Daño a la cara A Zero Fine Pero No tiene el fuelle Que necesita No juega el libro Lo quiere tener Para modo pollo Vale, vale Si no le fearon A Dante Todas estas Todas estas Temporadas Van a nerfear A este A este dorado Vale Tradeo gratuito Para esta Y evolución Ahí está A la Loli A Nano Lo mejor que le podría tocar Ahora mismo A Zero Fine Es el que limpia Toda la mesa Que asco me dan Que asco me dais Ay Y estos señores Pobres grabaciones Como estas Están en el día 2 Que asco me dais Colegas Eso si Atmos Ni se ha inmutado No es que difiere Mucho de lo habitual Pero Ni se ha inmutado Y ahora jugará El libro En modo pollo Tal vez O el guerrero legendario El guerrero legendario Es una muy buena opción Ahí está Boom Ala A empezar de nuevo Y ahora si que si Se te va a acabar el folle Ya no tienes evoluciones Y sin evoluciones Caquita A ver Puedo hacer Es que el problema Es el 0-1 Es el que le va a matar Cualquier cosa Que entre ahora mismo A la mesa No puede hacer nada Con lo que tiene ahora mismo En la mesa No puede hacer nada Tendría que tirar La Ivory esa Y rezar Porque mate al 0-1 Si no va a estar Capitalizando Todo el tiempo Es el 0-1 0-5 ¿Te vas a quitar Una altrice Las altrices aquí No te sirven De mucho la verdad A ver el siguiente turno A partir del siguiente turno Le puede sacar partido A las altrices Pero Se ha quitado una Ivory Para darse otra Y todo esto ¿Para qué? ¿Para que el 0-1 Se limpie toda la mesa Gratis? No tengo nada Atmos Se ha suicidado O algo así A ver El león este Puede chocar Al grado legendario Ahí está Y supongo que tiraría El libro en modo pájaro Porque el conejito A lo mejor le vendría Hasta bien Gastarlo de su coste 4 ¿No? Otro 4-4 Y a la cara Es que está limpiándole La mesa todo el tiempo Gratis Tercera altrice Vale Algo puede llegar a hacer Con esta altrice Una laga No le toca la laga Bueno Puede tirar la Ivory Primero tiene que pegar Con el almirante Pero yo creo que A lo mejor podría sacarla A esta partido No, no Es que cabe la posibilidad De que con la Ivory No mate al 0-1 Ahí al almirante Para que hacer Y con la Ivory Ahora Ya no Cabe Cabe una mínima posibilidad Ahí Si trasladas ya no hay posibilidad Te lo cargas todo Vale, vale, vale Y ahora Atmos Tiene a sartén por el mango Por fin Pero ya no Porque viene ahí El guerrero legendario Lo único que No tiene ningún hechizo Para poder darle Golpe letal Que le puede dar la vuelta Atmos Y todo porque le falta Un hechizo Ahora mismo A hacer fine Y ahora va a Tener un spam De octrices Todo el rato Que ya veréis Que aún va a ganar Atmos y todo Aún va a ganar Atmos Si señor Wow La escritura negra Porque necesita robar Desesperadamente Aquí por ejemplo Tirar otra octrice Vendría bien por el tema De tener evoluciones gratis Pero bueno El apóstol Más los tesoros Que ya tiene Les es más que suficiente Ahí está Curaciones a la octrice Para que sea inmortal Pero completamente inmortal Porque recordemos Que Zero Fine Necesita un amuleto Y un hechizo Para darle cositas Al Al guerrero legendario Y no lo puede jugar Porque tiene la escritura Ya jugada Pues esta partida La va a ganar imperial Es que no puede jugar Combatientes Se la ha prohibido A sí mismo No puede No puede No puede jugar No puede jugar O el segundo Hechizo Atmos Atmos No juegues con el internet Recuerda que tienes Muy mala conexión Que ya tuviste un torneo En el que lo pasaste Muy mal Por culpa de tu conexión En internet Y ahí hemos visto El cartelito de Cuidadín Cuidadín Que estás descargando porno Pues la primera partida Para Atmos Otra vez Con el mazo Que en teoría Tendría que perder Contra Klerical Porque de repente Le dio la vuelta Y ya no podían matar A esa autrice Al final las autrices Que de verdad Parece que no son Eficientes Al final hacen Pa Eficiencia en tu cara La mano de Atmos Me gusta mucho La mano de Atmos Sinceramente Vale Vale No es la mejor Pero teniendo en cuenta Que vas segundo Vas a poder rampear Más fácilmente Vale Perfectamente Turno 1 Este es contra El dracónico De rampeo Así que Viene bien De que vayas Todo lo rápido que puedas Y tiene a forte Y tiene también A una Gamieus Vale A fabricar ahí Como un condenado De la file El El ciervo Ahora mismo No le sirve a nada Si tuviera Si tuviera el que se quitó Al principio De coste 1 Pues podría Devolvérselo Un poco La monja Perfecto Tiene una protección En la mesa Que tiene el otro Que gasta recursos De verdad Para poder matarla Poseidón Que no sirve Para nada Ahora mismo Petra Pero la espada De serafín Es que La espada de serafín Mide muy bien Contra los guardianes Que son De poseidón Porque tienen Coste 2 En realidad Así que Podrías abrirte Para otras de ellos Pero también perder Esos dos daños Para poder enfrentarte A él Es una gran Pérdida De velocidad Así que Yo personalmente Creo que Lo que va a hacer Es tirar La escritura ennegrecida Y un cristal De lo ensagrado Aquí está El cristal De lo ensagrado Y Escritura ennegrecida Para poder matar Al 2-2 Si este turno Es un turno De De anerose De bousete No Va a tirar Por la espada De serafín La espada de serafín Ya os digo Es peor Para comenzar El turno Porque Tiene su coste de aumento Y es más difícil De jugar en torno a ella Pero por ejemplo Si evolucionan Un guardian de poseidón Lo puedes matar Por coste 2 En cambio La escritura ennegrecida Tiene que tener La vida por debajo De X Vale Es más amplia Porque Ataca también A bichos Que no es que tengan Coste 2 Que puede ser Cualquier tipo de coste Solo importa la defensa Y aquí Rampeo Pero viene un poquito tarde Pero claro Va a ir a por A por lo que va Que es la La galmi Y la Y a derose Vale Guerrero legendario Yo tiraría Por en la Amuleto Por el Ay Es fragmento De león sagrado Y así Tendría ya Otro león Jugado Y es que Cualquier otra cosa También podrías jugar Guerrero legendario Petra Más el libro Pero el libro Tendría que ser Modo pájaro También puede dejar Totalmente preparado Para Se activarse Al El Crerero legendario Si Ahora mismo Juega el fragmento Del león sagrado Juega el amuleto Y evoluciona A un león No A él no A un león Así No A la pasiva Petra Si Los protege Y tal Pero A él Lo ha hecho Para protegerle En caso de que Tenga El El pinchito O una galmi Etcé El Tic De daño De la galmi A ver Que ha ganado Completamente La presencia De la mesa Esto es clarísimo Pues Zero Fine Acaba de ganar Solo con esto Porque Ahora Al evolucionar esto El guerrero legendario Tiene doble ataque Y pega de 8 Más lo que tiene el león Ya está GG Pues le acaba de ganar Full agro A ver Cuando Enfrentarte a un mazo De rampeo Yendo Full a la cara Full Kamikaze Unga Unga Pues Si Es la mecánica Apropiada De De ganarles O sea Yendo más rápido Que ellos Tiene que destinar Los turnos A rampear En los turnos iniciales Un poquito de tranquilidad Tú si no se la permites Pues Le haces un destrozo Así Hay que confiar bastante Para que salgan esas cosas Y aquí Vemos ya La final Bueno La final La segunda semifinal El partido final Entre Atmos y Zero Fine En el cual Vale Ese date No está mal del todo Pero claro Estamos viendo aquí Zero Fine Con su mazo De vampiros Que el vampiro Va más a su rollo Aquí claro El tema es Esa vira Quedártela Puede sacar partido Pero es que no Necesitas Necesitas otro tipo de velocidad Es lo mismo que en la parte anterior Necesitas velocidad La 6 vienta Que no sirve mucho Porque tú vas segundo Si fueras primero Pues sí Y esa wave Perfecta Para el turno inicial Roba Se te meten el mazo Recordemos que solo tiene una copia Así que Es precioso Que le toque solo Que le toque precisamente a ella Y viendo eso Pues También tiene que seguir jugando El tema Es ese Que no puede quedarse sin jugar Vale Esto va a venir estupendo Porque va a poder pegar con la mate Y con el beso Curarse O directamente Tiras una de ojo maldito Y ya está Así te haces dos puntos de daño Este turno El beso ya Ya te curarás con él No correr prisa Lo bueno es que el rival Ahora mismo Pues no ha podido Conseguir cosas Cualquier cosa que juegue Ahora mismo Atmos Se va a morir Con la otra Demonia de ojo maldito Tira ahora A Sato A la Filene Porque al tirar a Filene Pues no es tan prioritario Matarla Como Como sería por ejemplo Un guardián de estos De Poseidon Pero si que es molesta No tiene 3 de culo La pregunta ahora es La matas o no Yo creo que si Para que sigas tú teniendo La batuta Además con Filene Esto lo que ha conseguido Es que al entrar en juego Tiene el hechizo de Filene El hechizo de Filene Recordar que hace un punto de daño A un combatiente A no ser que esté herido En tal caso Lo mata Como está haciendo un punto de vida Da igual Las dos cosas funcionan Al mismo tiempo Pero con la tontería Ya se ha hecho 6 puntos de daño 0 fine O 4 puntos de daño 0 fine Ese date Va a durar bien poco Oh Adiós Perfecto Me queda un mana Colgandero Pero no está nada mal Lo único que sí Que el flauros Creo que yo No lo vamos a ver En mucho tiempo Vale Esto es lógico Va a tirar a A Roy Para poder rampear Y rampear a este mismo turno Dudo yo Exacto Dudo yo que Juegue bichos Para que sean Objetivos de la muerte Ese Roy Ya ha cumplido su función Así que no pasa nada Y le faltaría un mana Para meter al flauros Una gran pena Una pena Cualquier cosa Quiera hacer Para matar a ese Roy Conlleva una evolución A no ser que Quiera jugar En zarpazo Un punto de daño Exacto Requiere la evolución Y en este turno Pues podrá Tirar de De alas En caso de que De que las llegue A precisar Forte Esto no es tan fácil Como parece Cualquier cosa Va a morir Con 3-6-6-2 Delay En que sentido Yo Más o menos Lo que estoy emitiendo Yo Y lo que veo yo Que estoy emitiendo Tendrá como 5-10 segundos De máximo Vale Una Valery Que le permite Tener una Una carta del triunfo Contra cualquier cosa Que te presente el rival Aunque ese Poseidón Seguramente sea Una cosa Muy importante Dentro de muy poco tiempo Y podría ir A por ese Flauros Ahora Por fin 1-2-3 De daño 4-4 Pero sería 4-4 Para finalizar El turno No creo yo Que le Ahí está Baila por el Flauros Está haciendo Muchísimo daño Pero Sale rentable Y ahí Gracias por el follow Xerox Guías Espero que te guste Y estamos aquí En la semifinal En el último partido De la semifinal Entre Atmos Y Zero Fine De la copa De Europa Ah Obviamente PJCR Esto Esto piensa que El delay Siempre está ahí Aunque tú Estés viendo La partida De un colega Siempre lo estás viendo Con delay Tú Cargas la partida Después de que La partida ha empezado Y la Sigues a un ritmo Normal Siempre hay delay En todo momento Hasta los propios Caster Lo estarán viendo Con delay Si o si Pero se fuerza Del delay Para que obviamente No No haya Nadie viendo Creo que son Cinco Diez minutos Vale Posidón Y ahora es cuando De verdad Tiene que Empezar a Verigar Las cosas Que tiene Aquí Nuestro amigo Verag Verag Que también Estaría Bastante bien Verag 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 Para matar Al Aposidon Y con Las alas Para poder Curarte Y Tenías Otro puntito De daño Ahí está, se quita la mayor amenaza de delante Porque recuerda que es un mazo En donde tiene un montón de presencia El tema de las forte Y la vira es un gravísimo problema Para un mazo con forte Las alas Ahí Está protegiendo al máximo a esa vira Porque sabe que es el mayor problema ahora mismo para ambos Esas fuertes que tienen no pueden acabar con esa vira De ninguna de las maneras Ninguno de los fuentes de daño que tiene pueden acabar con vira Ahora lo que sí que puede hacer es tirar de siervo Para poder robar Y así se cargaría mínimamente a la banderick Pero el daño que tiene ahora mismo Zero Fine es brutal Siguiente turno es turno del murciélago notífago Y no puede matar a esa vira Es GG para Zero Fine creo yo Además tiene también el regalo de Bania Para potenciar aún más el daño ese Sería uno de daño que le haces natural Otro daño que se carga automáticamente por coste cero En turno 8 Y ya estaría Irremos en la final a Zero Fine Me duele por Atmos pero es lo que hay colega Y creo que le acaba de hacer el BM Porque ese regalo de Bania no hace falta Si le ha dejado a menos dos Ese regalo de Bania es overkill Y quedará solo en la final Que depende de lo rápido que hayan jugado ellos O de rápidamente que se hayan metido a la partida Para ello Pero como es un enfrentamiento directo De uno que acaba de terminar ahora Como el siguiente Crean la sala Se tranquilizan Y todo lo demás Probablemente nos metan una pausa de 10 minutos Así que no os preocupéis Que aquí seguimos Y la final Pues va a ser entre Cookie Contra Zero Fine Así conocidos de todos nosotros Porque son verdaderas bestias Voy a mirar ahora mismo Donde está Zero Fine En la lista Donde estás Muéstrate También lo podéis ver ahí en el chat Con el comando Clasificación Ahí podéis ver en todo momento Donde está cada uno de ellos Y podéis ver lo bajo que estoy yo Y algunos de esos contendientes Que ya conocemos Pues Cookie ahora mismo está como primero de Europa Y ha llegado a la final Está empatado con Atmos O sea Si gana Se posiciona como el primero de Europa Y eso es muy importante De cara a ir Como representante de la misma Y en un ship Como no se ha presentado en esta ocasión Pues no No lo tendremos No lo tendremos Por Representar a Europa Por mayor cantidad de puntos Pero como ya ganó Uno de los Open Tiene asegurado eso ¿Qué pasa? Que A un ship Pues no le gusta el dinero Según parece Es que esta gente Parece que no Pero son gente que Ha tenido muchísimas victorias Cookie Va Con 35 puntos Va primero de Europa Atmos está segundo Con los mismos puntos Tenemos también a Deng Que ganó una Y está el 29 Menso O digo Está el sexto Con 29 puntos Menso Que Va séptimo Con 28 puntos Praetorian Va octava Con 26 puntos Y Zerfain Va décimo Con 24 puntos Paine Va Décimo primero Con la misma cantidad de puntos O sea Todos los que hemos visto hoy Son gente que Está siempre allá arriba O sea Que está ahí Muchísima potencia Eso sí Hay una diferencia brutal Entre los primeros Y lo que viene detrás Porque Cookie y Atmos Están ahí arriba Con 35 puntacos Voy a mostrar Como la clasificación De Europa Aquí lo podéis ver Igualmente Como ya sabéis Está en El comando Para poder verlo Vosotros mismos Como que nada Me se me ha ocurrido Que El comando No lo tiene Dos de Youtube Así que Me parece Una buena idea Que lo ponga aquí O sea Aquí Cookie Se juega Bastantes punticos Y obviamente Todo el mundo Se juega Mil dólares Que es el premio Por ganar Una de estas copas Que A mí sinceramente Es más que mi sueldo Así que Me parece Estupendísimo Ojalá Me toque a mí Que no es tocarte Aquí es O te lo curras O no comes ¿Qué es? A mí me están Aquí hablando Por el Discord Y no sé Para qué Ni quién Ni por qué Ni cuándo ¿Qué es? Ahí Ahí Samaru Es que yo Con Dracookie Ya llevo enfrentándome Casi dos años Y el cabroncete Siempre ha sido Igual de bueno Y tiene una muñeca Que de envidia Este va a ser Un comentario Un tanto peculiar Pero Con esa muñeca Su novia Tiene que estar Súper contenta Y yo ¿Dónde estoy? Tengo que estar Ahí abajo El todo Gané tres puntitos Esta semana 14 puntos Tengo El que va campeón Tiene 35 Yo tengo 14 puntos Estoy muy lejos Muy muy lejos Pero bueno A ver Hay más españoles Que hay por aquí 0 va el 32 Con 19 puntos Tiene que estar Por Hatone Aquí Con 21 puntos El 24 Yo voy al 44 He subido El 50 Que estaba Ahí en el 44 No está mal Hay que ir mejorando Poquito a poco Y Shinshin Que está ahí Aún está en la lista Shinshin Y fue expulsado Porque este era Uno deseado A Kabaro va el 20 Y Isakamaru Y Repi Va al 16 Del sello Va al 13 Es que Parece que no Parece que siempre Se repiten los mismos Pero no Aquí hay bastante variedad También hay gente Que no se ha clasificado Nunca Y está por aquí arriba Me he clasificado Digo Para enviados A ver Los torneos Es Hay una página Que se llama Battle Battle Voy a ponerla Por aquí Tengo aquí puesta Normalmente Cuando la quiera cargar Esta página Aquí Battle Es donde organizan Los torneos Los de Shadowverse Tú Vas ahí al torneo Cuando sea el de tu región Y te metes en él Leete todas las normas Para poder cumplir Así que no te puedan decir nada Está todo en inglés Así que si tienes algún problema No pasa nada Puedes hablarlo con cualquier admin O puedes preguntarlo A cualquiera De Shadowverse De Latinoamérica Y España O a mí Al que tenga más próximo O más disponible Y después Es esperar a que salten Aquí las alertas Y poder jugar Aquí en el de Europa Hubieron muy pocos Contenientes En el último Porque Los buenos buenos Ya O saben que no Bueno Los buenos buenos Los que van Solo por el mundial O saben que están demasiado lejos Como para poder conseguir Un puesto O directamente Ya lo tienen Entonces no compitieron En este mes Entonces Se reduce más Es más complicado Ganar partidas Porque te estás enfrentando Siempre a los mismos Y el bracket Se cierra mucho Es mucho menos eficiente El tema de practicar un servicio Cuanta menos gente haya Además es un servicio De ocho rondas Que es este Y aquí Tú te creas tu avatar Ese es el mío Te regalan esto O sea Tú no gastes dinero En esta página Ni se te ocurra Y el resto Pues es participar Te saltan las alertas Tú aceptas Entras ahí Tienes que meterte En el Discord De De C Games Sports En el cual Ahí tienes las normas De todas formas Y tienes un tutorial De cómo emitir Tus documentos personales Para acreditar De que el señor de edad Y todo lo demás No La final Va a venir ahora Dentro de 56 segundos Según el cronómetro De aquí Después la chachara Que nos metan Pues ya Corre de parte De ellos Que va a ser Una final Entre dos bestias Pardas Uno de ellos Es una bestia parda De las del todo Mira Acaban de sumar Los puntos ahora Como Como se ha Como ya ha perdido Atmos Le han sumado Los puntos Y va Con 300 puntos Va el primero ¿Qué pasa? Si Kuki gana Volverá a empatarle Ahí está el tema Fijaros La acaban de actualizar Ahora Atmos va primero Porque le han sumado Los puntos Ahora Kuki Con las partidas Que ha ganado Pues se la sumarán Y cada victoria En el día 2 Vale 2 puntos O sea Ya Seguramente Ya supera Y ya Ya supera Atmos Porque tenerá 39 puntos Más si gana Serán 40 y algo O sea Kuki ya está Primero de Europa Actualmente Y Zero Fine Va el Va el décimo Con 24 puntos Pero por llegar a la final Va a dar muchos puntos Y va a escalar Muy rápidamente Puestos No digo para el podio Porque el podio está muy lejos Pero Que va a recuperarse bastante Su número va a aparecer ahí Al menos No estará abajo del todo De 3Sumi Tú participa Es lo único que te digo No Que no te impida El tema de tu nivel Como consideres Que es tu nivel Y todo lo demás Tú participa Por una simple Y ya da razón Si ganas Lo más mínimo Por participar Ya directamente Solo por participar Tienes el avatar Del torneo En el cual estés Que es Un avatar distinto Cada expansión Después Por cada victoria Te dan 2 sobres De la expansión Que esté en curso O sea La más mínima victoria Ya directamente Son 2 sobres Y son 8 posibilidades 8 partidas Que es un formato De suizo Que se enfrentan Primero La primera ronda Estalatoria Después Los que ganan Solo contra los que ganan Los que pierden Solo contra los que pierden Y así Se hace Primero 50% Después Normalmente queda Un tercio Sería un tercio Gordo en el centro Y dos Lejamos a las esquinas Y así poquito a poco Se va estrictificando Pero no Solo te van a enfrentar Contra bichotrones En las primeras rondas A no ser que tú También seas un bichotrón Y no lo sepas Y aquí vemos ya Los baneos A Kuki Le han quitado Su mazo de Arcus Y a Zerophane Le han quitado Su mazo de Dracónico Ay Ay Dios Dracónico Que es lo que os estoy De Murciélago Ampírico Esto Hace que sea Un doble mirro O sea Ya sabemos Que los dos Van a abrir Con el mazo de Leones A no ser que Hay alguno Muy loco Que quiera abrir Con el mazo de Imperial Pero no lo creo Va a ser una final Un tanto peculiar Un poquito Aburrida Creo yo Por el tema este Pues mira Detresumix Yo Soy Doble A3 O sea No he llegado a Master Por falta de tiempo Básicamente Y Los torneos son Cada semana Hay un torneo Pero una región diferente Y hay una semana De descanso Al fin Al cómputo final Es un torneo De tu región Al mes Y ya estaría Lo único que Se va turnando Al primero A veces El primero del mes Es el de Europa A veces el primero del mes A veces el de América A veces el de CAO Y se va turnando Entre las tres regiones Y recuerda Tú solo puedes competir En la tuya No intentes hacer Lo que hizo uno de CAO Que compitió en Europa Y al final Crash cayó Lo cazaron Y dijeron Yeh ¿Dónde vas? Tío listo Mira Este enlace Que acaba de pasar Giro Lo voy a Copiar Y Y así Después lo pongo Como un comando Gracias Y ahora El registro Para las Para tu comprobación De tus datos Personales De tu carnet Etcétera Etcétera Hay un tutorial En el Discord De De Ziggins Sports Que posiblemente Lo tenga por aquí Ahora te digo Así puedo pasar El enlace En algún momento Vale Sí Aquí está Este es el Discord de Ziggins Sports También lo tengo que poner Como tal Y aquí tendrás Primero tendrás que presentarte Tendrás que decir La región en la que estás Para que te metan en el grupo Y dependiendo En el grupo En el que estés Tendrás acceso A unos chats De tu región Exclusivamente Donde saldrán Todos los anuncios Por ejemplo Cuando salió El anuncio De cómo es El nuevo tipo De registro Pues ponen Un tutorial En varios pasos Que tú los vas Haciendo uno a uno Y no te pierdes Que actualmente Es por correo electrónico Directo Con un administrador Tú le mandas Un correo Directamente Al administrador De unas imágenes En las cuales Haces un proceso Para que solo Las pueda leer Él Y así Ni hay problema Con filtración De datos personales Y tampoco hay problema De que nadie La lie Y vamos ahora Con la gran final Cookie contra Zero Fine Dos bestias pardas Sobre todo Cookie A mí me da Bastante miedito Porque ya sabemos Que él Es el que Corta el bacalao En Europa Y Está ahí Pegándose Todo el tiempo Con la corona En contra Atmos No me gusta Mucho Lo que acaba De pasar Ahí en la mano De Zero Fine Y ¿Recordáis Lo que dije antes? No creo que haya Alguien tan loco Para abrir Con un imperial Contra un mazo De leones Pues Ok Zero Fine Eres un believer A ver Cookie Tiene una mano Bastante curiosa Obviamente En este turno No puede hacer nada Pero Zero Fine Si que puede hacer cositas Irá supongo Para la reina blanca Porque es la más eficiente Para el turno 4 Y Pasar turno Cookie Ahora Pues seguramente Juegue uno de esos leones Se ha hecho que le toque una cosa mejor Los tres amuletos Los tiene en la mano Muy bien Tienen los amuletos asegurados Si, si De tres o mi Yo participo siempre En todos los torneos que puedo Y me llevo una media De tres o cuatro De tres o cuatro victorias Por torneo Por lo tanto Me llevo de seis a ocho sobres Un tradeológico Para intentar mantener Un poquito el control De la presencia de mesa Y así También darle supervivencia A esa A esa Monjita Eter Para buscarse A esta tía Que ahora mismo No puede sacar Muchos partidos Sinceramente Se va al turno 6 En la cual puede sacar El partido Y la toca ya El templo de lo ensagrado Con todos los fragmentos Que tiene en la mano Que puede jugar Ahora mismo Muchísimas cosas Puede jugar El templo de lo ensagrado Otro león Y el libro Todo el mismo turno Y el siguiente turno Es turno de evolución En donde puede hacer Una verdadera Escabechina de leones El cuello Ahí está Bien Templo del ensagrado Perfecto Porque se le habilita De tener Muchos más cosas En turnos posteriores Te estás como No contra imperial Joba Tienes Tienes cuatro fragmentos En la mano tío No hay mucho que pensar Otro leoncito Y Ahí está Limpian la mesa Y ese Tú limpia Limpia Si No hubiera estado mal Tampoco Que le hubieras pegado A la cara Con esos dos Pero Yo creo que lo he hecho Más que nada Por el tema El de Ivory Y todo el demás Tienes que atacar el leoncito Y el de Ivory Es bastante sólido Tienes que atacar el leoncito Y el de Ivory Ay Perdón Estoy yo Creo que no me voy a ver Juego de tronos Por cierto Voy a poner los despertadores Que En el trabajo Cuando trabajo por la noche No puedo poner los despertadores Y Si no los tengo para mañana Me voy a Me voy a volver loco Vale Es el diente Y lo veo perfecto Porque ahora se va a quedar Con 4 de ataque Y 2 de defensa Se va a proteger a sí mismo Y el cálice ese Qué pena que no lo puse En este mismo turno Para darle más supervivencia Pero Ya está bastante bien así Dos leones en la mano De la salvación me refiero Vale Vale Pues ahora juegas el de coste 0 Y uno de coste 2 Y ya empiezan a venir Los leones plateados Si es que lo tienes todo controlado Colega Que más me debería quedar esta noche Ostra Es que mañana tengo que madrugar Más todavía De lo habitual Qué ganas Vale Reward Más la Ivory Son 5 daños Y es muy Believer Lo que va a hacer ahora Pero bueno Qué suerte tienes Qué suerte tienes Solo se ha perdido un daño Pero porque tenía que perderse Qué cabroncete Qué suerte tienes Segundo león Y a generar leones Como un condenado Vale Juegas ahora el de coste 0 Y la monja Perfecto Vale, vale Tú tienes ahí un bicho tron Has hecho todo lo de la Ivory Tienes un montón de suerte Sí Pero pasa a través de esto Hay un tutorial en el Discord Isaac En el Discord de ZGames Sports Creo que son unos 8 o 10 pasos Todo paso por paso Para que no te pierdas Ah Que le estabas contestando a él Estoy con la partida ahora mismo Y no estoy del todo concentrado A ver Otra Ivory Sería un destrozo Pero es que Tienes delante Muchos bicho tron Es que Cómo se te ocurre Abrir con Imperial Contra Alguien que tiene un Mirror Y tiene Clerical No entiendo nada Sí, ahora evolucionas gratis Y todo lo que tú quieras Pero Vale, evolucionas a la Lully Para matar al León Y supongo que no pegarás Con el Reward No serás tan tonto De perder la única cosa Que tiene súper Chetada Ok Pues nada Más Leones Puedes jugar Otro León Ahora Con uno de los Leones El que está herido Pegará el Reward Y exiliar Ahí está Lo exilias Y matas a la 5-2 Con cualquier León O ni eso Puedes ir directamente a la cara Si ya tienes los Leones Con asalto Y está a 12 puntos de vida A 12 puntos de vida Estás a Lethal De Leones No sé si tiene lore La 1-1 No he profundizado en el lore De ese personaje Estaría bien que lo mirara Si pero te va a evolucionar La pones invisible Para que te evolucione Y no tienes más No tienes nada Para protegerte Es una tontería esto Lo único El Kalyz Que te va a proteger Un turnito El Kalyz es lo único Que más o menos Te salva Escriptura negrecida Es que tienes letal con eso Estás a 16 vidas Y ya estás muerto Y por esto Este mazo Va bien contra Imperial Y no tengo ni idea De por qué Zero Fine Abrió con Imperial Contra un mazo Contra alguien Que tiene que dedicar Es que no lo entiendo Ahí mira Ya tenemos al listillo Que se va Baneado ¿Dónde estás? Yo ya he visto la peli Pero me molesta Que venga gente tonta Por aquí La gente se aburre mucho Para venir a canales pequeños Y venir a molestar Muchísimos aburren Bueno Centremos en la partida Van a Mirror De Imperiales No sé Qué le pasa Por la cabeza Zero Fine Pero ¿Por qué no vas Con tu mazo De clerical? Explícamelo A ver Cookie Con lo que tienes Puedes abrir Con cualquiera De ellas Celia Incluso A ver Las otras Pueden adquirir El golpe letal Por lo que Les puede sacar Más partido Para otras cosas Pero Estás en un mirror Tú vas primero Patata Puedes hacer lo que quieras En este turno Podrías escoger cualquiera De las tres Siguiente turno Vendrá Ether Ahí está Yendo de mesa Y lo único Puedes hacer También podría haber Tidado espazos Pero no hubiera tenido Una presencia en mesa Uh Pero bueno Mejor Ether Ether te asegura Tener una cosa De cuatro Que seguramente sea La La lisa Que ya tiene ahí Ahí está Podrá jugar Una lisa Porque sí Y ya en el siguiente turno En el turno cinco Podrá jugar Otra lisa Bien jugada Pero ya estaría Gastando recursos El Zerfine A ver Ether Aún falta un turno Para evolucionar Pero ahí está Su propia lisa Lo que sí Que él no tiene Activadores de ella Espadazo Muy eficiente En este turno No Isaac Tiene que haber baneos Si no hay baneos No hay estrategia Pre-partida Y todo el mundo Acabaría yendo Con un mazo Que Dices Es que Voy a llevar Dos mazos de paja Y este Que es el que gana Y no Tienes que permitir Que los jugadores Desarrollen así El espadazo este Para poder cararse A la A la Que tiene golpe letal Y evolucionar A Ether Para dar supervivencia A los otros Incluyéndose a sí misma No está mal Así también Puede ganar El tradeo Pero es que Va por detrás Otra vez Mira Lisha Más El espadachín Veloz O Puede tirar también El espadazo Y ya está Pero creo que Lisha Por tener más control De la mesa Es más Más rentable No No puedes diferenciar La final Del resto De partidas Entonces no estarían Jugando lo mismo Porque a lo mejor Uno que ha llegado A la final Ha llegado Precisamente Porque ha baneado Ciertas cosas Y al final Se lo encuentra De cara Tú puedes En un torneo Jugarlo entero Sin enfrentarte A una clase En concreto Si quieres También diseñen Estos mazos En torno a eso Así que yo lo veo Perfectamente bien El tema De que no se baneen De que se baneen De que siempre Sea el mejor E3 Que pena Que no haya nada Contra la que chocara A Lisha ¿Verdad? Apóstol Es la negosa O una Celia Para un modo defensivo Ahí está Para tener Mucha más mesa Y mínimamente Se está recuperando Nuestro amigo Zerfain Porque si no puede pegar Porque en Ray War Si no lo perderá Sí, claro Dale más cosas ¿No? Vamos Kuki A ver Tienes una Lisha Tienes también Al Spadachin Veloz Seguramente Exacto Lish Eh Lecia Que Es Lecia En inglés Y es Lecia Pero es Lisha Ahora El Spadachin Veloz Lo estampas ahí Para abrir el hueco Y ella Lo estampas Contra la propia Celia Y así tienes Una supervivencia Mayor de la mesa El Kalis Lo podrías llegar A utilizar Pero no lo veo Apropiado Porque Salvar a una A una Lecia Pues Tampoco es que Sea tan importante Ahora mismo Y ya estarías Yéndote Hacia Siguiente turno Seguramente O tienes que No La va a curar Y todo Vale Se ve tan bien Ahora mismo En la partida Que curándola Lo ve rentable Siguiente turno Seguramente sea Ahora O caballero dracónico Y ya está O una Lecia Más Más La Reaper Para poder Activarla otra vez Y ahorrar Los totales De evoluciones Ahora Se evoluciona A Reward Se asegura Tener Un combatente De coste 2 Para poder Jugar A Lecia Y Tener toda La mesa Llena Y con el hechizo De coste 0 Mata La Loli Que es El mayor problema Que tiene ahora mismo Adelante Y volveré a meter A Reward Invisible Que también Es muy bueno Es un turno Bastante bueno Ahora mismo Lo que tiene Zerfine Si, si Ahora se iría Lisha Más El Primero Tira el hechizo Para matar Ahí a Ok Lo ha hecho Para que Tenga más Supervivencia De esta Lisha Pero Yo creo Que saldría Más rentable De otra forma Está ganando Ahora mismo Zerfine Y no debería Le faltaría Un Ivory Ahora mismo Una Ivory Le daría Toda la vida A Cookie Pero No es Ese día Uff Se le está Complicando Mucho La cosa Sería Lisha Más Sirviente El siguiente Y el siguiente turno Es turno De Latam Siguiente Exacto La puede utilizar Para luchar Contra Ella misma O puede Evolucionar Al siervo Y esperar a que le toque Una daga Si evoluciona el siervo Lo estapa Contra Rayward Y le toca Una daga Ha triunfado Pero no tienes que chocarla ahí No Botas Vale Vale Se la ha jugado Yo lo hubiera chocado Contra Rayward Porque Ah mira No Es que Me llevan Siglos de ventaja Por todo jugando Con Imperial Es que Odio esta clase Esa puede ser Muy importante Ahora mismo Esa Celia Primero tiene que Estamparse contra Celia Contra Lecia Es normal Alguien con el paletal Contra un 5 o un 4 Es super rentable Y ahora puede tirar A Rayward Y a Lecia Llenar la mesa A Celia Lecia Celia Es como Es como Elisa Lesia Elisa Todos los nombres Son parecidos En Imperial Y en Y en Forestal Hay más Yo que estoy Reventadísimo Ahora Latam Porque Es necesario Para lo que Está haciendo Pero Es un Latam Contra 1-1 Y se Contra el otro 1-1 Ya está Ha controlado Un poquito La mesa Ha matado Dos bichos Pero No creo yo Que le esté Yendo tan bien Las cosas Ahora mismo Le puede responder Zero Fine Con su propio Latam Ahí está Latam Contra Latam Evolución Del Latam Este Supongo Ahí está Y le puede pegar Muchísimo Daños a la cara Son Dos Tres Cuatro Cinco Daños a la cara Le dejaría Nueve Y encima Tiene la presión De la mesa Ahora lo que Si El Caballeros Dracónicos O O Crice Es mejor Mantener mucha Presencia En mesa Antes que Limpiar con todos Los bichitos Y que solo te quede Un bicho gordo Porque ese bicho gordo Es un pararrayos Utilice A ver que tesoros Le tocan Botas Botas Y daga Las botas Son horribles Ahora mismo Pero a la daga Si que le podría sacar Partida Vale Utilice por ahí Vale A ver El 1-1 Este irá Ahí para matar A Rayward La 2-2 Mata a Rayward Del todo Y con ese Matará A la 1-2 Exacto Y con la daga Los remata Pero si El tiene obligación De matar a este soldado Primero Antes de poder Fabricar alguno más Está en Tomaidaka Ahora mismo Estos señores Oh Duelo Dicromático Pero actriz Es más efectiva A ver Que tesoros Le toca La daga Y el collar Uh Ese collar Ese collar Es muy Muy bueno Ahora mismo Primero Tiene que suceder A este Normal Ahora La ponen Invisible Y el collar Por los Por lo que pueda ser Ahí a la cara Ha dividido Sus fuerzas Es por lo mismo Que te decía De que No puedes Llenar Todo la mesa Así Porque si Gazar toda la mesa Y quedarte con Un solo bicho Es mejor Tener muchos Bichos Por ese tipo De razones Está en un grave Problema Ahora mismo Cookie Podría tirar De caballeros Dracónicos También Pero Vale Y con las botas Gastará ahí Para el Que tiene guardia Supongo ¿Por qué Has matado A ese Así Tan gratuitamente Vale Con eso Empatan Y veremos En la final Clerical Contra Imperial Al final Le va a salir Bien En la estrategia Y todo De Ir Lo último Con los Leones O ahora Solo Tiene que Ganar Imperial Como pasó En la primera Ronda No Te digo En la primera Ronda No Como él Intentó Hacer En la primera Ronda Está siendo Un torneo Bastante Rápido Ha habido Muy pocas Pausas Fijaros Que vamos 4 horas Y 54 Minutos Solo Normalmente Esto lleva 5 horas Y media 6 Vale Zero Fine Se quita Todo De la borralla De la mano Y Cookie Tiene Una mano Bastante Buena Bastante Pero Bastante Buena Tiene Aether Y tiene El Quick Blader Lo cual Se quita El Quick Blader Otrice De las Peores Cartas Que le voy A ver Tocado Otrice Ya hemos Visto Que Contramazos Como el De Clerical Viene Bien En Fases Finales Porque Hace Muchas Evoluciones A lo De La Partida Pero Ahora Al Principio Es Un Póquilo Si Se hubiera Conservado El 1 1 Hubiera Cambiado Muchísimo Esto Está Llegan La Batuta Zero Fine Y Está Con Un Counter Más Fragmentos De León El Primero De Muchos El Sirviente Es Que Contra Este Mazo No Sirve De Mucho La Verdad Sirviente Servir Si Ya Ya Me he Dado Cuenta A lo Mejor Tirar De Latan Sería Lo Más Efectible Lo Más Efectivo Por El Tema De Divide Las Fuerzas Y Todo demás Turno 3 Tiene Para Poder Desiliar Pero Creo Que Lo Más Eficiente Sería Ir Por La Monja Y Y Ya Está Con La Monja Se Protegería Al Mimo Tiempo Que Fabrica Otro Fragmento De León En La Mano También Puede Ir Por El Golpetazo O Por El Exiliar O Ignorarlo Todo Y Con León Pero Yo Creo Que Esto Es Lo Mejor Ahí Está Quiere Dos Fragmentos De León En La Mano Siguiente Turno Se Le va A Morir Algo A Cookie Si O Si Que El Tradeo Este Le Vendría Hasta Bien Tirar Una De Tierra Ahora Mismo No Le No Tira No Tira Tira Una Eter Para Buscarte Una Lysad No Es Eficiente Ya Tienes Una A La Mano Y Por Por Que estoy tan cansado Vale que no he dormido bien desde Desde el jueves Pero bueno Al final si que juego la Ether Por tener otra Lisa Que no la puede activar en este mismo turno No lo comprendo pero bueno Doble león Y a ver que hace porque Él lo dicho no puede activar a esa Lisa Lo que se puede hacer es Reward Evolución de Reward más La asesina Primero habiendo pegado a un león de estos Daría un punto de daño a la caera Y todo demás Pero nada más Evolución también Autrice O tendría tesoros Pero tampoco les puede sacar mucho partido No tiene al apóstol para más adelante No estaríamos yendo a turno 6 en adelante Yo creo que va a hacer esto De limpieza Tira a una asesina Y ya está O me ignora Y llena la mesa Que también es una opción Esta es la opción en la que más presión de mesa tiene Y al mismo tiempo está protegido el Reward Porque tiene 3D culo Entonces no es tan fácil de matar Aquí el Priest es una muy buena opción Porque estarías matando al Reward Al mismo tiempo de que estás robando Lo único que gastas todo el turno Pero yo creo que robar Te puede venir hasta bien Porque tiene menos evoluciones No sé con qué importancia quiere Quiere conservarlas También puede ir Por la vía más sencilla Que sería Adoreciendo la locura O monja Y exiliar al Reward También es una opción bastante Actible Tendrá que protegiéndose por tierra Al mismo tiempo que está exiliándole Y estar en la franja de exilio Que eso es Es algo que tienes que currarte Vale El templo del ensagrado Eso le va a facilitar muchísimo Los turnos consiguientes a este Y ha puesto un Micho Que es un 6-6 en la mesa 6-5 ahora mismo Y ahí está Perfecto Limpiar todo a la mesa Importantísimo Así que tiene que empezar de cero El rival Mmm Un Quillblader Esto le acaba de venir de Perlas Porque tiene A una Lisa Más un Quillblader Y eso es estupendo Incluso ni siquiera Tiene que tirar Al Quillblader Contra el León Porque tiene el hechizo aún De Reward Perder a Lisa Sí Pero ¿Qué le vamos a hacer? Ahí está Ahí está Y con el hechizo de Reward Matas al León Y le pegas de uno A la cara Y acabas de recuperar Tú la presencia En la mesa Guerrero legendario A ver Puede ahora mismo hacer Guerrero legendario Amuleto Y exiliar a la Loli O puedes hacerlo así Y no tienes el En la embestida Con el Guerrero legendario Y vas solamente a esto También es una opción También es una forma de jugar Pero entonces habilitas Que la Loli Cumpla su función No, a ser que le pegas Un Un golpetazo Pobre Loli Menuda hostia se ha llevado Otro caballero dracónico Tiene las tres copias En la mano No le están tocando A las mejores cartas Ahora mismo Aguki Coste seis Tiene una asesina Pero claro Volverías invisible a eso Es una tontería No te has perdido vidas Como para tal No tienes al apóstol Que vendría de perlas Ahora mismo Yo sinceramente Tiraría ahora De caballeros dracónicos A Vayne Y me fumaría un puro Vayne es que es una verdadera locura Como te lo quita de encima Se lo puede quitar de encima Pero tienes que gastar El combo de De Guerrero Legendario Más etc Oh Percival Ha estado curioso Sobre todo porque El otro va a tirarle Ahora mismo Un Priest de estos Y se lo va a fumar Pero bueno Eso O va a ir a por el Guerrero Legendario Guerrero Legendario El combo de él Vale Como si le das golpe letal Y con eso Le das investiga Y adiós Percival Luego está el punto de evolución En el Priest Y también vacía un poquito la mano Que la tiene un poquito llena además Y ahí tiene los leones plateados Esto pinta muy crudo Para ti Compañero Vale Lecia Queen Blader Ella la usará para tradear Y después bajará la asesina Para volverla en las sombras En tal caso Solo si Zero Fine Tiene la mega suerte De tener a la 0-4 Oiga A la 0-1 De coste 4 Podría limpiarlo todo Si o si A ver que le toca a la Zero Fine Va a tener doble robo Porque se le rompe el libro ese Golpetazo Y ciervo Nah No tenía la mejor suerte Pero bueno No está todo perdido El mayor problema Que se enfrenta ahora mismo Es que No tiene nada Para atacar él Sin gastar ese punto de evolución Y el bicho más poderoso El rival Está invisible Lo bueno ahora para Cookie Es que toda esa mano Que tenía tan injugable Se la va a poder activar A partir de ahora Que es el turno 8 Donde de verdad En los guerreros dracónicos En los caballeros dracónicos Obtienen ese bonus extra De poder Al poder jugar dos de ellos Y combinarse entre ellos Vale Muerte a la Loli Monja Más fragmento de león Más fragmento de león Tal vez Y ya tendría todo hecho Ahí está León León Y ahora Los siguientes son dorados Pero está a 20 puntos de vida A un Cookie Y tiene que fabricarse aún El fragmento de león Ivory Esa Ivory es muy jugosa Pero no Yo creo que lo mejor es Pegarle ahí al Con la asesina Matar a la monja Y tirar de caballeros dracónicos Puedes ir con Percival Y al que tiene guardia Y Percival Se vuelve una bestia Pardísima También puedes ir con Octrice Que es una evolución gratuita Y tendrías los tesoros Y podrías tirarle el Ivory a ella Daga y botas Va a ir a por el Ivory ¿Verdad? Sí Ivory a Octrice Ahí está Limpia toda la mesa Va a ganar la partida Cookie va a ganar la partida A este ritmo La tiene ganadísima A ver Tiene el Golpetazo Con el Golpetazo Puede matar a esa Octrice Y Con el Priest Puede matar a la A la Alecia Y caen tres bichos en la mesa Al otro Pero A ver Con eso Matas a Cualquiera de los dos Porque el Golpetazo Va a matar a la otra Lo único que consumes Todo el turno Y eso duele Lo va a chocar Para tirar el Golpetazo A la Loli Tiene la misma supervivencia Te lo he dicho Va a sobrevivir lo mismo Exactamente Y es que está Huma 20 vidas Cookie Puede ir todo A guerreros A caballeros De lacónicos Que tiene uno con asalto Que es el que va con Vayne O encima Con la daga eso Y ala Para adelante Si lo hubiera evolucionado Hubiera estado Estaría ahora mismo A un punto de vida Ya está Ya está Ya ha ganado Ya ha ganado Tiene evolución Tiene otro caballero De lacónico Se acabó Y al final Estamos viendo Que Imperial Si que le ha ganado A clinical Pero al de Zero Vine Tiene caballero De lacónico En la mano Ya ha ganado Que solo con eso Ya ha ganado Pues otros mil dólares Más para Nuestro amigo Cookie Que además Tenía la evolución O sea Mientras no pudiera Limpiar todo Estaba asegurado De que iba a morir Eso es lo que había En mesa Pero es como Encima tenía En la mano Un montón De cosas más Está guardando La emo Para la siguiente Open de Europa Gracias por el follow Hoy Butao Espero no haberlo dicho Demasiado raro El nombre Y tenemos Y tenemos otra vez A nuestro Victorioso Y nuestro queridísimo Cookie En la cima De Europa Ya le acaban De sumar Los puntos Tenemos aquí 41 puntacos Que tiene nuestro Colega Es bastante complicado Es una bestia Y Atmos Que también Compete hoy Está ahí Con 37 puntos O sea Le pisa los talones Pero es que es demasiado Demasiado La diferencia que hay Entre el primero Y el tercero Verlo Está demasiado lejos 41 puntos Y el tercero Tiene 32 Es una verdad Locura Cookie Se está Metiendo muy fuerte En la competición Y Atmos Está ahí Pero no lo ha logrado Y obviamente Cookie Como Va variando Las fotografías Porque compite Muchísimas veces En el día 2 Aquí lo tenemos Con su Hermosa fe Y aquí tenemos Los puntos Ya sumados Lo que eso Ha mostrado Ya ahora A ver Circle No es que Por ser suizo Le gusta el dinero Sino porque Está en un torneo De formato suizo O sea Juega con las normas De casa Aquí haciendo la publicidad De Si ganáis el mundial Os lleváis un millón de dólares Sí Pero hay que ganarlo Primero hay que clasificarse Para el mundial Que es una verdadera locura Y después hay que ganarlo Excusas Sí Y aquí como veis Ya el día 18 Tenemos ya puesta El siguiente de los torneos Que será Obviamente Retransmitido por mí Aquí Y el lunes Iría en trabajo Como un zombie Como siempre Gracias a Dovers Por todo Y Hasta aquí sería el directo de hoy Espero que os haya gustado También habéis visto Al comienzo del vídeo Como me clasificaba Para La Para la Segunda ronda Por el grupo Haciéndome un 5-0 Cuando de verdad No me apetecía Quería Simplemente clasificarme Por el grupo Y ya está Pero al final Salió De que me he clasificado Para el grupo A Con un 5-0 Bastante jugoso Y nada Espero que os haya gustado El directo Saber que en mis redes sociales Que las podéis ver aquí Redes Podéis Seguirme por las redes sociales Podéis comentarme Lo que queráis Relacionado con el juego O no Si está relacionado con el juego Intentaré contestaros Lo más rápido posible Si no Pues Obviamente Depende de lo que me digáis Y Saber que Esto es de fans Para fans Aquí Yo no gano nada de dinero Ni lo busco Esto lo hago Porque me gusta Y me gusta el juego Y me gusta Comunicarme con vosotros Y traeros Esta competición Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego O hasta otra Ah Un momento Que ya se me olvidaba ¿Os acordáis una cosa Que os dije A través de las redes sociales? Que iba a sortear Unos sobres ¿Verdad? Pues Vamos a hacerlo ahora A ver Esto vamos a ponerlo Por aquí Esto Además lo vais a ver Todos aquí en directo Voy a ver Cuántos sobres tenía Que ya ni me acuerdo A ver Jal 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 ¿Dónde están? Aquí Tengo tres sobres Para repartir Así que Escribir en el chat Y daremos Como cinco minutitos Y ahí estará el sorteo A ver a quién le toca Y casi la lío Porque como está Capturando aquí Donde estaba el chat Casi lo lío Porque ha abierto el correo Donde están los códigos Jajaja Ay Ay por favor Que soy Soy un crack Jajaja A ver Ir entrando Todo está bien puesto Suscriptorio no tengo ninguno Así que Y no va a tocar repetidos O sea Si toca en la primera ronda Y vuelve a tocar Pues no Y os lo mandaré Directamente por Por mensajería De aquí De Twitch Es más Voy a repartir Dos aquí Y me guardaré uno Para O el siguiente directo O para Para Facebook Ya lo veré Porque ahora que me han quitado El baneo de Facebook Pues tengo que imaginarme Alguna forma de hacer el sorteo Porque Lo que hacía de una Especie de quest Pues era muy raro Gracias por el follow Chukodian Chukodinam Chukodinam Y yo me quejaba De que mi nombre era peculiar Pues ya sabéis Ir entrando para el sorteo Que aquí vamos a Repartir dos sobrecitos No puede tocar dos veces A la misma persona Y dos de la misma suerte Así que Adelante Esto no sé ni cómo va Esto será para que Si el chat está ahí A lo bestia Solo los que quieren participar Pues entren Entonces tendré que investigarlo Bueno Vamos a darle Dos minutitos más Y entonces Le damos aquí Al sorteo Bueno ¿Qué os ha parecido El torneo? A mí Personalmente Voy a hacer primero mi opinión Estoy hasta las narices De Imperial Pero hasta las narices En mi torneo Todos mis baneos Iban a Imperial Sin pensármelo Aunque a veces A lo mejor me hubiera venido Mejor banear otra cosa Y yo iba con Clerical Pero Es que no me apetece Enfrentarme a esa mierda Me da mucho asco Ese mazo Ese formato El baneo de los mazos Pues cuando tú entras En la A ver Se presentan los brackets Y Así te salta la partida Entras en la partida Le dais De que estáis los dos ready Tenéis cinco minutos Para darle a ready Y después te presentará Los tres mazos del rival Con las tres Fotos de las clases Y tú en un documento de Excel Que te lo han facilitado Por el Discord Podrás buscar al jugador Y sus mazos Ahí no hay límite de tiempo Normalmente intentas ser Lo más rápido posible Pero Ahí es cuando Tú ves los mazos del rival Y dices Pues prefiero quitarme este Y pinchas en la cara Del que quieres eliminar Le das a banear Y no puedes jugar Ese mazo de esa ronda Ese enfrentamiento Contra ti Todo el mundo ya Imperial Algunos no Y por eso no estamos En el día dos Bueno En cuanto el reloj Marque y 58 Le doy aquí Al primer sorteillo Y a ver cuál es Al que le toca Aquí tengo Al que me spameo Antes no sé qué Do you use Y no sé cuánto Te voy a dormir Que te voy a dormir Fuera Ala 58 Que comienza el sorteillo Y Ragnarok Te acaba de tocar Un sobrecillo Voy a copiar el nombre Y te lo envío Por aquí Ahí Lo has reclamado Porque has puesto Has comentado Perfecto Vale Ya te tengo aquí Abierto el mensaje Y Te lo voy a mandar A la voz De ya Perfecto Ya tienes ahí Tu sobre Y Ah mira Se quita automáticamente Perfecto Ah Gracias a vosotros Por verme Estos Estos sobres Al fin y al cabo Me los dan por Retransmitir Shadow Así que Yo Para mi comodidad Aunque sea pequeñita Me gusta cuidarla Y vamos ahora Con el segundo De los sorteos Eh Yo ya lo reclamé Nada más empezar Jeje Yo os recuerdo Lo que acaba de decir De Tres Sony Recordar que tenemos El El tema De que se cumplen Dos años De que incorporaron El chino Como idioma Shadowverse Así que Pasar el juego A chino Aunque sea Unos cinco minutitos Con wifi Porque son muchos 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 megas 350 megas De cada vez Que cambias el idioma Y después lo ponéis En español O lo que queráis Y os cobráis Esos tres sobres Yo lo puse En el vídeo De la tier list Así que Si seguís mis vídeos Seguramente Ya lo hubierais hecho Y Ya ha pasado un tempecito Así que vamos a darle Al segundo sorteo Que es para Isamaru Yey Que siempre te veo Conectado ahí Al Shadowverse Pero contesta Si no No lo recibes Ahí está Ahí sí que estás Atento Colega Voy a Pasarte aquí El sobrecito Y ya nos vamos A descansar Que mañana Me toca un día Durísimo Porque tengo que Esta madrugar Más de lo habitual Que ya es Ya es decir Ya tenéis ahí Vuestros sobres Espero que os toquen Muchas cartas bonitas Alguna mono animada Alguna Filene Líder Esas cosas Eso que sabéis Que todo el mundo Quiere Y Nada Lo dicho Este vídeo Se resubirá Obviamente Cortaré El principio Y el final A lo mejor Dejaré como un pequeño Extracto ahí De cuando me clasifique Recortaré las partes En las que en los descansos Pues Estaba jugando yo A los shadowvers Y Bueno Depende de como esté El invernador Si el invernador Se pone un poquito Loco Pues directamente No es poder hacerlo Vale Ya veré Ya veré Lo tendremos En el canal Ya no sé No sé si Mañana Podrá Pero El martes Casi seguro Estará ahí Y ahora voy a buscar Alguien con quien dejaros Para que tengáis Un Un streaming Más didáctico O más divertido A ver Vamos por aquí A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué hacemos? ¿Soy el único Con español Que está con shadowvers? ¿En serio? Bueno Que les zurzan Voy a ir Con algún colega mío A ver si está por aquí Cris Cris, Cris, Cris Sí Cris está haciendo El streaming Pues os dejo Con una Con una amiga mía Que está aquí En Valencia No es mi novia Su novio es Cabra voladora Algunos lo conoceréis Del LOL Host Y Era sin arroba Si no me equivoco Y nada Lo dicho Os veo en el próximo vídeo Directo O donde queráis Y en las redes sociales Hasta luego Hasta otra Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima